¡Suscríbete al canal! 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 Pero que en un principio como tal No lo necesito, de hecho, mira, vamos a montarnos En las vías del tren, en las vías De nuestro querido tren ¿Te quiere callar ya? Que pesador, tío, compadre Cada vez que me ve la cara se pone a hablar No para, tío, o sea, es un tío Que no se calla, pero ni para atrás ¿Qué tal, manijo jeje? Un saludo para todos A ver, ¿qué me dice Matías? Yo quiero van, jajaja Pero quiero seguir viendo, ¿cómo? ¿Qué? 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 No he entendido nada de eso Pero bueno, mirad, aquí por ejemplo Tenemos un tesoro de estos de la versión Expandida, ¿vale? Que no sé dónde está porque Debería estar aquí, debería estar Ah, míralo, aquí está, ¿veis? Y sin embargo, pues te dan tesoritos extra Extra y tú estás movida, así que bueno No está mal el DLC, así que Habrá más tesoros para coger, o sea, que va a ser un poquito más Divertido, pero no son Importantes, ¿ok? O sea, no son tesoros Que el juego te pida que tienes que cogerlo sí o sí Simplemente pues un plus que te puedes llevar a casa Y poco más Ayer se lució con el directo, hombre A ver, chavales Yo no es por nada, pero allí os llevasteis Un directazo de 12 horas Abismal Y veremos a ver si hoy no se me pira la cabeza Yo espero que no, por favor Que quiero seguir vivo Nada, que no se calla El hedor de la batalla Cállate ya que al final te meto un superhistorio por el culo Y te hago cagadiarrea Pero vamos Toda la noche entera, pedazo asqueroso No se calla, tío, el pesado, ¿eh? Me tiene enervado Qué asco de tío Es que está todo el día Cada vez que me ve Dice una tontería Pero siempre A ver, ¿esto qué es? En la biblioteca Mira, hay otro tesorito ahí Lo que pasa es que entrar en la biblioteca No ve que paja, ¿eh? O sea, no ve que pereza, macho Es una pereza horrible, tío Para coger este tesorito, ¿eh? Además que es de la expansión Recordemos de que los tesoros que tenga aún más Es porque tiene el mapa expandido, ¿vale? Son del DLC Otras 11 horas más Sí, claro 55 horas me había pegado hoy, chavales 55 horas más o menos A ver, tema llave Tema llave que me tiene un poco Lo que viene siendo Hasta explotarme la puta cabeza, tío Bienvenido, Alex Espero que te guste el canal Tío, disfrute los directitos y eso Ya consiguió la llave pequeña Dice MyZ Vale, vamos a hablar del tema de la llave Ahora no hay delay Tal cual estoy diciendo esto Lo estáis escuchando En cuestión de dos segundos después, ¿vale? O sea, quiero que todo en el chat diga Ya Nada más que estéis escuchando Este ya A ver cuánto tardáis Uno Dos Tres Cuatro Listo Cuatro segundos ha habido literalmente Cuatro segundos literalmente ha habido Desde que habéis comentado ya O sea que el ya Es instantáneo Instantáneamente Digamos que los directos van sin delay Jugarán mercenario Dice Matt Claro, bro Sale el día 7 Vale, ya en serio Tema llave, tío Me tiene muy, 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 muy amargado El tema de la llave, chavales El tema de la llave me tiene bastante amargado No sé qué voy a hacer El buhonero Ya, 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 ya Así me gusta, sí, todo el mundo Oye, pues sí que va con delay, eh Oye, ¿y cómo que alguien ha escrito ya súper rápido? ¿Con tanto delay estoy yendo? Oh, no Es que puse latencia Puse latencia normal No he puesto latencia extremadamente baja O sea que hay delay, tío Bueno, pues nada Aquí Tito Game Que baja la calidad del directo Para que no haya delay Y hay delay Perfecto Me alegro de verdad por mí Soy una persona súper inteligente en la vida Estoy literalmente por cortar directo Y volver a abrir otro con el delay Y he quitado Joder, tío Hay que ser subnormal con el Tito Game Para liarla así, eh Joder, chavalito No, no tiene delay Tiene dos segundos Yo creo que sí, eh, bro Sí que tiene delay Como mucho Yo creo que sí que tiene delay, eh Porque pone latencia normal Y me acabo de dar cuenta ahora, tío Vaya perga, pedazo de mierda Qué asco, tío Hay delay tres segundos, tranqui Ah, sí, hay delay de tres segundos de verdad Ah, bueno, pues si hay delay de tres segundos nada más Entonces perfecto Poquillo, pero no mucho Bueno, mejor que el 4K seguro Seguro que hay mucho menos delay O sea que ya es mucho mejor A ver Eh, chavalitos El tema llave me tiene un poco amargado ¿Vale? Me tiene muy amargado el tema de la llave, tío Según me comentó nuestro querido amigo No me acuerdo del nombre, tío Pero había uno Que nos comentaba que era en una puerta Que es aquella, ¿vale? Allí en esa puerta En teoría Hay papeles azules Y hay un baúl con una llave Pero claro Todavía no puedo acceder Así que supongo que de alguna manera Eh Pues no tengo la verdad ¿Cómo? Quiero ver Prepare to delay En este remake Oh, madre mía Un prepare to delay aquí, chaval Vale Madre mía Un prepare to delay aquí Madre mía Lo que podría llegar a ser, eh Vale, ¿qué es lo que toca? Oh Oh Amiguete Se va a liar fuerte Pero como un tapón americano, eh Se va a liar fuerte Como un taponcete americano Echando sangre por la boca Vale Vamos a lutear un poquito Vale Yo creo que esto Al no hacer ruido Creo que no me vienen los No Efectivamente No hace ruido, tío Es perfecto Matadlo Mira, mira, mira Mira los agarradores Se quedan ahí, tú El arpón Al no hacer ruido No los despierta Como para que vengan Y eso de verdad Es caneloide, eh Significa que antes Podemos meterles así Así Y acuchillamos ¿Veis? Y están ahí todos tranquilitos Mira los panas De hecho, se pueden convertir Están amigos míos, eh De hecho, creo que me puedo acercar Y pedirles una foto ¿Me puedo hacer una foto con vosotros? ¡Epa! ¡No! No rompas cosas, pedazos de mierda Estoy yo evitando De que se escuchen ruidos intensos ¡Para, para, 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 para! ¡Chupa suelo! ¿Pero te mueres o qué? No, que vienen más, hostia, putas No serán infinitos ¡No! De momento el arpón me ha dado cuenta Que no se enteran, eh Pero ni papa A ver Amigo ¿Qué se hace para allá, hombre? Tío, qué bueno es el arpón, chavales De verdad Vivo enamorado completamente de este arma ¿Qué pasa? Que se está partiendo todo Y no para hacer ruidos Vale, estos tíos ni se han inmutado, eh No sé cómo Pero no se han dado cuenta Una verga De que estoy aquí liando a la parda, tío ¡No! La flecha esa me parece que la perdí Por favor ¿Dejan de tirarse enemigos ya o qué? ¿O van a seguir tirándose? ¡Epa! ¿Qué tal, Tito Hansel? Esa voltereta no la había visto No suelo hacerla, la verdad Joder, siguen cayendo enemigos, tío Creo que siguen cayendo enemigos infinitos, eh Me da la impresión Hostia, chaval, chaval, chaval Espérate, tampoco os columpiéis Tampoco os columpiéis de la raya, eh Oh, con escudos y todo, chaval Hostia, pero madre mía Pero si no paro de matar, tío Y siguen cayendo infinitos, ¿no? ¿No paro de matar y siguen cayendo infinitos? Es cosa mía A ver No pasa nada, eh Buah, es que el arcón, tío Es lo mejor que he visto Bueno, espérate Bueno Eh, si doy alguna bala Sería espectacular, ¿sabes? ¿O qué? Buah, pues no paran de venir, eh No paran de venir Eso me raya, tío No, tío Tenía para aturdirlo, tío Me cago en la hostia, macho Bro, pero que se está cargando Esto de enemigos cada vez más, eh Otro ahí No, me parece a mí que Hasta que no mate a los A los carradores No van a parar de venir, eh Venga ya, por Dios Irse a la verga, tío Parásito, ¿no? Cómo no Joder, cuidadito, eh Nada, otro escudero por aquí Nada, otro No, no paran de venir No paran Pues nada, oficialmente No paran, chavales Pues nada Hay que matar entonces A los carradores Entonces, ¿qué? Estoy por reiniciar, eh No es normal, tío Joder, eh ¿Qué tal, tito inner? Me alegra mucho De verte por aquí, brother A ver, si me acerco Directamente a los carradores ¿Pasa algo? ¡Odio! Me cortó el cuerpo Ando a estrocitos, chaval Me cortó el cuerpo En dos trocitos Como quien parte una pipa Hostia puta, chavalín Venga, vamos a darle Vamos a darle otra vez Eh, vale Ya sabemos de que Si matamos enemigos No vale de nada Porque siguen viniendo Y siguen viniendo Venga, que sí Que muy bien Vamos a meterle cañita, eh A ver Seguro que no va No va con delay El directo, chavales Por favor Nada más que yo diga La palabra Que voy a decir ahora Escribirla en el chat ¿Vale? Estad muy atentos Bueno, voy a decir un número Venga, va Tres Dos Uno Cinco A ver si alguien Escribe cinco ya A ver cuánto de delay hay Creo que hay bastante de delay Y no va en coña, eh No veo a nadie Escribiendo cinco, eh Lol No veo a nadie Escribiendo cinco, tío No, va con delay, eh Sí Va con delay Va con delay Cien por cien Va con bastante delay Dios Todavía no lo ha escrito nadie Ahora le acaba de escribir a alguien No vea, tío De verdad Qué asco, macho Ahora lo está escribiendo todo el mundo O sea, que sí Va con bastante delay, eh Va con bastante delay Señoritos El directo ¿Vale? ¿Sin panocotas? No vea, tío Es que sabéis qué problema hay, tío Que no paran de venir enemigos, tío Que esto me está amargando, eh Nada, tú Que no puedo No puedo Chavales, ya está, ya está Ya me he enterado lo de los números Nada, tú Que no puedo Nada, otra vez En fin Bro, que no se muere este pedazo de cerdo Que me ha dejado sin vida y no se muere Hoy me voy a tiltear, me parece a mí, eh Nada, tú Mátame, mátame Mátame porque de verdad no tiene sentido No tiene sentido, tío Tito Me va bien No, sí, sí, sí El directo va bien Oh my god Es que está guapísima esa muerte No, sí, el directo va bien Pero se me ha olvidado quitar el delay, tío Se me ha olvidado quitar el delay Y hay 10 segunditos ricos de delay Por lo menos, eh 10 segundos o 15 por lo menos de delay Sí que hay Vamos, que lo noto yo Porque he preguntado lo del número Y habéis tardado en decirme en un ratazo Venga, vamos a ver Eh, joder, tío De verdad, eh Es que son muchos enemigos, tío Mira los pasillitos Qué guapo, tío El problema es que son demasiados enemigos No le hemos matado, tío ¿En serio? Vale Vale La acaba de atacar La acaba de atacar El otro por la pobre espalda también Date la vuelta Date la vuelta, cerdo Se da la vuelta al otro Y no se da la vuelta a este, tío Me cago en su estampa renacida Amigo Que ni gloria a la flaga Ni gloria a la flaga Mira, se la ha bugado el bolsillo Tú, que no se mueve el pedazo de cerdo, tío Se me va a atacar ahora, ¿no? Qué pedazo de cerdo, tío Vaya pedazo de cerdo inmundo, tío Nada Que no me deja apuntarle a la puta espalda Tú, que están parando ya conmigo, tío Pues nada, chavales Que no puedo dispararle al maldito agarrado, tío ¿Os podéis dar la vuelta a alguno, tío? Bro Nadie se va a dar la vuelta, en serio Que vienen los dos directos por mí, tío De cara Nada, muerto Ya, pues es que madre mía, tú Oye, vaya inteligencia artificial tiene esto, ¿no, tío? Resetea Mata primero al que no tiene la armadura Tito, dale un puñetazo a todo Dale un puñetazo a todo Que cabrón Reinicia Vale, ¿queréis que reinicie el directo para que no haya delay? ¿Queréis que lo haga? ¿O no? Yo la verdad es que no me importaría hacerlo, ¿eh? Yo la verdad es que no me importaría hacerlo Lo malo es que tengo que programar otro directo, tío Y es un poco pereza, pero bueno Yo, si queréis Reinicio el directo para que no haya delay Todo el mundo en el chat diciendo sí o no Y lo hago Lo que vosotros digáis Tío, qué pereza de agarradores extremos De pedazos de vergosos, asquerosos, supremoides Vamos a ver Sí, genial, ahora hay dos Es que no se mueren, tío Muerte a las plagas Sí, sí, no, no Sí, sí, no Reinicia, no Sí, reinicia Cómete un pancake Sí, no, no, no Sí, sí Vale, pues no sé Espérate, mira Por ejemplo, si esto ya ahora Tío, estaba casi Lo teníamos casi, bro Vale, me estáis diciendo que sí, chavales Venga, reinicio rápido, ¿vale? Estaros todos ahora mismo Atentos al canal porque Hostia, no No puedo hacerlo, chavales No puedo hacerlo No puedo hacerlo porque si lo hago Me quedo sin notificación, tío Acabo de caer Acabo de caer que pierdo la notificación No puedo Se descarta, cracks Se descarta, no se puede Oficialmente no se puede Porque tendría que cortar el directo como tal Y eso significa Que no notificaría YouTube, tío Y vamos a ser muchísimos menos Nada No, no se puede, chavales Oficialmente no se puede Lo siento Otro día ya Lo hago sin delay Se me ha pasado Venga, vale, la otra vez Apaga la compu y listo Te imaginas Apago la compu y me voy a dormir directamente En plan Me la pela todo Adiós A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa con los agarradocitos, tío? ¿Qué pasa con los agarradocitos? Hazlo, tío Estamos atentos Dice Johnny Sí, Johnny Pero el problema es que va a haber gente Que va a estar atenta Y gente que no va a poder Va a haber gente que luego Se va a pirar Y no va a poder YouTube no va a notificar Y es una verga, tío Oh, Dios Qué pesadilla de pavos Esto sí que es una verga, tío Tú me has criticado, eh Bueno, tío De verdad, eh Oye El hardcore se empieza a notar Cada vez más, eh Muerto Uno menos Ah, pero déjame pasar, güey Tómalo, cuernos de unicornio No le dio, tío No le dio, verga Tío, se está poniendo pesado Sabe todo el ratón de estoy, tío Eso de que son ciegos Es una mierda, eh Son mentiras Muerto Tomar por culo, tío Creo que he gastado mucho a Brocken Pero bueno ¿Este qué hace mirando a la pared? El pobre, el pobre también El pobre también mirando a la pared Ya me dirás Venga, que sí, que muy bien Toma ¿Cuándo te...? Ya está, biohazard Ya está arreglado, tío Ya está arreglado Los agarradores son lo peor, eh Son peor que los megas No, no, es una locura, eh Joder Encima he lanzado una flecha Creo que no la voy a poder recuperar, ¿no? Que, espérate Me sale que aquí hay flechas todavía Pero no las veo ¿Dónde están? ¿Dónde están mis flechitas? ¿Flechas? Ah, mira Ahí había cuatro dardos, o sea LOL ¿Puedo cargarme todas las mesas y todo? No, ¿verdad? Sabalitos Eh... Me gustaría poder reiniciar Para lo del delay, tío Pero es un poco movida, ¿vale? Porque si lo hago Me quedo sin notificación de YouTube Luego tengo que subir vídeo En fin, una movida, tío Vale A ver qué me estáis diciendo Os da igual, ¿no? No importa Siga así, no más Da igual, si de todas formas A ver, los puedo leer Pero tarde un rato ¡Hombre! Ni un quintero ¡Qué onda! Perfecto, Baichan Vamos a meterle cañita Venga, los unicornios Los picos de unicornios Sí, me alegro El pico de unicornios de forma El tema es de que os puedo leer ¿Vale? Hay muchísimo menos delay Que el 4K O sea, que eso está muy bien Habrá unos 10 segunditos De delay, más o menos Vale Oh, amigo Se escuchó algo Se escuchó algo Pero espérate Vamos lutear esto un poquito ¿No? Que esto lo hemos dejado aquí A medio, medio Ah, bueno Y encima tenemos ahí Tesoros más adelante Bueno, me iba a dejar La munición de pistola Me iba a dejar Teníamos aquí las campanas Y todo, tío De verdad Soy medio tonto Lo hemos hecho sin las campanas Siga así Suerte ¿Qué tal, Mart? ¿Cómo estáis? Oye, de verdad La vida siempre me falta vida, tío ¿Habéis dado cuenta Que siempre me falta vida? No sé cómo lo hago Vamos a recargar un poquito La Broker, ¿no? U6 balas Justo me sobra Un cargador entero Mira, mira Cómo la recarga, mira ¿Te gusta meter la palita Una a una, eh, Leon? Pedazo cerdo Ahora sí Eh, eh, vale Vámonos Madre mía, ¿no? Creo que es sangre Creo que es sangre, tío Cómo se ve Aquí nos despedimos Señor Kennedy Es que, tío El nivel de realismo Que tiene Este remake Es una locura En serio Mira que ya lo dije a Jem Un millón de veces, ¿vale? Pero a nivel de detalles Ha mejorado todo A... A que podría ser real, tío O sea No es tan ficticio Como lo era El juego original Es como que cada detallito Que han podido hacer más real Lo han hecho, tío Eso es lo increíble Qué pasada, eh Bueno, a ver Que se caiga un tío A 400 Te encontraré Mira, mira la cara Tomojadita, tío Es que increíble, de verdad A ver Eso de que un tío caiga A 400 kilómetros del techo Y... Y se agarra una cadena Y no se muera Pues la verdad es que No sabría qué decirte Sin ganas de vivir Encima vacilándole Al pobre muertecillo, a ver Encima vacilando Como no eres tú El que está ahí, ¿verdad, hijo? Venga, avancemos Qué guapo, tío Qué oscurito, eh Se ve todo, eh Las partes oscuras Me encantan, tío Es como... Fá, qué terror, tío Qué épico Muy guay Hola, tío ¿Qué me perdís? Dice Tobito Alejandro Acabamos de empezar, brother Así que poca cosa Está clavado el aterrizaje Tú te lo puedes creer, eh Leon se ríe De todos los que han muerto El pobre también, de verdad Qué manera de abusar De los pobres chiquitillos No tienen culpa Los pobres tampoco Y encima se ría Vale Vamos por aquí Buah, qué guapo está, tío Han expandido Han expandido Bastante mal los mapas Tesoro por aquí no hay, ¿no? Vale Qué pasada, tío Leon y su humor negro Desde luego, eh Mira, 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 mira ¿Esto qué es? Ah, vale Una piedra Vale, vámonos Hay que avanzar, eh Avancemos ¡Epa! ¿Cómo? Tío, no sé nunca Cómo se matan estos bichos Ah, vale Son novistadores Dentro del agua, tío ¿Qué tal, Dávila Alejandro? Me alegra de verte por aquí ¿Se ve bien el directo, chavales En partes oscuras o no? Sí, ¿no? Aunque sea una parte oscura Se ve bien el directo Y eso, tío Mira, mira, mira Mira qué pasada esto, tío No me jodas, chavalín No me jodas, chavalín Qué pasada, tío Los iluminados ya no dicen Morir es vivir o sí Pues no me he fijado exactamente Pero creo que sí, eh Creo que sí ¿No es por aquí? Ah, vale, sí Como aparezcan más visos De estos pesados, tío Me voy a rayar, eh Hay dos caminos, ¿no? Vale, hay dos caminos Y los dos caminos Te llevan directamente A la zona Así que, bueno Podemos tirar por los dos El que más me guste Básicamente Vale, me estáis diciendo Que sí, que se ve bien Perfecto Uh, cuidadito con el cuchillo Que se me va a romper, eh Cuidadito con el cuchillito Que está sufriendo, eh Es que no quiero gastar Mucha munición aquí, tío La verdad No quiero gastar Mucha munición aquí Porque estoy viendo De que voy a gastar Una cantidad de munición extrema Menos mal Que se hacen los parries Bastante ganja últimamente Si no fuese por los parries Literalmente me hubiesen reventado Vale Que locura, eh Que verdadero Épico, tío Se ven los ojos Debajo del agua Perca americana He disparado Sin querer, tío He disparado No me lo puedo creer He disparado Sin querer Era un pescadito, tío Pobrecillo El pobre también No tenía culpa de nada Pero bueno El cuchillo me lo voy a cargar Tío Apagar la linterna El titolío Ya está No la apagáis Apagala Uff Será épica La pelea con Salazar y Krause Nada Vais a flipar Vais a ultra Me vas a flipar Eh, la corona Hostia, pues yo la primera vez que me lo pasé No vi eso, tío No os digo yo, chavales Que es que Esto es como bueno No os digo yo que muchas cosas se me han pasado por alto Me lo pasé muy rápido, tío Me lo pasé rápido por lo mismo Para encontrarme sorpresitas por aquí, la verdad A ver, tío ¿Por qué no cambias el color de la mira láser? Eh... Me gusta verde, tío A ver, la puedo poner roja ¿Queréis que la ponga roja? Como en el juego original Si queréis pongo la mira láser roja como en el original A mí me da igual, eh Venga, mira láser Vamos a ponerla roja, chavalitos Vamos a ponerla roja Que es verdad que roja se ve bastante mejor, ¿no? Venga, hierba amarilla por aquí Luego nos vamos por acá ¿Te está gustando, tío? Recién entro, dice Facundo Facundo, me está pareciendo una mamarrachada de juego Que yo no entiendo cómo Capo me ha podido crear esta locura, tío Yo lo digo muy en serio, ¿vale? No, no me jodas Y yo de verdad, chaval Es que no es por decir, tío Pero es una locura lo bien hecho que está todo, tío Lo bien detallado que está todo Y lo currado O sea, son tantas cosas, tío Que te das cuenta de que Capcom por una vez Se la ha currado al punto de decir Vale, vamos a ganar muchísimas partes Muchísimos millones Pero vamos a hacerlo bien Porque esto no es una tontería Ya estamos, era un proyecto muy, pero que muy tocho Se ve bien verde La verde es mejor Ah, para tomar por culo, chavales Déjame ya de temprano ya Al final me quito la bienalada y me la pongo invisible, te imaginas Nah, hombre Nah, en verdad me gusta más la verde No os voy a engañar La verde es más llamativa A mí me gusta, tío, no sé Ya es que estoy acostumbrado con la verde No sé por qué que me acostumbré, tío No he visto el mundo La verde está mejor Es que está más guapa, eh Cuidadito que la verde está más chingona Mira, aquí tenemos un tesoro de estos, vale Pero esto es de la expansión, mira Este tesoro Cállate Este tesoro es de la expansión O sea, que en el juego original Como tal, no debería de estar Esto es del DLC Y me ha dado, pues mira, unas pinelillas Pues ya está, pues mira Por eso que me llevo ¡Uh! Bueno, bueno No me deja cogerlo, tío No me deja coger nada Epa, epa Un cartucho, escopeta y todo Vamos a ver ¿Qué tal? Tenemos... ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos la striker Vamos a hacer negocios ahora, eh Tengo que hacer negocios primero Balas de escopeta Me harían falta en realidad, eh Sí Eh... Fuf Eh... Luego munición de rifle También me haría falta, eh Luego me haría falta también Dardos Dardos metálicos Venga, sí, también Vamos a fabricar también dardos metálicos Ah, ¿puedo hacer más dardos metálicos? A ver, es que los dardos son una mamarrachada, tío Los dardos creo que es lo que más munición me da Venga, dardos también más ¿Cuántos dardos llevo? Dardos tengo que tener una locura, ¿no? Ay, 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 ay 8 más 15 dardos, chavales Ay, 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 ay Ahora sé que tenemos munición infinita, pedazo de crack Ahora sí, eh Vale, vamos a juntar las hierbas Perfecto Por cierto, ¿sabéis que puedo poner los sonidos originales del juego oficial, no? Mirad No sé si me deja hacerlo desde aquí, pero... No, no me deja hacerlo desde aquí Pero puedo poner la música oficial de máquina de escribir, eh... Antigua y todo ¿Qué queréis? ¿Que deje lo nuevo o lo antiguo? Lo nuevo, ¿no? Es que lo antiguo yo creo que no El antiguo, tío, eh... Es que para eso me voy a jugar al Resident Evil 4 original, ¿no? Pero, joder Me gustan los sonidos de estos Es que te cambia todo, tío Te cambia hasta los sonidos del ambiente Y a mí me gustan los sonidos del ambiente estos Quiero escucharlos todos bien Venga, sí, bienvenido Venga La estatua está para afuera El escarabado para afuera Esto también para afuera Tengo dos coronas, tío Tengo dos coronas Tengo dos coronas Pero qué huevardo se ocurrió aquí con Tito Games A ver, venga Incrustar gemas La corona es el único tesoro, creo, que se podía llegar a 100k No estoy muy seguro No me hagáis mucho caso, ¿vale? Y si no me equivoco Era haciendo todo que fuesen de colores diferentes Mirad, metéis una de estas Metéis una de estas Y metéis una de estas Y bonificación por tres colores Te da uno por tres Le metes otra Y te multiplica uno con seis Le metes otra Y ¡pam! Por dos, chavalín 100k Aquí tenéis 100k fáciles, ¿vale? Una corona de valores de 100k Madre mía Y ahora ya, pues, por desgracia Esta va a bajar bastante A no ser que me la guarde Para cuando consiga estas piececitas Y la... Damos en... Venga, vamos a hacer eso Vamos a hacer eso mejor Venga, que sí, que no te maten Vamos a darle Coronita de 100k, chaval ¡Hostias, eh! ¡Hostias! Tenemos 10 pinelas Eh... Con 10 pinelas que podemos comprar, tío Aumenta los recursos pequeños obtenidos ¿De dónde saco todo mi repertorio? Es que en realidad no te he preguntado ¿Sabes? En realidad No... Pero te puedes callar la boca Que me estás molestando En serio Es que no se calla Me pone de los nervios, tío A ver Me sigo viendo el directo de ayer Y ya estás otra vez en directo Dice Han 07 Me pego en directo toda la vida, tío Tienes dos Y aquí hay una que es el DLC Claro, Dios azar Dios azar A ver Pues... Nada Yo creo que de esto no voy a comprar nada Las espinelas las voy a guardar por si acaso, eh Las espineloides Las voy a guardar por si acaso Eso sí Eh... Vamos a mejorar cositas, eh Eso sí Eh... Cuchillo reparar por supuestísimo Chaleco Recordemos de que teníamos un medallón Mira, aquí teníamos Creo que era el de Eida Que me lo equipo en el primero, ¿vale? Y ahora... ¿Habéis visto lo que costaba mejorar el chaleco, no? O sea, arreglarlo Mira cuánto ha bajado Costaba 9K Y ahora vale 6K Lo mejoro Y me lo vuelvo a cambiar Hostia, qué truquito, eh Qué truquito tenemos aquí Y aquí ahorrando pasta Por donde sea Vale, ¿y ahora qué podemos mejorar? Piensa, mira La pistola tiene crítico La pistola puede ser una buena... Es que no veas, tío Es que esto ya no tiene más potencia Esto estaría bien más potencia Aunque bueno, la capacidad también Para no tener que estar recargando todo el rato Venga, va Una de capacidad Venga Y potencia de pistola Ya está Y venga, cadencia Y recarga Recarga Y capacidad Oh, shit Cómo vamos, eh La pistola esta la tenemos a full de power, eh A full power ¿Cuál es la mejor pistola? Dice New King Turbo Mira, he hecho una comparación Que la subiré seguramente hoy, ¿vale? Y para mí, en lo personal La mejor pistola es la principal Eh... Muchos diréis No, pero tío La Red 9 mete unos bombazos Que te cagas Mira, acabo de guardar Vamos a hacer un testeo, ¿vale? Bienvenido Como acabo de guardar No me importa hacer esto Para enseñaros un poquito Eh, qué es lo que pasa con la Red 9 Para que lo veáis rápido Mira Si... Si tú compras la Red 9, ¿vale? Tú no puedes Para empezar No puedes meterle el láser Y el láser Mira lo que provoca, chavales Mirad Imaginad, ¿vale? Mira Desde lejos, eh Voy a disparar exactamente Eh... Yo qué sé Aquí ¿Ves? Y la bala da justo ahí Sin embargo, el láser Tú no se lo puedes poner a la Red 9 Este es el láser Pones piezas Y solamente te deja para la pistola Y si te equipas la Red 9 Mira qué pedazo de boquete Para apuntar, tío ¿Veis el boquete? Si apunto aquí la bala O puede que dé O puede que se va para la izquierda ¿Ves? Una la he echado más para la derecha Y otra la he echado más para la izquierda Y ya pues depende de... O sea, depende de la suerte que tengas Si disparas de muy lejos Esta arma no vale para distancias, tío Se desvía muchísimo Y mira, cuando disparas seguido Se abre mucho Mira todo lo que se abre ¿Veis? El puntero se abre una barbaridad Por eso digo que yo la Red 9 En lo personal A mí no me ha hecho mucha gracia Yo prefiero un arma con láser Que yo tenga mi aim Y que mi aim sea exacto A lo que yo pueda disparar, ¿vale? Pero con la culata mejora un montón Vale, venga, vamos a hacer el testeo Venga, ahora que he cargado la partida De hecho creo que puedo comprar la culata aquí, ¿no? Venga, culata de Red 9 Vamos a vender la escopeta mismo Para hacer la prueba, ¿vale? Para que lo veáis Eh... ¿Dónde está? Escopeta, aquí está Vale, y compramos la Red 9, venga Vale Piezas, Red 9 Y ahora nos equipamos Nuestra querida amiga, la Red 9 Y como veis A pesar de que tiene la culata Sí que es verdad que mejora ¿Vale? A mí me gustó la Red 9 A ver, que es mi opinión, chavales Es verdad que mejora Y se cierra el círculo más rápido al apuntar Pero seguimos en las mismas Mirad cuando disparas, ¿vale? Y ocupa bastante más espacio Mira ¿Ves? Se sigue abriendo Y cuando disparas muchas palas seguidas Se abre a tal como se abría Mira que pedazo de círculo abierto ¿Veis? Por eso Que ojo Que es mi opinión, ¿eh? Que vosotros podéis coger el arma Que vosotros me os guste Pero a mí no me termina de agradar, tío Es verdad que tiene buena potencia Pero a mí me termina de... Es más precisa la pistola Bueno, con el láser ya me dirás Y luego la cadencia que tiene la pistola Bueno, no la tiene la Red 9 Ni de lejos, mira Y encima que es la pistola normal Mira cómo dispara, ¿eh? Y todas las balas siempre van a ir A donde tú A donde tú las mandes Que eso para mí es lo más importante Yo soy un enfermo De querer tener buen aim Y de hacer las cosas bien Y la striker Bueno, me estáis diciendo Que la striker Bueno, prefiero la antidisturbia Lo siento Mira que yo si tú tienes striker, ¿vale? En Resident Evil 4 toda mi vida Pero la striker, tío Tienes que disparar de muy cerca Para matar bien Y mejorarla al tope Sin embargo, esto Mejorado al tope Es una bomba de aniquilar Mira, voy a hacer el testeo rápido Venga, ya que estamos, chavales Oye, esto debería ser para un vídeo, ¿eh? Esto no debería ser para esto Pero bueno Mirad la diferencia Ah, es que acabo de... Ah, vale, perfecto Mira Os hago un testeo rápido Para que lo entendáis ¿Vale? En esta pared mismo Mira lo que hace esta Atención Mira lo que hace esto A la distancia de aquí, ¿eh? No me voy a mover Mirad Mirad qué circulito más preciso De balas Me voy a acercar aquí sin moverme Sin alejarme ni nada Y mirad este Y ahora, queridos cracks Diferenciar Una bala O sea, una bala de... De... De antidisturbio Súper pequeñito Y concentrado todo Y mirad una bala de striker Todo súper ampliado ¿Veis la diferencia? Y entonces ¿Qué ocurre con la striker? Que se dispersa tanto las balas Que no llega a matar bien O sea La striker es para matar A un grupo muy grande De enemigos, ¿vale? O sea, si a lo mejor Te vienen cinco enemigos de golpe Está bien porque los aturdes Y los tiras para atrás Pero no te los cargas A los cinco ni de coña, ¿eh? No te los cargas A los cinco ni de coña Por eso yo prefiero Antidisturbio Aquí en este juego, sí Venga Ahora sí Vamos a darle ya caña ¿Sabéis lo que viene, no? A ver, que no hay spoiler Que hay gente que está diciendo No digáis spoiler Pero chavales, sabemos lo que viene Ahora Está obvio, ¿no? Dónde estamos metidos Y qué es lo que va a ocurrir Sí Vale ¿Te callas o te callo? Tú decides 160K Vámonos Vámonos Que aquí la cosa está un poco tensa, ¿eh? Mucha diferencia Gracias por los consejos de nada, hombre Si ya lo digo Que... Espera, espera, espera Cuidado, cuidado Que este es interesante, ¿eh? Pedido por Isidoro Uriarte Talavera ¿Vale? Fecha de instalación 2 de noviembre del 2002 La instalación de las duchas De nitrógeno líquido Que solicitamos el mes pasado Ha sido completada Aviso El nitrógeno líquido Es una sustancia peligrosa Su exposición puede causar Ceguera Congelación E incluso la muerte Manejadlo con precaución Bueno, 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 bueno Ojo, ¿eh? Que nos están diciendo ya Que... Que no hay bombonas de... De nitrógeno ¿Veis? Es que hasta le dan más realismo Con... Con cosas modernas Mirad ¿Qué es esto, crack? A mí me parece esto mucho más real, tío Que he logrado todo Y que bien hecho está todo ¿Verdad, eh? Que epicardo, chavalín Que epicardo, chavalín Está guapísimo Estaría guapo un vídeo De comparación de armas Sí, lo tengo ya preparado, bro Se sube hoy De hecho, dame un segundo, ¿vale? Tengo que ver a ver A qué hora programo el... El vídeo ¿A qué hora? ¿Alguien se acuerda A qué hora subí yo ayer El primero? Espérate Dame un segundo Dame un segundo dicho Por favor, me dais un segundo, tío ¿Te imaginas? Ayer subí... Hostia, pues va a tener que ser tarde, ¿eh? Hace 21 22, 23, 24 3 horas, ¿vale? Voy a programar el vídeo De la comparación ¿Qué queréis? Primero que suba al canal Mira, tengo preparado Tengo preparado Comparación de escopeta O comparación de pistolas ¿Cuál preferéis? Que suba al canal primero Comparación de pistola O de escopeta Tengo los dos grabados, ¿vale? Tengo los dos grabados Mientras que me decís Vamos a leer esto Mayo 9 años desde mi despertar Cuando afleje esta válvula El líquido negro Estará en mis venas Y circulará por todo mi cuerpo Estoy seguro que será La experiencia más dolorosa de mi vida Espero lo juicio con ansiedad Es un honor sufrir El santo renacimiento Mi siguiente Despertar será como el verdadero siervo de mi amo El señor Ramón Yo, Isidoro Uriarte Talavera Hago este juramento Sobrepasaré las limitaciones del hombre Y me convertiré en el verdadero siervo de Dios Encontraré a los herejes Y seré su ejecutor Su verdugo Hay que ver, tío Que hay papeles escritos por el puto verdugo ¿Pistolas me estáis viendo todos? Pistolas, chavales Venga, programo el vídeo de la pistola Para dentro de tres horitas ¿Os parece? Dentro de tres horitas, ¿vale? El vídeo de la pistola Mira, son 10 11, 12 Una, a las una A las una Está programado, ¿ok? Guau, qué pasada, tío ¿Os habéis fijado, tío? ¿Qué clase de barbaridad extrema es esa? ¿Os habéis fijado, tío? Que el fucking verdugo Ha escrito una nota, tío O sea Es que estos detalles Estos detalles así tan detallados Tan bien, tan bien escrito Todo es Para mí, de verdad A mí me compra O sea, a mí me dicen Que yo tendría que haber pagado Un poquito más por el remake Y vale de que es un juego caro Todo lo que tú quieras Pero yo lo hubiese pagado, tío Y ojo, ¿eh? Que no es porque tenga dinero Que si no tuviese dinero Haría lo que fuese Bueno, lo que fuese A ver Dentro de todo lo legal Haría lo que fuese O trabajar o lo que sea, tío Por poder comprármelo de verdad Porque es que lo merece Es que esto lo merece, tío Es que mira Pues chavales, ya está ¿Esto qué es? ¿Eh? Es una esmeraldita, amigo ¿Qué te pensabas? Que no te iba a encontrar, ¿eh? Pensabas que ibas a estar ahí Un poquito escondidas, ¿eh? De la vida Estaban aquí los barriles Un poquito escondidos, la verdad Sí, señor Bueno ¿El verdugo tiene nombre? What the fuck? Sí, sí, sí Es que es una barbaridad, tío Es que la historia es increíble De verdad, ¿eh? El verdugo era un chico Normal y corriente Que se metió no sé qué En las venas Y se acabó transformando Poco a poco en verdugo Y lo hizo para ser El ciervo de Salazar, tío Es que es una locura Como está esto, ¿eh? El mod pesa 600 megafripará Épico, bechán A ver Vale, pues ya está programado El directito, ¿vale? Oye, el directito El vídeo de comparación de pistolas Y luego la comparación de escopetas Lo subo, si queréis, mañana Que también va a estar muy bien A ver Notas sobre el suministro Utilidad de fuera de servicio Para ahorrar energía Hemos apagado algunas máquinas Incluyendo el ascensor Puede restaurarse en el panel de control Al fondo del laboratorio Mmm, caneloite Caneloite en rama, ¿eh? Caneloite, supremamente en Ramón Ramón Salazar Nunca mejor dicho ¿Lo pilla? Cuchillo Ok Es que Hay gente, tío Hay gente, de verdad Que mira Yo no quiero meterme en polémicas con nadie Porque no soy un chico polémico Pero hay peña, tío Que no para de meterse en redes Diciendo que Resident Evil 4.000 Es una puta mierda Que no ha mantenido la esencia Que a mí me digas Que esto no ha mantenido la esencia Me toca de verdad Muy profundo Mira, mira, mira Pero es que suena como si estuviese detrás tuya Y no hay nadie Es que, tío Es que Dios, de verdad Y me lo he pasado, ¿eh? Y me lo he pasado, tío Es que Es que Joder, tío Esta fue una de las partes que lloré, ¿eh? Espero no llorar Porque es que, tío Qué barbaridad De verdad, ¿eh? ¿Cómo puede estar tan bien hecho, tío? Es que Es que Es demasiado, ¿eh? Es que quiero ir lento No quiero avanzar Quiero ir lentamente No quiero seguir jugando, tío De lo tanto que lo disfruto El escenario da miedo Es que, tío No tiene nada que ver Con el Resident Evil 4 original Mantiene su esencia Y el terror Lo incrementa por 50 La jugabilidad adaptada Y no lo ves, ¿eh? Y lo escuchas Y te rayas ¿Qué parte ¿Qué parte es la del verdugo? Tío, esto está épico De verdad, ¿eh? Esto es increíble, ¿eh? Se ve borroso, chavales Se ve borroso Imposible Imposible que se vea borroso, ¿eh? Decidme por el hecho Así se ve borroso Creo que no, ¿eh? Se debería de ver bien Eh ¿Y este bote? ¿Te imaginas que es esto Lo que se inyectó? Eh, pues es esto No me jodas Es esto lo que se inyectó No puede ser Tío, a tanto A tanto detalle han llegado ¿En serio? A tanto detalle han llegado Chavales, ¿alguien recuerda Que era ácido? Era ácido, ¿no? Lo que dijo que se inyectó En las venas ¿Puede ser? ¿Puede ser que dijo Que era ácido? Yo lo veo perfect Se ve bien Se ve muy bien ¿No decían la nota Que se había inyectado ácido? ¿Es esto lo que se ha inyectado, no? Tío Chavales, yo creo que el directo Se ve en buena calidad, eh? Voy a revisarlo, tío Me estáis rayando Hay gente diciendo Que sí que se ven En calidad baja, tío Mis directos no se ven jamás En calidad baja Que no estén 4K No quiere decir que no se vea bien, eh? Voy a revisar, ok ¿Qué va? Se ve espléndido Se ve espléndido O sea, pero porque Chavales, si se ve mal Lo siento Pero creo que es problema De vuestro internet, eh De todas formas Me acabo de poner el directo En el móvil para verlo O sea, esto ya es otro nivel Tengo ahora mismo el móvil ahí Viendo mi propio directo, tío Un espectador más A ver, normal que se ve un poquito más oscuro ¡Epa! Es normal que se ve un poquito más oscuro Porque estamos en una zona muy oscura Pero se ve bien Sí, sí, se ve genial Hostia, qué nivel de detalles, tío Qué salvajada Bueno, os suena esta habitación Os suena estas palitas de escopeta Que estaban encima del panel Que, que, que Es que está todo ¿Alguien me puede decir Que es lo que había Aquí tirando recto Y para allá para el fondo? Porque yo quiero recordar Que había una hierba verde, eh Quiero recordar Que si tirabas para acá A la derecha, al fondo Había una hierba verde Aquí están las palas de escopeta Efectivamente Y... Anda, pero si tenemos La misma hierba verde, tío Nah, es que Que, que, que Qué barbaridad Qué barbaridad Cómo se la han currado Aquí estos seres humanos Bueno, seres inhumanos Diría yo Los de Capcom Oye, yo no sé cómo Me voy a enfrentar al verdugo, eh Me acaba de vibrar el El escritorio No sé por qué Eso No sé cómo me voy a A cuchillo, sí, claro Es que pensáis Que estamos recibiendo el 4 A cuchillo un verdugo No sé ni siquiera si se puede, eh Ni siquiera sé si se puede matar Un verdugo a cuchillo No sé nada De hecho, no sé cómo Me lo voy a cargar, eh Hostia, pues no sé Cómo me lo voy a cargar, eh A ver, tenemos la broque Le voy a meter broquenazos Y ya está Todo lo que pueda A ver Rafa Brandes dice Tito, ¿en tu opinión Se merece goti este juego? Para mí sí Para mí este juego Se merece goti, chavales Y oficialmente Y oficialmente Tío, 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 tío Tío, tío Qué bien Ya lo he visto, eh Yo ya lo vi O sea, que ya lo he dicho Que no me quiero hacer el sorprendido Pero Es que yo tenía unas ganas De que vosotros Vieseis esto conmigo, tío Yo tenía unas ganas De que vieseis esto conmigo, tío Porque vale de que yo ya lo he visto Pero repito No es lo mismo, tío Que verlo con vosotros Mira esto Pedazo de cerdo cuántico marinero Bailando por un barco Con piratas Qué bien hecho está, tío Qué bien hecho está, tío Qué bien hecho Uy, 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 uy Tampoco sé Qué tipo de ataques hace Ni qué mecánica tiene, eh Uy, hace el mismo ataque Hace el mismo ataque, tío Uy, vale, wey Qué cosa más épica Se podrá matar a cuchillo, tío Espera, lo estoy testeando, eh De momento lo estoy testeando un poquillo Vale Epa, me dio Uy, 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 uy Le puedo bloquear Le puedo bloquear con el cuchillo, no No, no se puede Dejamos que me mate Para ver qué tipo de muerte me hace ¿Desapareció el wey? ¿Desapareció el wey? Me voy a dejar matar, ¿vale? Sí se puede incepolar Vale Me voy a dejar matar Para ver qué tipo de muerte me hace Que me haría ilusión La verdad Ir al ascensor, tío Ya está bajando ¿Qué vas a hacer? Mátame, bro O sea, quiero que me revientes Por favor Pues vaya mierda de muerte me ha hecho La verdad Esa muerte no me la esperaba Esa muerte ha sido muy normal, eh Estoy viendo aquí el directo Y nada, se ve perfecto, chavales Muy bien, muy, pero que muy bien Y fluido y todo Vale, pues venga Vamos a matarlo, ahora sí, eh Ahora sí vamos a ello A mano A enfrentarnos a manitas del verdugo ¿Por qué? Porque el verdugo me la come Venga, tírale, tírale Qué guapo, tío Yo es que, chavales Soy como un niño jugando este juego Me lo voy a pasar 75 veces, eh Eh, compórtate, chiquitito La mascotita de Ramón Ay, qué perrito más lindo Ay, qué gatito más lindo, eh Ay, qué cosita más linda, eh Tírale para acá ¿No sabes correr mal o qué? Uy, 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 uy Hostia, alarga bastante el rabo, eh Cuidado Uy, 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 uy Uy, 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 uy El Ramoncito El Ramoncito está orgulloso de ti, eh Segurísimo que el Ramoncito Está muy orgulloso de ti Uy, casi me la mete, eh Pero te puedes ir ya Vale, os recomiendo Que al principio Simplemente dar vueltas, ¿ok? Espérate, acabo de ver Un destellín y otro Que no aquí puede ser Vale Míralo el pobre, tío Míralo Qué guapo, tío Me quiere hacer la... Ah, está jugando al escondite Pues conmigo no, eh Conmigo ni uno, eh Tontería en las mínimas, eh Una sola tontería Y tomando para el lobby La Killer7 está bien chida Bueno La Killer7 es la mejor Broken que hay De hecho he hecho una comparación de Brokings, ¿vale? Y bueno, Broken de Magnum Que solo hay dos Y la Killer es una barbaridad La Killer de verdad lo digo que... Joder Joder Ah, que sigue muy bien Mete, mete Mete, dale caña Métale, güey Métale, güey Méteme más Quiero más ¡Oye, oye, oye! Que no me lo esperaba aquí Tírale, güey ¡Ataquele, pinche! Venga para qué, pinche pelotudo ¡Pinche puto! ¡Tírala, güey! ¡Ah, que se la ha cargado! ¡Eh, que pretendías! ¿Qué pretendías? ¿Cerdo cuántico? Hostia, pues Cuidadito, eh Tito, ¿a qué hora te levantaste? Pues la verdad es que no he dormido casi nada Tío, no os voy a engañar De que He dormido bastante normalito ¡Epa! Los de nitrógeno líquido Están más para adelante, ¿no? Aquí ya no creo que esté Pues creo que se han cargado las dos únicas máquinas No sé si hay más Tengo que buscar más máquinas de nitrógeno Se ha cargado una de ellas, eh Vale, tranquilo, 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 eh ¿Aquí no hay máquinas de nitrógeno? Es que no me conozco la ubicación De las máquinas de nitrógeno, eh La verdad ¿Cómo? Un poco pegote ahí, eh Tío, 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 tío Me mato Uy, que me iba a matar yo solo, tú No tenemos broken ya, eh Pues ya le voy a meter a snipazo, me parece, eh Vale, eh Vale, vale, vale Tranquilos, eh Joder, ¿cómo se ha metido la tubería, eh? Vale, pues ahora sí que sí Ahora sí que sí No sé si me quedan máquinas ya de No me queda ya, no Nitrógeno, tío Vámonos, ya que estamos aquí cogemos esto, ¿no? No me quedan nitrógenos, tú Voy a meterle a Creo que lo voy a matar a dardos, eh ¡Oh! ¡Hillo! ¿Lo mataremos a dardos, creéis? ¿Creéis que lo conseguiremos matar a dardos? Cuidado, eh ¡Eh! Me está dando bien, eh Me está dando pero muy bien, eh ¡Oh! Cuidado, 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 cuidado Hostia, este pavo se me está poniendo ya serio, eh No, tío Sí que es verdad que es difícil, eh Sí que es verdad que está costando, eh ¡Lo siento! ¡Oh, my God! ¡Ah, las municiones! No, los dardos sí que lo hacen chupa, tú Es que se ha llevado todos los dardos Este hombre se ha chupado todos los dardos, tío ¿Podemos fabricar más dardos? Es una esponja de dardos, tío Me tiene que dar 8000 dardos cuando... ¡Uy, qué buena, eh! Vale, vale Te ha vacilado No, no, me está vacilado todo el rato, eh Bro, bro, ¿cómo esquivaba eso? Vale, tenemos el ascensor Pero no me voy a ir, eh Por supuestísimo de aquí yo no me voy Nada, me va a matar, eh, seguramente Me va a matar, me parece a mí, eh Aquí me va a matar Más duro que el original A ver, mira que en el original ya... Joder, estoy sin vida, tío En el original ya era jodido, eh Nada, estoy muerto, eh No tengo ya más vida, eh Mierda, mi protección Ah, y encima se me ha ido la... Muerto Aquí ya estoy muerto ya Si lo mato con esta vida No me lo podría creer Si lo mato con esta vida No me lo podría creer Nada Decapitamiento y todo Hostia, tú Hostias Eh, pues yo creo que le hemos metido buena, ¿no? Recordemos de que le hemos inyectado Seis balas de broquenazo a la boca Oh, oh, oh Hostia, el verduguete, chaval No, siete, ocho balas Le hemos metido ocho balas de broque, eh Vale, vamos a organizarnos mejor Vamos a organizarnos mejor Ahora sí Eh, vamos a aprovechar cada congelado Como si fuese nuestra vida, eh Hay que aprovechar cada congelado Como si fuese nuestra propia vida Tírale, pincho pelotudo Oh, la mascotita de Ramón Tírale Vamos con la broquen primero Vale Es que se cargan las máquinas, tío Toma una Toma dos Tres Cuatro Cinco Y seis Le hemos metido seis baladas Tú, eh, congelado, eh ¿Dónde está? ¿Se fue ya? Entonces que eso le hemos quitado bastante vida ahora, eh Ahora sí Las máquinas de nitrógeno creo que se pueden usar todas las veces que quieran No porque se las carga Las rompe Chicos, no te sabras de la decapitación ni el reme Nada, nada Yo a mí siempre me decapitan en todos los juegos No sé cómo lo hago En un juego donde no exista la decapitación Me toca Siempre, a mí me toca Mira, la máquina ya se la deja rota, chavales ¿Veis? La rompe con las pezuñas Con las pezuñas de caca Joder Joder, chavalín Venga, sí, ascensor Me la pela mega ultra Mega super pela Está guapísimo el remake, eh Pocho, vale Tengo una idea bastante buena, vale A ver qué os parece Después de este directo de hardcore Vale, ya sabéis de qué me estoy pasando el juego en hardcore He pensado Hacer una serie en capítulos Hacer una serie subida de vídeos En formato de vídeos En capítulos Eh, jugando Jugando en profesional ¿Qué os parecería? ¿Vale? En pro Yo creo que puede estar bastante bien, ¿no? En pro Y luego Hacer otro directo Pasándome el juego otra vez Pero solo pistola Solo pistola ¿Qué os parecería? También está bien, ¿no? ¿Os gustaría? Es que ya no sé con qué meterle, tío Es cometa mismo, ¿no? Pero a lo mejor una granada La hace matar, ¿no? Vale ¿Es buena esa la idea? Pues ya está Pues lo hacemos, chavales Oh my god Está... Está un fallo este hombre, ¿eh? Hay que admitir Que el pavo este Entiende de la vida cuántica ¿Dónde estaba el otro nitrógeno? Uh, cuidado Tranquilos, ¿eh? El otro nitrógeno ¿Dónde estaba, tío? No lo recuerdo Eran tres, ¿no? Vale, me estáis diciendo Todos en el chat Que sí, vale Era por allí Bordeando todo esto Me estáis diciendo Que os ha gustado la idea ¿Seguro, no? Ah, no me ha abierto esto, creo Ah, sí, sí que está abierto Ah, pues sí que había entonces otro nitrógeno Este Guau, pero entonces ¿Cómo lo hago, tío? ¿Con qué podemos darle? Venga, le voy a dar nada más que con esto Ves, se los carga a todos, tío Un regalo o dos regalos Joder, chavalín Joder, chavalín El juego hardcore ya es una locura Y me genero en profesional Pues ya está, chaval Voy a hacer una serie En mi canal de YouTube, ¿vale? Pasándomelo en pro Pero En formato de capítulos Como si fuese una serie De los capítulos de mods Que yo hago siempre Por lo mismo Capítulos de 30 minutos Y cosas así, ¿vale? No vea, tú Déjame salir Déjame salir Y luego aparte Para seguir haciendo directos Que me está gustando O sea, me he viciado Que te caga ahora Hacer directos más que nunca Voy a hacer directos Pero De De un reto De pasarme el juego Solo pistola Eso sí, la dificultad Será un poquito más Más suave, ¿vale? Para equilibrar un poco Guau, pues ya no sé qué hacer, ¿eh? Ahora está jodida la peña, ¿eh? Está jodida la cosa esta Uh, mira, me hizo Me la recubó Tío Es que no No hay más máquinas de estas Me sentí de suena Que había una más, ¿no? ¿O no? Aquí dentro no había, ¿no? ¿Cómo me hace la encerrona? Ah, por aquí Por aquí también había Hostia, la que me ha dado, ¿eh? Mira, esta es la última Ya que nos queda, ¿eh? Espérate, me voy a curar Que no tengo yo ganas de morir Hostia, pero esta es la última cura Que tengo, ¿no? Tío, no puede ser Es la última cura Que tengo, tío Uff Eh, pues no me voy a curar Me la juego ¿Vale? ¿Con qué le meto, tío? Eh, full escopeta, creo, ¿eh? Por favor Es que si no Si no se muere ya con esta Tú, no sé qué voy a hacer ya No voy a ir a tú Qué barbaridad, chavales ¡Uy! Hostia, qué tío más duro Imagina Chavales, esto en pro Tiene que ser una ida de olla, ¿eh? Esto en pro Tiene que ser Una ida de olla Os lo digo muy en serio Ay, Dios mío, tío Qué barbaridad Qué locura Sí, señor Lo hemos logrado, ¿eh? GG Y sin usar dardos, ¿eh? Ahora lutear todo Que esto tiene de luteo, chaval Esto tiene de luteo No nos hacéis una idea, ¿eh? Vamos a lutear Todo, 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 todo Venga Ay, que me encanta lutear Claro, es que me ha faltado munición Porque tampoco he luteado, tío Puede ser por eso también Porque soy tonto GG Verduquete a la perra Verduquete a la pergota Vale, aquí tenemos un tesorito Uff Qué épico, tío Vale Pues lo dicho, chavales Eh, lo dejamos así, ¿ok? Me lo paso en hardcore En directo No sé si terminaré hoy el directo Pasándomelo, ¿no? Pero me lo termino en hardcore El próximo directo Ya es haciendo reto De solo pistola Y aparte traeré la serie En formato de capítulos Pasándomelo en pro Que yo creo que va a estar Bastante entretenido Y divertido Así que lo dejamos así Oye, bro 4K el juego Sí Bro, vi el vídeo de la edición coleccionista Me gustó mucho Dice New Quintero La verdad es que está que te caga O sea Es que de hecho no se ve Pero ya está ahí colocado Eh, tenemos al Leon De la edición coleccionista Ya ahí colocado, tío Qué barbaridad De verdad O sea, es súper bonito Sí que es verdad Que es lo que he dicho en el vídeo Me parece un poco excesivo El precio, tío Para lo que es Pero bueno La figura está muy guapa La figura sí que lo vale La verdad La figura a lo mejor Yo diría que vale Sus 150 Luego pues el juego A lo mejor son 70 Más los DLC y todo Sí, más o menos Más o menos ¿Hemos looteado todo ya? ¿Esto qué es? Me he dejado un spray, tío Y balas de pistola No, 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 no Aquí no se deja nada Aquí no se deja nada Eh ¿Qué está pasando en el chacho, vale? No te dan un trofeo Para eliminar al verdugo Qué raro Sí, vi a azar Pero yo ya lo tengo Está muy bien la figura Chavales, por favor El tema de spoilers Callároslo, ¿vale? En plan A ver, que ya da igual Porque ya hay gente Que se ha pasado el juego Al completo Y toda la vaina Pero Hay peña que a lo mejor Quiere ver lo de mí O que quieren pasar Solo yo mismo O lo que sea, tío Y eso Porque intentan hacer spoiler Porfa Sabemos que viene la isla Aunque bueno De todas maneras Que bueno Hay gente que dice Pero bro ¿Cómo van a hacer spoiler Un juego de 2005 Que ya se sabe todo? Pues chavales Yo lo considero spoiler Porque está todo modificado Ya habéis visto Eh Joder La historia ha cambiado En parte un poco Tiene sus cosas añadidas Y tío Que te digan eso Pues no mola Porque para algo Hemos estado 20 años Esperando para que salga un remake ¿Sabéis? Vámonos Está todo, ¿no? Reviso así a simple vista Ay, 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 ay Espera, espera, espera Ay, ay, ay Que me iba a ir Me iba a ir Y le iba a cagar Que te caga, eh Me iba a ir sin mi tesoro Tío Espera No, ya no puedo No puede ser verdad, tío No puede ser verdad, chavales No puede ser verdad No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se me ha pasado Un puto tesoro Y no puedo volver Porque la puerta está rota, tío No me lo puedo creer Esto es cierto, tío Esto es cierto, tío No Pues nada Pues nada Nos quedamos sin el tesoro No, tío Mira que quería coger todos, macho No, tío Pues nada Eso ya no se puede recuperar, ¿verdad? Yo creo que ya aquí no puedo volver Si no me equivoco Yo creo que aquí ya no se puede volver No hay manera de bajar por aquí No Pues nada Tito, ¿qué jugarás después de pasarte el remake? Pues mira Tengo pensado, ¿vale? Bueno, espera Silencio Miserable, corderito Tu sufrimiento cesará Tal y como ha cesado el de nuestra godaria Quien acaba de unirse a nosotros en comunión Y ahora es de nuestra carne De nuestra sangre Mi fiel discípulo le mostrará el camino Bella Otorga a estos niños perdidos la salvación Como desees Bueno 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 ¿Qué pasa, tío? El actor de doblaje de Sadler es muy famoso Sí De hecho, el actor de doblaje de Sadler Si os fijáis Creo que hace de En los Simpsons Del Del El El director, ¿puede ser? Skinner no, el otro El que es jefe del Skinner Te haré un descuento Te haré un descuento Bueno, capitulito terminado Queridos Crux Capitulito terminado Queridos Crux 6 muertos 84 de precisión Madre mía Si estamos muriendo veces La verdad es que estoy muriendo Una cantidad de veces Que da bastante miedo Tito, ¿intentaste el modo profesional? Sí, Rafa Lo he probado así por encimilla Pero vamos Nada y menos O sea, al principio solo Vale, pues vámonos He probado al principio Y luego pues lo Lleva razón El Raybo Del payaso Ethan Toda la razón Desaparecerán Muy pronto ¿Listo para irnos? No te preocupes Ashley es la prioridad En ese caso El objetivo está claro Ven ya, Sancho Panza Rescatemos a la princesa Dulcinea Te vas a hacer daño Era mi lanza Vale, hay prisa Loquillo Y ahora Y ahora es cuando entendemos Ahora es cuando entendemos Los documentos que leímos Uh, ficha de oro Me la llevo Me la voy a llevar Sabia decisión Cállate ya la boca O te meto un bombazo en la boca Espera, tenemos bastante fichas Vamos a ir a Bueno Bueno El tito El tito Luis Se quiere venir conmigo ¿Jugarás la de ida? Sí, chavales Los mercenarios Se han adelantado Los mercenarios Salen ya mismo En dos semanas Salen los mercenarios Oro 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 Y me da Luis Aumenta el valor de venta De las armas Un 20% Y me ha dado a Luis Que está aquí Me ha dado el tito Luis No me lo creo Oro 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 No Don José Aumenta El extra de munición Y pistola creada El pobre también Pues ya está Oh, espérate Vamos a hacer alguna misión Silla, ¿no? Vamos a hacer alguna misión Silla Ya que estamos aquí Mira, tenemos tres más Vamos a darle esta Uno Vale Qué guapo, tío Está eso No No Qué mierda estoy haciendo Tito Games Buah, es que la red nueve, tío Va a disparar a una verga, eh La musiquita, tío Qué épica Aún así mucho S Bueno, pero lo voy a volver a intentar Que me ha salido como el culo, tío Me ha salido como el culo La música es la polla, ¿vale? O sea, perdonad por la expresión Pero la música es la repolla Creo que no he visto algo mejor en mi vida, tío Que la música de esto Es muy brutal, eh Es muy, pero que muy brutal No, 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 no Uh, perfecta, ¿no? Tú vayas, perfecta Está absolutamente todo completado, ¿eh? Qué temazo, tío Qué temazo, o sea, es que me voy a subir el volumen Que me exploten los oídos, ánimo Necesito que me exploten los oídos con el siguiente Lo necesito Te pongo aquí, estoy ya muerto No, me lo cargué, no Hay que salir, iniciar, hay que reiniciar Chavales, vosotros leéis las cositas La música es la polla Condición extra Ah, vale, es que la condición extra no está desbloqueada Aquí hay que gastar máximo 10 balas Si gastas más de 10 balas Pierdes No, tío No, he gastado 10 balas, tío Cuando gastas 10 balas no te deja Mira, destruye todos los piratas con menos de 10 disparos, tío Si gastas 10 balas no te dan la musiquita del lerelele Yo quiero lerelele, primo Lerelele, porfa No puedo vivir sin lerelele Gracias, gracias, cállate ya Habla demasiado, tío Es que se me hace pesado cuando hablan tanto, tío No entiendo, porque ahí ya tiene que gastar 2, tío No, otra vez, tío Nada, otra vez tengo que reiniciar, chavales Aquí las cosas se hacen bien o no se hacen Me la pela Uff Cállate, cállate ya, cállate 2 1 No, tío ¿Qué me está pasando? Vale, me quedan 6 balas todavía No, menos Me quedan 4 Vale, venga, podemos, eh Bro, 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 bro Se abre mucho el puntero, tío Ahora de disparar, macho Bueno, me han dado ese Pero se abre demasiado el puntero, tío Venga, vamos a darle otra ¿Qué me estáis diciendo? Full volumen ¿Qué me estáis diciendo? ¿Que se escucha demasiado fuerte o qué? ¿O queréis que lo suba más? Vamos a tope Vamos a tope, eh Volumen lo he puesto a tope, eh Os va a reventar los oídos, pero me la pela Joder, es que esto es más difícil, eh Se nota que es el final Me la pela que mueran, chavales Yo giro el LLL Me la pela que se mueran Me la pela que se mueran Le, 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 le Qué viciada, tío, esta mierda, eh Eh, también os digo También os digo Me gusta muchísimo más, tío El campo de tiro aquí que en el juego original, eh El campo de tiro aquí es una barbaridad Y esto lo hace súper divertido Bola de oro 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 Es bola, es Aumenta el valor de venta de los objetos curativos en un 100% Bola de oro Bola oro Oro, 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 oro Oro No Esto no lo quería yo Hierbas verdes No, es que las hierbas verdes me la pela Oro Oro Dame un poquito de oro, tío Un poquito Qué asco, de verdad, eh Qué asco, de verdad, eh Pues nada Me queda esta tirada y otra más Oro, por favor ¡Oh, no! Reduce el precio de los lanzacohetes Bueno ¿Y última oro? No, la última oro sería demasiado ya ¿Verdad? Es demasiado, ¿no? ¿Es demasiado? No, era demasiado Ya me estaba columpiando Aguenta la salud restaurada por las víboras un 40% Qué guapo, tío Qué pasadote, eh Bueno Pues listo Vámonos de aquí Hemos conseguido cositas, ¿no? Hemos conseguido cositas Algo más Eso que me llevo Me encantan las bolas de oro, tío Es que son perfectas Y este No se calla, tío Bienvenido Tengo una buena selección En oferta Sí, ¿verdad? Pero ¿por qué me dice que tiene una buena selección en oferta Y luego no tiene nada en oferta, tío? ¿Por qué me engañas y me estafas de esa manera, tío? Qué asco A ver Nada, no quiero nada Como quieras No quiero absolutamente nada Lo único que sé Todavía hay una máquina de escribir ¿Cómo? No hay máquina de escribir aquí Bro ¿Y la máquina de escribir? Siempre al lado del buro Hay una máquina de escribir, ¿no? O sí, tío Ah, no, está ahí ¿Vale? Diario de capataz Fecha 11 de octubre Hoy ha sido el peor día de mi vida Es el cumpleaños de mi hija de 5 años Pero aquí estoy En un barco Destartalado En dirección a un vertedero perdido De las manos de Dios Si no fuera por la paga Nadie aceptaría trabajar en medio de la nada Fecha 19 de octubre Los del castillo no dejan de repetirnos Que tengamos cuidado durante la excavación Pero algunos de los nuestros De nuestros De los nuestros Ya se han colapsado Tras respirar algo de polvo Aquí está pasando algo muy raro Y no Y no nos lo están contando Demasiados secretos Yo también he empezado a toser Debería dormir 26 de octubre Algo no va bien Hoy he vomitado sangre Tres veces más Y estoy tan débil Que apenas puedo moverme Mierda No debería haber venido aquí Vine por el dinero Pero al final voy a pagar El precio Soy un padre terrible Lo siento mucho Cariño Lo siento mucho, cariño Te merecías algo mejor Fecha Octubre Ya no pone ni el día Esta mañana Cabeza no funciona ¿Por qué? Más sangre vomito Muchos insectos trepan Oigo voces Fecha Un buen día de trabajo Excavar es tan placentero Soy tan feliz Haré lo que sea Lo que sea por ti Lord Sadler Hay que ver Hay que ver Cómo las notas Me ponen los pelos de punta Cuando las leo Te lo juro O sea Ahora mismo tengo los pelos Que se me están atravesando La sudadera Y ya está rota Se me está rompiendo La sudadera, tío Pero es increíble, tío El cómo de verdad Cada nota Es una brutalidad, chavales Es una brutalidad O sea El nivel de De todo lo que cuentan Cómo se ve A alguien hablando normal Y cómo va perdiendo La cabeza lentamente Y luego acaba siendo feliz Por las órdenes Del Lord Sadler Cuando ya está Reventado de la cabeza Qué barbaridad, tío Bueno Oye A lo tonto tenemos, eh Tenemos tonterías por aquí 16 de 30 Uy, me faltan todavía Menos de la mitad Por que lo adicional me queda Pero bueno, no está mal Aumenta el valor De los objetos creativos De los objetos De la venta, vale Objetos curativos O sea que si vendo algo curativo Esto me va a dar Un doble de dinero, ¿sabéis? Espérate un momento ¿Podré trucar el juego? No creo, ¿no? ¿Podré trucar el juego Y tener dinero infinito Con esos amuletos? No lo creo, ¿no? Si por ejemplo Yo ahora me vengo aquí Y le doy a vender Por ejemplo Eh, ¿qué me da? Por spray me da 5k Bueno, lo mismo, lo mismo No lo puedo trucar Una nota Una nota Una nota de historia triste Vamos, guarda A mí me encantan Tío, los sonidos A ver, que está bien Que hayan puesto Los sonidos para la peña Que no quiera Los sonidos nuevos Pero oye Los sonidos nuevos Me parecen una locura Tío Súper bien todo Súper divertido Y entretenido Sí señor Bueno, 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 bueno Para colocar TNT, ¿no? Almacenamiento de explosivos La dinamita ha sido Trasladada al depósito M4 Uso de explosivos Los derrumbamientos Son frecuentes Manténgase a distancia De la explosión En caso de emergencia Limpie inmediatamente Asegurese de que hay Suficiente personal presente Vale Pues ya está Pues en busca de las minitas, ¿no? De las minitas No chicas, chavales Que ya sé que en Argentina Minitas son chavalas ¿Vale? Minitas de minas De minas O sea, es que... Ah, da igual Me callo, perdón Mejor me callo Porque para las tonterías Que sigo diciendo Bueno, bueno Las minas, tío Buah ¿Cómo está apareciendo? Chavales, estaréis flipando ¿No? O sea, ya que salió Ayer el juego Yo creo que hay gente Que ya la ha jugado Y estará ultra Ultra mega flipando Digo yo Un cortador de jamón Aquí ¡Oh, Dios! O sea, están tirando Buenas cosas El pobre también Míralo ¿Qué? Tú, tú, tú Ya estás Están abusando ¿Eh? Eh, bro, bro, bro Bro, 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 bro Pero no le metas la pata Pedazo de cerdo Que le quiero meter Una puñalada Tú, tú, tú Qué exageración Ahora sí ¡No! Le iba a meter la pata Le he metido una pata A un tío ardiente No verá que se está liando En una mijilla, ¿no? Ayer he ido en busca de la rata Hoy en busca de las minas ¿Este tío me ha dropeado algo? A Luis le están reventando De una manera, chaval Eres una mierda Cállate ya Tú, qué pesado ya esto Ahí va eso, ahí va eso Qué pesado Repite lo mismo todo el rato Cállate ya Nada, tú Qué pesadilla de pavos De verdad, ¿eh? Y ahí va eso Y ahí va eso Y ahí va eso Y ahí va eso Y se pueden pegar así Por todo el gameplay Se ha bugueado el sonido, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugueado el sonido? Algo raro, ¿no? Tú, tú Ya está ¡Eh! Ya está Ahora esta Vale Oye, estoy más en silencio Porque estoy concentrado, ¿eh? Ahí va eso ¡Joder! Ahí va eso Vale ¡Toma! ¿Cómo se dice, chavales? ¿Cómo se dice? ¡Ahí va eso! ¡No! ¿Cómo matar una motosierra? En menos de un minuto, literalmente Listo Cuchillo Apuñalamientos Y para vergota O sea, qué cantidad de enemigos, ¿eh, bro? La pistola está tocha, ¿eh? No sé si os habéis percatado Pero la pistola está Que te cagas de tocha Tú, mi pistola, ¿eh? Mete cada bombazo, tío Y de crítico, ¿eh? No ve que criticazo acaba de meter aquí Madre mía, que criticazo acaba de meter Sí, señor Oh, otro A ver cuánto mata Una Y se cae Pobre también Dos Tres Tres balas ¡Ahí va eso! Tú, escúchame Es lo único malo que puedo sacar del remis, chavales Os prometo que es lo único malo que puedo sacar El tema que se repite Una barbaridad El tema de las frases, tío De los enemigos ¡Ahí va eso! Nada, ahora ya no me lo puedo sacar de la cabeza, tío Me voy a pegar cuatro baños diciendo Ahí va eso, seguro ¿Conociéndome? Vale, el puente ya se está poniendo enderezado ¡Ahí va! Bueno, me he pegado así ya Hostia, hay tesoros que no he cogido, ¿eh, bro? Hay bastantes tesoros aquí, ¿eh? Aunque, bueno, ya me he saltado uno, tío Qué pena, de verdad, ¿eh? Qué pena que te haya que ocurrir así, tío De verdad Qué rabia Que se me haya pasado, tío Tesoro ¿Dónde está, bro? Ah, míralo Aquí hay uno Espinela Pero espérate que esto No, uy Iba a lanzar eso y Iba a decir ¿Eso es otro? Esto es otro Vale, Zafiro Y el otro está al final, ¿no? ¿Puede ser? De hecho al otro, bro Coño Qué veloz, ¿no? Mira, mira el crítico Mira el crítico Eso es lo que hace el crítico, chavales Vale, se que muy bien ¿Qué coño? Qué pesadilla tú Cuando pasan el Cuando sacan el parásito ¿Dónde está el tesoro? Vale, está aquí Aquí no nos olvidamos de nada, ¿eh? Bueno, y me ha olvidado un tesoro Hace cuestión de cinco minutos El pobre también Es que no sabía ni lo que dice el tío Ahí va eso Anda, pero mira lo que tenemos por aquí La dinamita Tenemos las minitas ya Granada de gran potencia Bueno, esa granada peta que te caga, ¿eh? Minita, ¿eh? Ah, no, dinamita No me digas Ahí va eso Me he pegado así ya todo el derecho de verdad ¿Estáis disfrutando del directito, no, chavalitos, o qué? Hostia, qué ganas tenéis de jugar otra vez, tío Ayer me fui, tío Con las once horas y media jugadas Y después de las once horas y media, tío Me quedé en modo Tengo más ganas Tengo ganas de otra vez de seguir jugando O sea, os prometo que si hubiese llegado a ser por mí Me hubiese pegado otra vez ocho mil horas Hoy no sé cuántas horas voy a estar, ¿eh? Hoy no tengo ni idea de cuántas horas voy a estar Solo sé que está guay Que tengo ganas de jugar y jugar Espera, por ahí que hay, nada, ¿no? Jugar, jugar y jugar Luis parece enamorado de Leon, ya ves Literalmente, ¿eh? Ahí va eso Nada, qué asco, tío, de verdad, ¿eh? Nada, lo voy a repetir durante 75 veces Estoy alargado el directo Vale, esto Esto, como yo ya lo sé, ¿vale? No me voy a dejar morir Ya he dicho que no voy a sobreactuar nada Cuando colocas la mina aquí Te tienes que ir a la verga rápido Y esconderte aquí Porque si no, mira lo que ocurre Eso te mete una muerte directa, chaval Te manejas bastante bien ¿Seguro que solo eres un investigador? Solo soy un tipo normal Que resulta ser también un Don Juan Ah, sí Un Don Juan, ¿eh? Porque es un trozo de mierda Apectoso de mierda Asqueroso Bueno Bueno Aquí ahora ya sí que sí Que no tengo ni puta idea De qué es lo que voy a hacer, ¿eh? Aquí ya sí que sí Que no tengo nada de idea Eh, de lo que voy a hacer Y no va en coña, ¿eh? Absolutamente ni idea O sea, que veremos, a ver Bueno Vamos a ello Después de ti, insisto Qué caballero son A ver, a ver Qué hacemos aquí, ¿eh? Veremos a ver Qué merca hacemos aquí Uno para cada uno Dice Pues se vino el gigantico, señores Se vino Broder, broder, broder Es que no me veo que corre, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? Vamos a ir primero A poner debilucho Yo creo que le hace como cosquillita, ¿eh? ¡Eh! ¡No, no, no! No le hace cosquillita La vergoso Así que le mete Le mete bien, ¿eh? ¡Eh! ¡Que viene! Oye, pues estamos uno cada uno, ¿eh? La verdad es que Ha llevado razón Tito Luis ¡Vamos! ¡No! Me la ha metido Me la ha metido Y me va a meter una Que me va a matar Eh, hostia Hostia Que solo tengo un spray Bro Qué locura, ¿no? Ah, no Le tengo que dar en el parásito Soy retrasado, chaval Soy retrasado ¿Qué hago? He gastado todas las Las mierdas estas Cuando tenía que darle en el parásito El pobre también Pues le había miedo de colaborar Que lo siento mucho, ¿eh? Y encima ahora Uh, pensaba que podía subirme, tío Si me hubiese llegado Podría subir No me la que le doy Vale, pues ¿Podemos fabricar Dardos? Perfecto Ey, cuando mate a este gigante Me va a dar Una locura de dardos, tío Qué barbaridad de dardos Me va a dar, ¿eh? Qué guapa está Oye, oye Oye, que en serio ¿Estáis escuchando la música De verdad? Qué barbaridad ¿Estáis escuchando la muerte también? Porque estoy muerto casi La verdad es que no tengo vida La verdad es que no tengo vida, ¿eh? Necesito vida No veo No veo Quítate del medio Vale No, me viene este Pero no, tú no Pero es que este no, tío Este no vale Oye Oye, no me ha matado Oye No me ha matado, ¿eh? Pero, Luis Que este era mío Vale, vale, vale Vale, vale, vale Guay Sí Dame todas mis balas Creo que Luis iba a decir No me jodas Joder, madre mía, tío Venga, volvemos a hacerlo La estaba haciendo fatal En verdad Esta sí que es la buena Dame Dame este pa' mí Este Este es pa' mí Este es pa' mí Este es el que yo quiero Pero 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 ¿Qué clase de mierda Acaba de hacer, tío? Eso Escucha Eso sí que no Vaya locura Se ha hecho TP, tío Vale Si se hace TP tampoco Es mi culpa, ¿sabes? Guay Vaya Vaya follada La acabo de meter ahora mismo al pavo Cuchillo y dos balas de Brocken Tú O sea ¿No está muerto? Bro, yo para mí Debería de haberse muerto, ¿eh? Con toda la que le he dado Parte positiva Tenemos bastantes más balas todavía De cosas de estas Vente, vente pa' acá Pero ¿Por qué se me viene ahora este pa' acá, tío? Que no Que yo no me pertenece No, no sé cómo esquivar eso, tío Sinceramente no sé cómo esquivar eso Uh, hacerse en este juego un no-hit Tiene que ser una locura, ¿eh? Es que me viene el otro, tío Nada, que me viene el otro todo el rato, tío Que yo quiero este pa' mí Nada, que me viene el otro, tío Se ha encabezonado conmigo, tío Se han quedado bugueados No puede ser verdad Se han quedado bugueados, bro Tiene algún que otro bugue el juego, eso sí Ya me han pasado varios Ya me han pasado varios, la verdad ¿Que puedes venir conmigo? ¿Qué? Que no se viene conmigo Oye, que se ha encabezonado con Luis, tío Vale, uno menos En mis tiempos el gigante era barbudo ¿Qué hace? Y se estampa contra la pared por la cara La música es tan legendaria, tío Que me podría quedar aquí jugando tres horas, ¿eh? Pero es que corre más que yo ¿Corre más que yo? Da igual lo que haga Que corre más que yo, tío Oye, es imposible hacerse un no-hit, ¿eh? Me parece a mí, ¿eh? ¿A dónde crees que vas? Vale ¡Epa! Música del señor del anillo, tal cual, ¿eh? Bueno, bueno Ahora va a ser más fácil, ¿no? Buah, facilísimo de hecho, chaval A la primera Pero Pero No me dio tiempo a nada Nada, tío Que no se puede esquivar de ninguna manera, ¿eh? Tú, nada Que no se puede esquivar de ninguna manera, ¿eh? Sigue corriendo más que yo en todo momento, tío Es imposible En serio Os hago la pregunta vos Nada, estoy sin vida otra vez, tío Me van a volver a matar Mi pregunta sería ¿Por qué corre más que yo, tío? En todo momento, tío Madre de mierda Se me va a romper el cuchillo, ¿eh? Clan ¡Clan! ¡Uy! Y no se muere, tío Y no se muere el bro ¡Eh! Es que no tengo ya cuchillo Se me va a romper Se me va a romper, tío No puedes ir a por Luis Luis, quítate del medio, tío Estoy a nada de morir, tío Qué fuerte Estoy a nada de morir No va en coña, ¿eh? Muerto ¡Nada, nada! Sigue corriendo más que yo, tío No puedo hacer nada Luis, ¿me ayudas o no? No me ayudas, ¿eh? Para la mierda que estás haciendo A tomar por culo ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué pelea más intensa, tú! ¡Vaya! ¡Qué pelea más intensa! ¿Me devuelves mis arpones? Vale ¿Y mis arpones? Oye ¿Y mis arpones? Pues la verdad es que no sé dónde están mis arpones La verdad Me los debe, pero bueno No pasa nada Que se los quede, se los regalo Tampoco me hacían falta ¿Te imaginas? Pues GG, chavalitos Hierba verde, bueno Bueno, gracias por Por la hierbita Aquí dentro ni nada Aquí dentro seguro que hay cosas Y hay que partirlo, ¿no? O debería de haber dejado que lo rompa Hay más cositas Hay una granada por aquí Me indica el jueguito Que por aquí hay una granada Vale, ahora sí No hay nada más, ¿no? Pues listo ¿Algún tesoro? Ningún tesoro Vámonos Ha estado bien, ¿eh? La pelita de los gigantes Ha estado épica, ¿eh? Qué guapa Le estampo contro la pared Luis sí que sabe mirar Dice mi langas de pollo Oye, pues ha estado épica Ha estado epicarda la peli Ay, la película, digo La pelea ha sido Bastante chingonaca Una pelea intensa Abierto Abierto, ¿dónde? Ah Pues vámonos Tuma Colgante de lo iluminado Me acaba de dar aquí ¿Tiene el símbolo dentro, tío? No lo he inspeccionado nunca No tiene el símbolo, tío No tiene el símbolo, chavales Colgante de lo iluminado Pero tiene un relleno raro Se ve muy raro, tío El colgante, ¿eh? Lol Qué guapo Cállate Vale Vale Película, casi, casi O casi, casi en verdad, ¿eh? Es que, tío Estoy jugando como si fuese una película Casi Me quedo en pantalla a veces Disfrutando de una manera, tío Sí, señor El juego, la verdad que Si no gana el goti Me voy a rayar fuerte Si no gana el goti Bueno, entonces ¿Qué mierda quiere el lío? Si no gana el goti Me voy a rayar Oh my god, tío Los Los vagonitos Tengo el trofeo Tengo el trofeo, chavales Desde que no me doyeron Ni una sola vez, ¿eh? Sancho Un poco ¿Qué más tú, Sancho? Mira Vamos a darle Las vagonetas Me la pasé sin que me diesen Así que tengo ya el trofeo Oh, cuidado Hay que estar haciendo esto todo el rato Porque si no se... El vagón se va a la verga, ¿eh? No he borcado ni una sola vez De momento ni una sola vez He borcado Comenzado Comenzamos, ¿eh? Vale De momento guay, ¿no? No veo como dispara de rápida La red nueve aquí, ¿eh? A ver Si tiene esta cadencia mejorada al tope La verdad es que es buena Mira Como tenga esta cadencia mejorada al tope Oye, me la compro, ¿eh? Qué pasada Montaña rusa Uy Qué pesado con las curvas, tío A ver La verdad es que no os voy a engañar, ¿vale? Que esto Le ha dado un dinamismo especial a... Al juego, tío O sea En especial esto Le ha dado un dinamismo Increíble, brutal Me refiero Que ahora se disfruta mucho más La pagoneta, ¿eh? Hostia Ahora yo al menos Disfruto bastante más La pagoneta Porque en el Resident Evil 4 original Me resultaba un pelín Aburrida A ver Que no estaba mal Pero ya como que me aburría Pero que estas Están súper bien, ¿eh? Si no gana el GOTY Tal vez si gane varios premios Como el juego más esperado Mejor ambientación Mejor... Segurísimo O sea Este juego Acordaros que premios va a tener muy tochos, ¿eh? Este juego va a tener premios Porque es que Es la perfección en un videojuego Es que no tiene sentido O sea Es que es la puta perfección En un videojuego Y a la gente que no le gusta Es porque la nostalgia Les ha hecho más efecto Que el propio juego Porque la nostalgia que tienen Es más poderosa Y lo critican por eso mismo Pero el juego El juego es una ida de olla Vamos Alguien Alguien nuevo Que se descargue O sea Que compre Resident Evil 4 Por primera vez Y vea esto Que no haya jugado al antiguo Flipa Pero flipa, ¿eh? Alguien nuevo Juega esto Y le da algo Eres un pro jugando Muchas gracias, bro No me considero tampoco pro jugando Pero bueno Si tú lo dices Chavales, una preguntilla, ¿vale? Esto es una pregunta Que tengo para vosotros ¿Qué preferís que hagan directo? Bueno, Mariano El tito Mariano ahí Haciéndose miembro nivel 2 de plata Qué grande, brother Bienvenido, tío A la miembresía Y espero que disfrutes, tío Disfruta de tus ventajas Y gracias por unirte, tío Me apoyas mucho Aunque creas que no, ¿eh? Tú, mala jarrita Os tengo una pregunta Muy seria para todos vosotros ¿Qué preferís que hagan directo? ¿El reto de solo pistola? ¿Vale? ¿O el de pasándome el juego Otra vez en pro? Yo creo que el del juego En pro, para variar Lo dejamos para vídeos, ¿no? Y hacemos el de pistola En directo, digo yo Para variar, digo Porque ya como estamos Haciendo un directo De pasándome el juego En una dificultad Hacer lo mismo otra vez en directo Puede ser a lo mejor Un poco repetitivo, ¿no? Digo yo Dejádmelo en comentario Que preferís Tremendo consejo Dice Luisera ¿Qué preferís que haga? ¿String en modo Beicham? Joder En pro Pero en pro que No estoy entendiendo Directo en pro ¿Queréis que haga el directo en pro? ¿El solo pistola Queréis entonces que lo hagan vídeo? Decidme Chavales Por favor Importante Decidme Decidme Haz profesional En vídeos O profesional En tal En directo, ¿vale? Para saber a qué lado Que os estáis refiriendo Porque estáis diciendo Cuidado Estáis diciendo Profesional Pero no sé si estáis diciendo Profesional para vídeos O directos Uh, se viene A ver A ver ¿Qué me decís? Pro en directo Directo en pro Yo quiero profesional en vídeos Pro en directo Pistola en vídeo Pistola en vídeo Vale, pues me estáis diciendo Bastantes, bastantes Que sí, ¿eh? Que al contrario Pro en directo ¿Queréis pro entonces en directo? Yo como vosotros queráis A mí me da igual Si queréis pro en directo Lo hacemos en directo Vamos a hacer una encuesta Venga, va Hago encuestas, chavales Inicia la encuesta Pro Espérate ¿Qué hago? Pro en vídeo Pro Pro En directo Espérate, chavales Dame un segundito Que estoy en ello Ahí tenéis la La encuesta hecha, ¿vale? Podéis votar Lo que gane Así hago, ¿vale? Ya sabéis De que siempre hago Lo que la mayoría Lo que la mayoría vote Aquí lo que la mayoría vote Es lo que se hace, chicos De momento Pro va ganando en directo, ¿eh? Yo le decía Pues no hacer la dificultad repetitiva Pero oye Si queréis pro en directo Yo lo hago sin problemas, ¿eh? Y hacemos El reto de la pistola Entonces En En vídeos Que también puede estar guapo, ¿eh? Empezar una serie directamente A la pistola Haciendo retos ya Hostia, pues Me gusta más, en verdad Bro, ni una bala ¿O qué? Vale Vale No me han dado Ni una sola vez De momento No me han dado Ni una sola vez Lo que pasa Que ya tengo el trofeo Qué guapo, tío Pues yo pensaba Que la zona del vagón No me iba a gustar, ¿eh? Mira Ahí desenterraron a los bichos No me jodas Frena No Ha partido la palanca ¿Qué? ¿Qué has hecho? Le mira con cara de Lo siento Puto Luis, tío Increíble Qué grande Vale, pues Ha ganado Pro Ha ganado Pro En directo ¿Ok? Ha ganado Pro En directo Así que ya está Por el próximo directo Cuando terminemos el juego Aquí en hardcore Le meto Le meto el pro En directo Lo hacemos, chavales Eso sí Directitos más normales De tres horitas Cuatro horas ¿Vale? Pero los quiero hacer En máxima dificultad La verdad Me hace ilusión Los hacemos en máxima dificultad En pro Y en formato de vídeo Lo hago solo pistola Y cuchillo También va a estar guapo ¿Eh? Vamos a darle Pero oye, mira Funcionó Pero oye, mira Funcionó Me estoy cenando un goico De puta madre Joder Qué bueno un goico Chaval Dios Se me ha antojado un goico Ahora de manera descomunal Qué bueno un goico Tío Qué hamburguesa es Vaichan A mí me gusta La M30 Es mi favorita Si entiendes de goico Sabrás cuáles Espérate Hay dos caminos Ah, aquí se puede subir No hay nada por aquí Ningún tesorito Ni nada Qué raro Vámonos ¡Epa! Te he visto pedazo de cerdo Me temo que no estamos solos Demasiadas personas han perdido la vida debido al incesante enjambre de insectos Son una plaga Por favor destruyan las entradas de su enorme colmena Y que no haya más tragedias que lamentar Destruyan las entradas de colmena Cuatro colmenas M30, eh Tenemos gustos parecidos Es que bro La cebolla O sea, la cebolla caramelizada con el queso de cabra Al final me acabo pidiendo uno ahora mismo Al final me acabo pidiendo uno ahora mismo Y como un directo y todo, tío Me la pela Uh, amigo No voy a no la quería que formara, ¿no? Están abusando del pobre Del pobre señor No, ese cae, tío Vale Llamando un trozo de M30 por el correo Tú malo, güey Vámonos Fíjate una, títo Buah, es que chavales Me da cosa comer en directo, tío Mis oídos Sí, el queso de cabra El queso de cabra es increíble No Es una barbaridad Tío, hay muchos bichos de estos, tío Me agobia Pero otra vez No, encima me he quedado sin cuchillo, tío Me he quedado sin cuchillo XD, XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Mierda Sin miedo, laicito Tipo, los administradores ya no son invisibles A ver, ¿qué me estáis diciendo? El que soy cabra me pone cachondo Pídela a los chocas Es que como he hecho un directo jugando, tío Se me hace raro hacer un directo comiendo, tío Es bastante raro, la verdad Oh, Dios mío, la chavala que me está dando, ¿eh? Venga, chavales, a ver Vosotros votáis Vosotros votáis Inicia la encuesta ¿Me pido burger en directo? Si come en directo No, mejor Mejor otro día Vale Acabo de hacer la encuesta, chavales A ver, se me hace raro, ¿eh? Comer aquí en directo, pero bueno, a ver Si votáis que sí, pues tampoco me importa Porque pesadillas de Novistation, de verdad, ¿eh? Vale, hemos derribado el primer EFA El segundo ya ¿Para dónde es? Es que es grande esta mierda, ¿eh? No, Luis, a lo mejor no lo tengo que subir aquí Come feliz, sí Me cae bien ese Luis Serra Increíble Pide la M30, ¿eh? ¡Hostia! 95% Queréis que come en directo Venga, va, ya está ¿Te imaginas que acabo teniendo más espectadores por la cara comiendo en directo? M30 o nada, hombre Por supuestísimo, bro Es que me duele que me digas que M30 o nada Es que el nada sobra Es directamente M30 Pues dame un segundito que yo lo pido, tío Joder Voy a pedirme aquí por la cara En directo, tío No me lo puedo creer A ver Pues bueno, venga Mientras tanto Si veo que perdemos muchos espectadores No pido, ¿eh, chavales? Que si no Me raya porque estoy centrado a hacer una cosita, tío Y... Bueno, M30 M30 es carne de queso Carne con queso de cabra a la plancha Y cebolla caramelizada Acompañada de salsa bradabacoa coico Venga, la voy a... La voy a coger al punto Porque no me gusta ni hecha ni muy hecha Le quita la jugosidad Así que... Sweet potato O sea, batata No es patata Es batata Nada, al final El canal de Resident Evil Se va a convertir en el canal de comida Tú verás Y le vamos a echar Venga, vamos a echarle extra de... Me la juego Me la juego ¿Por qué no? Extra de... No me deja Iba a decir de queso de cabra Pero no me deja, tío No tiene Vale, pues listo Le damos Perfecto Hostia, tú están subiendo las hamburguesas estas Que da miedo, eh 15 dólares, chavales Una hamburguesa 15 dólares La hamburguesa, eh Y bueno, me pedirían unos tequeños, tío Me pedirían unos tequeños también Con salsa de emulsión de ron Que son la... Es mi pedido O sea, siempre lo tengo configurado así Tengo configurado para que mi pedido sea Eh... Los tequeños Con salsa de emulsión de ron Que es una salsa dulcecita Buah, buah Arrrr Bueno Entonces Vale, eh... Eso No me voy a pedir bebidas Soy raro Pero no me gusta beber bebidas dulces con comida No bebo Coca-Cola No bebo... Nada, os lo prometo Siempre agua Siempre agua Soy muy raro, tío Últimamente llevo años que no puedo Salsa de emulsión de ron Me la fue entero Bro, voy a pedir salsa de emulsión de ron Y no me encoña que esa salsa es increíble Emulsión de ron Venga, dos salsitas 1,40 cada salsa Pero qué mierda, tío Qué vergas está ocurriendo aquí en la vida Que la hamburguesa con la salsa De momento va a 18 dólares 18 dólares Que es que me voy a comprar casi un Resident Evil 4 Remake, tío Qué cojones Hostia Y me pedirían los tequeños Pero ya es demasiado, tío Es demasiada comida Me la podría guardar para después, ¿no? Pero es que me voy a gastar más de 30 dólares Era un pedido, tú Y no tengo ganas de gastar tanta pasta, tú Que la cosa está jodida La cosa está jodida Bueno, chavales Si alguien hace una donación de 20 euritos Bueno, te imaginas, no, hombre Es broma Es broma, por favor Perdón Perdón, quería hacer la coña, ¿vale? Quería hacer la coña Pero no, no Vale, entonces La hamburguesa con queso de cabra Con batatas Dos salsitas de emulsión de ron Que me gusta para mojar ahí en las patatitas En las patatitas Poquito Clic, 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 clic Y vale Pues le voy a dar Me pediría tequeños, tío Si meto los tequeños, ¿cuánto me costaría? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, que me puedo comprar medio remake! ¡Ay, que me puedo comprar medio remake, chavales! Me puedo comprar 30 dólares Bueno Y el envío todavía no está configurado El envío todavía no está metido Con el envío agregado Son 33 dólares O sea, ¿cómo me voy a gastar 33 dólares, bro? En una hamburguesa con patatas, tío Estamos bien de la cabeza Bueno, a ver, que ya va tequeños Sí, pero joder Es una locura Epa, otra vez Espérate, espérate A ver, sigue muy bien Era por moverme Eh, chavales Lo siento Tequeños no me pido, eh Tequeños no me pido Porque es demasiado caro Venga, la hamburguesa solo La hamburguesa solo, ¿ok? Vale Buah, y me sigue saliendo por 20 dólares, eh Quitando los tequeños Me sigue saliendo por 20 dólares, tío No es barato, eh Desde luego Pedir No es nada barato, tío Sabéis que con 20 dólares Si vas a un supermercado Te puedes hinchar de comprar comida, tío Para literalmente Dos o tres días Comes dos o tres días entero Con un solo pedido De una sola vez Esa es la diferencia, tío Pero bueno Medio remei Se viene ASMR Recomiendo en directo Venga, va Le doy Le doy ya, ¿vale? Perfecto Ya está pedido Ya está pedido Crux Espale, güey Qué pesadillo, tío Es que, tío Que me tenga que mandar a mí, tío Vaya verga, eh Ay, que no tengo Mierda, no tengo, tío Tírale, güey Es que en verdad Los puedo matar a la pistola Tampoco son tan poderosos, eh A ver Pedido confirmado Ya está Todo esto gracias A que me pilló un goico Sí, literalmente Literalmente me pidió goico Por Baichang Uf, con 20 dólares Siendo peruano No sabes la maravilla De Garía, no, eh De con 20 dólares En Argentina O en Perú O en Chile Y todas estas movidas, tío Te compras, eh Con 20 dólares Te hincha Te compra comida A ver, tampoco Para cinco años Ni mucho menos Tampoco exageremos Oye, por cierto ¿Este tesoro de dónde es? Ah, vale Tengo que ir hasta ahí Pero sí que es verdad Que para tres días A lo mejor Pues te da O cuatro días No sé Pero bueno Tendrás que hacer SMR Comiendo esa hamburguesa Nada, SMR No me gusta acecha, vale Seguramente lo que haga Eh Seguramente lo que voy a hacer Vale Eh Será ver a ver Quien está en directo Jugando Resident Evil 4 Y como la hamburguesa Mientras que estoy viendo a alguien ¿Os parece? Yo creo que es lo más decente Eh Yo creo que lo más guapo Que podemos hacer Es ¿Por dónde es, bro? Ah, mira Aquí está el tesoro Lo más épico Y guapo que podemos hacer Es ponernos el directo De alguien Que esté jugando el remake ¿Vale? En Twitch O en Youtube O lo que sea Y me pongo ahí A comerme mi Mi hamburguesita ¿Eh o no? Mientras que voy Comentando la hamburguesa Nah, locura Oye Oye Cuidadito aquí Que al final Estoy haciendo más cosas De lo que debería ¿Eh? Últimamente en Youtube Se ve que soy fan fiel ¿Eh? Me vais a ver Comerme una hamburguesa Tío Qué locura En directo Joder Es tarde porque los bichos Estos me tienen hasta El cipotardo Pero bien cipotardo Cipotardo pero gordo Bueno Prefiero que se vayan a la verga Tío Me da igual Es que se camuflan De una manera Tío Que sé que hay Sé que hay Pero no los veo Porque están tan camuflados Que ni me doy cuenta Que son ellos Tío Uh Buonero Tito buo Cállate ya Pedazo de mierda Cállate ya Vale Eh Hablemos de comida En el directo Dice Sebastián Ah chaval Es que no No estoy haciendo Un directo de comida Tío Otro día si eso Por hablar de comida Pero ¿Dónde está La selección en oferta? El tío El tío siempre me dice Tenemos Te callas Pero te va a callar O no te va a callar Tío Me dice siempre lo mismo Pero luego no veo nada Que locura tío Hostia Espérate que no he roto No he roto los huevardos Mira aquí hay uno ¿Dónde está el otro bro? El otro porque no lo veo Hostia me ha faltado uno Me ha faltado uno Y tengo que buscarlo Y reventarlo Cueste lo que cueste Sí o sí Unos tacos a pastor Con salsa Y dice Hostia los tacos Qué buenos tío Taco Bell Madre mía chaval Me podría haber pedido También un Taco Bell Soy ultra mega Hiper fanático También de Taco Bell Qué pesado Pero Luis ¿Tú estás aquí? ¿O dónde estás? Pedazo de crack Ya por curiosidades de la vida ¿Sabes? Que me alegro por ti Que me acompañes Y todo Que sigue muy bien Pero bro Hombre un poquito De compasión ¿No con Tito Games? Yo creo que me he usado El sniper ¿No? Vamos a ahorrar Más varitas creo yo ¿Dónde está? Ah vale aquí Y ya estaría Misión completada Va a decir Misión completada Lío entre los Creo que va a decirlo Uy Llega a decir Misión completada Y me rayo Estaré hasta que inicie La reunión Dice Luisera Bueno el Tito Jesús Haciéndose miembro nivel 1 Bienvenido tío A la miembrosía Y espero que te lo pases Súper bien tío Gracias por Por unirte la verdad Toma Pero mírate amigo Eh Mira pues Te puedo comprar Es que no necesito nada tío A lo mejor pólvora Pólvora Mucha pólvora Para fabricar Yo que sé Munición Por hacer algo Voy a hacer eso A ver Que podemos fabricar Ahora con toda la pólvora Que he comprado Mira podemos fabricar Cartuchos de escopetas Podemos fabricar De sniper bastante Tú Pero bastante Bastante Y el sniper me encanta Ahí la llevamos ¿Cuántas de sniper llevamos? Oh Más de 30 ¿No? 30 justo Tío que bien Que bien ¿Tú sacarías un parche Para que los ardeanos No repitan tanto su frase? Yo si Yo si lo sacaría Para que se queden Un poco más callados Hablan demasiado en el juego De hecho no sé si se puede configurar En idioma No sé si eso se puede configurar Debería de poderse configurar La verdad Porque a mí me Me satura mucho tío No sé si a vosotros pasa ¿Vale? Pero a mí me satura No No se puede No se puede Pero el hecho de que esté Todo el rato Y venga Y venga Y venga bro Y venga a repetir Literalmente Todo el rato Lo mismo A mí me amarga Es un poco agobiante La verdad Vamos a darle ¿Estáis listos? ¡Oh! ¡Uff! Estoy roto Se agradece la tecnología ¿Sí? ¿Verdad? No te entiendo ¿Por qué arriesgas tu vida? Espérate Le voy a poner un poquito más de volumen Porque es importante No nos conoces Te lo dije Me hace sentir mejor Sé sincero por una vez Los iluminados Yo trabajé para ellos ¿Ves? Lo sabía Ayudaros No va a cambiar nada Lo sé bien Pero aún así No quiero hacer daño A nadie más En ese caso Más te vale ir en serio ¿Qué escudero tan severo? Salimos de ese infierno El aire fresco Nos está llamando Por fin Si hemos Llegado hasta aquí Significa que estamos casi Casi que ¡Luis! ¿Cuánto tiempo sin verte, novato? Mayor Krauser ¿Qué demonios? ¿Por qué? Recuperación de bienes robados Y matar a unas ratas De paso Cosa fácil Ashley Fue usted Pero qué lindo No te lo enseñé Mejor Con cuchillos No está malo Bueno 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 Oh Wow Muy lento Mayor No está en sus cabales Mi mente está más Ten un mal Ahora concéntrate Y ven a mi comienzo Un soldado como usted ¿Por qué trabajaría Para ellos? ¿Por qué? ¿Has olvidado Lo que pasó Hace dos años? ¿Operación Javier? ¿Operación Javier? Toda mi unidad Aniquilada Y nuestro gobierno Lo permitió ¡Papárate! ¿No has aprendido Nada de estos dos años? ¿Por qué? ¿Unos los años? ¿Por qué no? ¿Por qué? Nos mataron Todos Si no Si no Si no Empiezan Con un poder Devastador Lo entiendo Lo que pasó fue Infertonable Pero no es excusa para matar a inocentes Aún eres un creep Que no ve más allá del miedo Y el mal Basta de juegos, novato No has cambiado en absoluto Menuda decepción No pinta bien, eh, amigo Vaya pérdida para las damas del mundo No hables Toma esto La llave de mi laboratorio Ve allí Y elimina a esos parásitos Ayuda A Ashley ¿Sabes? He tenido una vida de mierda Pero ahora ¿Qué opinas, Leon? El agente cambia, ¿no? Joder Segunda vez que me lo paso Y segunda vez que lloro Mira que era algo obvio, eh Mira que era algo obvio Que tenía que morir, tío Pero Creo que lo que me provoca Ya que Que estalle casi que a llorar, tío Es cuando dice He tenido una vida de mierda, tío Me ha dado una pena ahí Qué pena, eh Ay Una pena, la verdad Fuiste un caballero Don Quijote Buf Vas a pagar por esto, Krauser Y mira que ya me lo he pasado, eh Mira que ya lloré Jugando aquí en privado Bueno, yo jugué antes de De estar aquí Y lloré, tío Y es que de verdad Esa frase me mata, tío Y me he contenido, eh Cuando jugué Solo me hinché de llorar Pero, pero A explotar Sobre todo con la frase esa Que dice He tenido una vida de mierda ¿Sabes? Qué fuerte, tío Un minuto de silencio Por Luisera He dicho que un minuto de silencio Por Luisera Te callas, zorra Viva Don Quijote Ahora sí Pues queréis saber lo peor Nah, no lo podéis saber todavía Os iba a decir una cosa Pero no la puedo decir todavía Aunque hoy Hoy os la diré ¿Por qué no he leído los archivos, tío? Porque yo soy tan retrasado A ver Me gustaría pedirle Alguna alma Eh Caritativa Que me ayude A una joya robada ¿Cómo? Por un cuervo Ladronzuelo Seguro que la tiene en su nido En el patio ¿Y esto? El desestable Ramón Salazar Con solo verlo Se me revuelve el estómago Que alguien haga el favor De borrarle la cara Ese rastro suyo De la habitación Que aparece en la foto ¿Cómo? El método me da igual Pero creo que mancharlo Con algo podría funcionar Ver fotos ¿Area? Ver fotos juntas ¿Cómo? 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 ¿Cómo la mancho? ¿Se puede combinar o algo? ¿Cómo lo mancho, bro? Eso no supe hacerlo, tío Cuando lo jugué solo, eh Acuérdate de la llave pequeña Verdad Vivo azar Verdad Pero más que la llave pequeña Ahora mismo me importa algo Eh ¿Cómo hago eso? ¿Qué tengo que hacer aquí? Borra la cara del rastro de Ramón Ver Ver fotos adjunta Tío Eh ¿Será una foto por aquí o algo? No lo sé La verdad es que no tengo ni idea Estoy rayado Alguien sabe que todo que has hecho, ¿vale? No sé cómo borrar eso Y el pedido El pedido le quedan 5 minutos, chavales Lo estoy viendo Menos mal es mercenario Menos mal que mercenario Chavales sale ya en dos semanas, eh En dos semanitas Tenemos mercenario ya En manos nuestras No sé qué hacer Ver fotos adjunta Pero no sé qué hacer No me sale para hacer nada Muerte a los al azar La foto es el lugar Donde está la cara de Ramón No lo entiendo No sé cómo se hace La verdad A ver Nada, que no va a dar fuertes el pedazo de cerdo, tío Y encima me va a resistir a comprar algo la última vez ¿Será? Me da una foto que te saldrá más adelante Vale, vale Entonces ya está No le doy más importancia Vale Tema muy serio Se nos olvidó un tesoro, tío Qué fuerte No nos va a dar logro Porque un tesoro se nos olvidó en lo del verdugo, macho Se nos olvidó un put Mira, aquí está la llave pequeña Esta es la llave pequeña Que tanto nos ha dado, tío Esta es la fucking llave pequeña Que tanto nos ha jodido, tío ¿Esto dónde nos lleva? Ah, nos lleva aquí Vale, pero claro Hay que ir ahí Así que deberíamos de intentar Primero conseguir esto, ¿no? ¿Esto qué es lo que es? Tesoro inaccesible ¿Por qué? Inaccesible, ¿por qué? A ver Vamos a darnos la vuelta, chavales Vamos a coger cositas Tira un huevo ¿Cómo que tira un huevo? No tengo huevos Ah, y la otra misión La otra misión no la hemos visto, bro Ladrón de joyas Ah, esto vende una esmeralda raspada En el patio En el patio Vale, hay que buscar entonces en el patio Creo que Una especie de nido, ¿no? Los mercenarios serán un DLC Sí, Luis era Pero gratuito Será un DLC gratuito Me voy a poner aquí el móvil, ¿vale? Para poder visualizar cuánto le queda a esto Porque pone que le quedan tres minutos Y tengo que estar atento Vale Todos sabíamos que Luis iba a morir Pero esta escena sí nos dejó con un vacío profundo Vale, yo lo pasé fatal, tío Pero fatal Qué hijos de puta Cómo han jugado con mi puta Con mi puto sentimiento, tío De una manera que, vamos Que duele, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, vale Eso será lo del patio Puede ser No sé, tío No entiendo eso Al patio por donde se iba Por aquí para atrás, ¿no? No, espérate Había otra manera de ir antes, ¿no? No, era por aquí A mí me hizo Tira un huevo al cuadro ¿Qué cuadro? Tira un huevo a la foto Es que no tengo huevo El problema es que no tengo huevo ¿Y qué foto es? Bueno Lo hacemos luego, ¿vale? Lo hacemos luego Luego me decís exactamente El nombre de la habitación ¿Dónde es? Su muerte fue peor Que en el original A mí me ha dado más pena Que en el original, tío En el original Muere sin más, tío Y se la pena a todo Dios Pero, bro Se fuma su último cigarro Mira, aquí está Leon dice lo de Sancho Panza ¿Este era el cuervo jefe? ¡Míralo! Se hizo el muerto el cerdo, ¿eh? Pues lo ha matado Y no me ha dado nada Lo he matado, ¿no? Estamos en el patio ¿Dónde está, tío? El nido No sale en el mapa, ¿no? ¿Se me habrá escapado? Esto es el patio Claro que es el patio No veo el nido, tío Joder, vaya mierda, ¿eh? Creo que lo he perdido ¿Alguien sabe dónde está el nido, chavales? Bueno, antes de nada Vamos a ir a introducir la llave Que esta llave, de verdad Me ha hecho daño, vamos Durante, durante tiempo, ¿eh? Mucho tiempo ¿Dónde está el nido, tío? Bueno, ahora lo buscamos después Ahora después buscamos a ver Dónde está el nidito El nido de Harry Potter Vale Espérate, la llave era por aquí Tío, había una forma más fácil de llegar, tío Por aquí Había una forma más fácil de llegar por aquí, tío Soy retrasado Vamos ahí entonces de la otra manera Por aquí no Se hace muy largo Vale, me voy a quitar los cascos, chavales Por si pegan al timbre Que ya tiene que estar a punto de llegar, ¿eh? Ya tiene que estar a puntito de llegar De hecho, estoy viendo que pone Queda menos de un minuto Queda menos de un minuto Para que venga La hamburguesa suprema Falta que esté aquí el hamburguesólogo, tío De verdad Me pide una hamburguesa y no está el hamburguesólogo De verdad, de verdad, ¿eh? Joder No me lo esperaba de él No me lo esperaba Espérate, ¿dónde era...? Vale Ok El pedido llega en un minuto, chavales ¿Qué cojones? Va y chanqui ¿Qué acabo de leer? Lol En fin Bueno, nosotros vamos a lo que vamos A las vagonetas supremas Que nos lleva directamente al principio del castillo Donde me voy a fumar un pedazo de perro gigante Y se lo voy a explicar Y le voy a decir ¡Ey, perrito! Tenía ganas de fumar ¿Te puedo? ¡Qué pena, tío, Luis! De verdad Todavía lo tengo clavado en la cabeza ¿Queréis saber lo peor? Que no es la... No solo he llorado con esa parte Hay otras partes donde he llorado No voy a decir dónde ni nada Y tampoco os quiero que intentéis decirlo Que ya veo a otro mundo No, seguro que en el final No, seguro que en el... No Ya lo veréis Ya lo veréis ¿Y de dónde? Porque me tiré un pedo gigante Se empezó la habitación Y lloré de la peste colía Esa es la realidad ¿De la arena? Vale Puto cajón de mierda, tío Me ha dado más por culo Cajón Cajón inmortal No, es Luis Es Luis Barra de oro La que hemos liado Para una puta barra de oro, chaval La barra de oro más difícil de mi vida La barra de oro más difícil de mi vida Vale, chavales Lo del cuervo Alguien me dice dónde es El nido ese Porque sé que está en el patio Lo ha dicho Pero ¿En qué parte del patio? Tío El repartidor se ha perdido, bro ¿Qué huevardos? El repartidor se ha perdido, bro Este seguro que me llama y me dirá ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde es? Yo no tengo ni idea, tío Dios Eh Mira un vídeo tuyo mientras comes Sí Un vídeo mío, tío Eso es demasiado, ¿no? Lo veo un poco en saturación De reaccionar a un propio vídeo mío Mientras como lo veo raro La verdad Ah, mira Está aquí el cuervo otra vez, tío Le voy a meter un snipazo Pero No lo entiendo ¿No me tendría que haber tropeado algo? No debería haberme tropeado algo, chavales Vale Van a pegar ya No debería haberte así No debería haberlo No pegas, güey. No pegas. ¿Me escucháis? ¡Hostia, justo! ¿Me escucháis? Chavales, no puede ser verdad. Decidme, por favor, que habéis hecho clip de eso. ¿Se ha escuchado? ¡Hostia, pesa demasiado! Creo que se han equivocado, bro. Bro, ¿esto es mío? No, amigo, no, se equivocaron. No puede ser. Se han equivocado, bro. No puede ser. ¿Esto qué es? ¿Qué carajos? Bro. Bro. ¿Que en qué momento me pidió yo una Fanta? De hecho, mirad, os voy a enseñar para que veáis que no os estoy mintiendo. Espérate, para que no se vea la dirección, ¿vale? Voy a taparlo. Joder, seré retrasado, tío. Bueno, saco una captura y abro la captura directamente, que es más fácil, chavales. ¡Tú, se han equivocado! Tío, ¿habéis visto el timing que he tenido? Por favor, hacer clip de eso. O sea, si se ha escuchado, por favor, en serio. He dicho tiririri y le han dado justo. ¡Qué barbaridad, tío! Mirad, chavales. Edito la captura, ¿vale? Para que no se vea la dirección. Que pone entrega y pone mi dirección, pero... Atención. Mira. ¿Veis? Cuenco de emulsión de ron y M30. Para empezar, me estoy encontrando aquí una Fanta que no sé qué hace aquí. Me estoy encontrando una Coca-Cola que no sé en qué momento la he pedido. Bro, ¿qué es esto? Hostia tú, esto es sorpresa, ¿eh? Bro. Una hamburguesa que no sé ni cuál es. ¿Qué pone aquí? ¿Cómo, cómo, cómo? La Kiki y Kevin Bacon. ¿Hay cambio? Por supuesto que no hay cambio, primo. Son dos hamburguesas por el precio de una. Son dos hamburguesas por el precio de una. Bueno, vamos, el cambio me la meto por la boca y lo vomito luego y me la vuelvo a comer, chaval. Aquí está la Kevin Bacon y esta es la Kiki. Bro, me acaban de dar dos hamburguesas por la cara y bebidas gratis. O sea, no solo se han equivocado, que es verdad que me ha partido un poco el alma porque a mí me gusta la de cebolla caramelizada con queso de cabra. Pero son dos hamburguesas por el precio de una y dos bebidas. Aunque yo ya he dicho que bebidas no bebo, así que en verdad... Joder, tío. Qué manera, ¿eh? Tío, pero... Es que me ha preguntado hasta mi nombre. ¿A qué nombre está esto, tío? Tío, ¿no pone ni el nombre? Para empezar, eso a otra dirección. Estoy viendo la dirección y no tiene nada que ver. A nombre de María. A nombre de María. O sea, me voy a comer el pedido de María. ¿Sabéis cuál es el problema? Que María habrá pedido un pedido para dos personas. Y yo soy una. O sea, a mí... Bueno, me como el pedido de María y me como dos pedidos. Pero... El problema es que cuando María le llegue su pedido se va a encontrar un hamburguesón. Porque es la mejor. Pero... Joder, me sabe mal, tío. Voy a intentar reclamarlo. Voy a intentar reclamarlo, chavales. A ver si... Si vuelven a por él o algo. ¿Vale? Voy a reclamarlo, chavales. Me sabe mal en realidad. Esto tampoco está bien. No hay que aprovecharse de este tipo de bug. No hay que aprovecharse, ¿vale? Yo soy María en la vida. Va a volver el repartidor. Hostia, pero yo ya he abierto esto, bro. Buah, qué pena, tío. Lo he abierto, bro. Y lo he olido y todo, tío. Eso no está bien tampoco. Mierda, la recagué. No, que vengan a por el pedido no. Yo voy a informar de que se han equivocado con el pedido para que a María le den otro. Pero... Cómételo rápido antes que regrese el tipo. No, no, no. Pero es por pura higiene, tío. Ya es que la he abierto. Ya es higiene. ¿Sabéis, no? O sea, ya me estoy cargando lo que viene siendo la higiene, tío. Ahora, ¿qué hago, tío? Top 10 fallos de la realidad. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Le voy a enviar una foto a los de... A los de Globo. Pero no sé qué hacer, tío. A ver, que a mí no me importa, ¿eh? La culpa es de ellos. Ni es tuya ni de María. A ver, claro, María no tiene la culpa. La pobre chiquilla lo va a pasar mal cuando le llegue la hamburguesa. Llegará una hamburguesa sin bebida cuando se ha pedido dos bebidas y dirá... Bueno, pues nada. Claro, yo tampoco tengo culpa. Yo lo he abierto. Pensaba mucho. Lo he mirado. Y me he dado cuenta que se han equivocado. O sea, tampoco es mi culpa, joder. ¿Puedo abrirlo, no? Yo qué sé, tío. A ver, el problema es que ya no creo que vengan a recoger esto. O sea, me mata. Si vienen a recoger esto de verdad, es que yo no permitiría que eso lo den a María. Literalmente porque ya está tocado por mí, tío. Está, no sé, falta de higiene, creo yo, ¿eh? Ojo, que es mi opinión. O a vosotros os gustaría que os llegue un pedido de alguien que se han equivocado y alguien lo ha abierto y lo ha olido. Es raro. A mí me parece raro, ¿eh? El que tiene la culpa es el repartidor. Repartidor o la propia empresa que se ha equivocado, yo qué sé. Cometela. Bueno, a ver, tengo doble hamburguesa. A mí me la pela, ¿sabes? Que salgo ganando, pero... Voy a escribir a los de globo para que... Siempre ambulancia, ¿eh? Madre mía, un poco más y se me meto aquí. Que voy a escribir a los de globo para que lo sepan y puedan... Yo qué sé, tío. Enviarle otro pedido a María. Aunque María seguramente, yo qué sé, reclamará, supongo. Digo yo. Que a lo mejor María llega y dice... Una hamburguesa en vez de dos. Qué bien. Mira, me he arrepentido. He gastado el doble de dinero por el precio de una. Bien, me encanta la vida. No creo que diga eso. Seguramente dirá... Hola. Hola. Agradezco tu gentil espera, me dice. Venga, vamos a ver qué es lo que me dice, primo. Vamos a ver qué es lo que me dice. Le envío una foto y le he dicho... Me ha llegado un pedido que no es el mío. Hay dos hamburguesas cuando en realidad solo he pedido una. A ver qué me dice. Vinieron a buscarlo. Y tú te imaginas que ahora de repente me dicen... Espérate. Le voy a decir que no es una hamburguesa que yo quería, por supuesto. Que me envíen otra y que ya está pues se la lleven y... Es que si se la llevan la van a tirar. Yo qué sé qué hacer, tío. No, no quiero pedir nada. Me conformo con esto, da igual. A ver. Yo, pero esto es un castigo premio. Es que no sé si es un castigo o un premio. Es que yo qué sé qué coño hago. Es que he pedido una... Es que papá, una puta vida que me da por pedir y me llega algo erróneo, tío. No, si ahora encima me denunciara María y acabaré en un juicio, acabaré preso durante cinco años condenado por haberme comido una hamburguesa que no era mía. O sea, ya no me jodas. Que es que lo veo hasta capaz. Culpa de los chuegos. Es que madre mía, tío. Pa' una vez que pido y tiene que pasarme a mí, no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Ahora qué va a pasar con estos pedidos, tío? Es que, claro, no los quiero tocar hasta que no me digan algo los de Globo. ¿Entendéis, no? Es que... Qué movidas, tío. Aquí hay para hacer un vídeo y todo. La culpa es de Hank. Nada, Hank tiene toda la culpa, sin duda. O Luis, que desde que ha muerto yo creo que el repartidor se ha puesto a llorar y no sabe ni qué pedido me ha dado. Y me dice... No puede ser, tío. O sea, la atención al cliente a veces de verdad da vergüenza, tío. Me dice... Un miminte en line. Por favor. Tal cual como lo estoy leyendo. Un miminte en line. Por favor. Bueno, pues... Yo me mantengo un momento en línea, pero te invitaría a que hagas un poco de curso de ortografía. Orto. 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 Qué grande también. El pobre también. No sabía lo que dice. Justo cuando muere Luis C. Luis C. Ahí lo escribe con C de casa. Venga, yo me espero. Yo me espero un... Un mimento. Me gusta esperarme los mimentos. La verdad, últimamente los mimentos se me están dando muy bien. Por eso le voy a responder y le voy a decir... Vale, me espero un mimento. Un mimento. Se lo dice ya, de verdad. Vale. Me espero un mimento. Ala. Ahora me dirán... ¿Tú me estás vacilando? Un mimento, tío. Joder. A ver. Mientras tanto, bueno, vamos a seguir buscando aquí... Mientras que me escribes y eso, ¿vale? ¿Alguien sabe dónde está el nido, tío? Eh. ¿Te pillé? ¿Te pillé así de rápido? No. No hay nido. Tío, tiene que haber un nido por aquí, pero no me sale en el mapa, tío. Qué vergonzoso que no me salga en el mapa, tío. ¿Por qué no me sale en el mapa, vergos? Tío, ¿el patio es esto o el patio incluye también todo esto, chavales? El patio no incluye todo esto tampoco, ¿no? Solo es esto, el cuadrado, ¿no? Pues necesito urgentemente todo esto al nido, tío. He matado al pajarraco, gordo, pero... Eh. ¿Revivió? ¿Cómo? Pero no me dio nada. No lo entiendo. Se te enfría. No, si por mí no os preocupéis. Yo estoy acostumbrado a pedir y comerme a lo mejor pedidos fríos, pero... Es que no me responden y en cuanto me responden, pues... En cuanto me respondan, pues, ¿cómo? Está cerca del tito búho. ¡Es palé! ¡Que sigue vivo! Pero es que este pájaro es inmortal, ¿o qué? Ah, no, el pájaro a lo mejor me guía. El pájaro es la guía que me lleva, ¿no? ¡Eh, se fue! ¿Dónde? Lo perdí. Lo perdí. Y lo perdí. Está cerca del tito búho. Aún así lo he perdido, ¿eh? Joder, bro. Siento lástima por la hamburguesa que se enfría, guachín. No, no os preocupéis, chavales, de verdad. Pero, ¿dónde está el mierda del nido este asqueroso del pajarraco putrefacto? Tío, de verdad, que lo he perdido de vista, macho. Se ha pirado volando el cerdo, ¿eh? Se ha pirado volando el cerdo. ¿Será por aquí? No. Vale, me están escribiendo ya, ¿eh? En cuanto me escriban, me pongo a reaccionar a alguien y... Y ya está. Y me como mi hamburguesota que no me he pedido. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A ti tú me irá a ganar, me dice. No, espérate, vamos a por ella. La recojo, la calentamos otra vez en el microondas y se la devolvemos a María. Y de hecho le he hecho un trocito de pelo de regalo. ¿Te parece? Y le digo, vale, me parece increíble. Díselo a María, a ver qué luego opina. ¡Eh, palé, otra vez está aquí! ¿Pero qué le pasa a este cuervo? Hay que seguirlo, ¿no? ¡Te sigo, te sigo! ¡Venga, primo! ¡Corran detrás del cuervo! ¡Corran detrás del cuervo, chicos! ¡Es el cuervo, el cabrón! ¡Es el cuervo, pero... ¡Eh, palé! ¡Eh, palé! Te pillé. Te pillé. Aquí está el nido, ¿verdad? Bro. Sigo sin entenderlo. Me dice... David, lamentamos mucho el inconveniente prestado con tu pedido. En verdad, me apena mucho lo sucedido. Con el fin de que podamos ofrecerte la mejor solución en esta oportunidad, podemos ofrecerte el reembolso de todos los productos afectados. Pero que yo no quiero mi dinero. Dos hamburguesas gratis. Me devuelven el dinero. Te ofrecemos dos opciones. Elegir la devolución a tu tarjeta de crédito o en forma de saldo de globo. A ver, si nos ponemos tontos... Si nos ponemos tontos, yo no tengo la culpa. Joder, dos hamburguesas y que me salga gratis. Y, oye, la tontería está cambiando. Ya la cosa se está yendo por las ramas un poquito. Ya la cosa se está subiendo por las ramitas y que está la cosa un poco ya turbia. Que yo estaba un poco rayado con el dinero y digo... Joder, ¿no? A ver, me envían dos hamburguesas por error. Los gestones suben para arriba. Habrá que aprovechar el bus, chavales. Yo lo siento mucho. Mi culpa no ha sido. Joder. Pues nada, me decido a pedir. Se equivocan. Pido una hamburguesa. Me traen dos. Reclamo para que a María se lo solucionen. Y me devuelven todo el dinero de lo que me he gastado. Correcto. Ya está el reembolso realizado. Debe decir... Vale, gracias, pero que por favor le entreguen a María su pedido. Joder. Pues me ha reembolsado todo el pedido, chavales. Absolutamente todo. Pues nada. Yo no tengo que sentirme culpable. No ha sido culpa mía, la verdad. Yo no he hecho nada. Si hubiese sido culpa mía que he trucado algo, pero no he hecho nada. O sea, lo estáis viendo. Os he enseñado hasta la captura, ¿eh? Estas cosas pasan solo con Globo, tío. Eso es por culpa de Globo. A María también le devuelven el dinero, pues... Nel, cómete las hamburguesas. Venga, empezamos, ¿eh? Vale, ¿a quién relacionamos? A ver quién está en directo, tío. Jugando Resident Evil 4. Mira, tenemos a Jesus el dragón que está jugando Resident Evil. Tenemos a Cateo. Tenemos a Big. Tenemos a Rai S9 case. ¿Cuál preferís de todos, vale? Decidme en el chat cuál preferís. A tope ahora mismo, spameando, pero sin pasaros durante nada, dos segundos. ¿A quién queréis que vea? Y bueno, pues... Hamburgués a gratis, primo. Doble hamburgués a gratis y encima me llevo dinero. Es que no tiene sentido, mi vida, tío. De verdad no tiene sentido, ¿eh? Es la cosa más random que me ha pasado en mi vida, os lo prometo. No me ha pasado algo así nunca, ¿eh? Futón, es que futón no, tío. Big para que no spoilees. Es verdad, vamos a Big. Venga, vamos a Big. Estoy diciendo todos Big. Castillo. Vamos. Castle. Otra camioneta de estas. El Tito Big. Ficha de oro. María Gracia, por favor, que todo el mundo vaya a su canal a comentar. Chico Gaming se está reaccionando a tu directo mientras come. ¿Me he dejado un tesorito o es...? Sí, por supuesto que me he dejado un tesorito. Lo escucháis bien, ¿no? Perfecto. Ok. Emeralda. Perfecto. Duró menos que buscando el tesoro del pozo, dice Alexis. Totalmente. Totalmente. El ojo ahora se vende, ¿no? Espera, lo ponga un grande. La verdad es que es intenso el Resident Evil 4 Remake, ¿eh? Me han dado permiesitos. Una hora. Esta ha sido un poco mierda. Esta parte, pero por los... No por nada, sino por los fire de Internet. ¡Es de pollo! ¡Es de pollo! Porque está muy guapo, o sea... Está muy guapo. La pelea del gigante. No están malas peleas, ¿eh? No me decepcionan. ¡Coño! ¡Coño! ¡Ja, ja, ja! A ver... Pues bueno. Pues está que te cagas. Come despacio. Para hoy me ha salido gratis, la verdad es que está que te cagas. Bueno, para que me hayan pagado. Porque en realidad no es que me haya salido gratis. Me han pagado para que me lo coman. Hola, amigos. Chico Games está por aquí. Es que ha venido antes un Chico Games falso y lo ha baneado... Y lo ha baneado Baichan. Vale, me acabo... Hola, Tito. ¿Cómo estás? Bien, brother. Bien. Pues ha venido un Chico Games antes falso y Baichan que estaba por aquí y lo ha baneado. Joder. Es como casi que... Como si estuviésemos en llamada hablando, ¿eh? Se puede venir en tu directo. Espera un segundo. Espera un segundo porque antes ha venido un falso, Chico Games. No, no, pero yo soy el verdadero. Te estoy relacionando. No es la antigua. O soy el falso. Hostia. Ha venido antes uno falso. ¿Y si soy el falso? Pero que no sea el verdadero. ¿Será yo? Le he dicho Baichan que lo había baneado. Decirle que estoy en directo relacionándole, chavales, para que sea para que soy yo oficial. Voy a meterme a baneados. No, no está baneado. Ah, me está buscando pensando que estoy en el Chac. Bueno, da igual. No, no tiene. ¿Está aquí comentando? No se enteraba. No tiene que comentar. ¿No está por aquí comentando? Ah, está reaccionando. Ok, ok, ok. Está reaccionando. Vale, ok. No, no, no lo ha baneado. No lo ha baneado. No era. Era uno falso. Era uno falso. Spoilers, vale, spoilers, depende. Si son... Si son... Así, leves. O sea, poneros en todos lados. Esta parte, tío... Programix. Llevas diciendo 20 días que sí te baneo. Que no, te voy a banear. Lo siento. Vino antes un chico games, pero no era él. No era él de verdad. ¡Oh! Broken Butterfly. No tengo dinero, eh. Se lo ha dado oferta. ¡Ay! Broken Butterfly. ¿Qué cabrón? Pues... Pues un saludo a... A... Chico Games. Le mando un saludito. Si está cenando, ¿no? Igualmente, brother. Vale, venga. Broken's gratis. ¿Está luego gratis o no está gratis? Vende tus rellones, tío. Voy a vender algo. Oye, está buenísima, eh. Un con la antigua. Me ha tocado una que no era, pero oye. Un poco falso de Mendes. Me habéis dicho que es para venderlo. De hecho, lo pone aquí. Exclusivo para la venta. Ya tengo dinerito. ¿Saldrá luego gratis? Es que... Es que, tío. Es que, tío, 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 tío. A ver. El Tito Big. La puedo comprar. Lo que no tengo es espacio, eso sí. Pero la puedo comprar. A ver. Eh, ¿sabéis si luego está gratis? Venga, un spoilercito. ¿Sabéis si está gratis luego? ¿O no? ¿Gratis el qué? ¿La munición de Magnum? Creo que sí. No me acuerdo. Vale, yo creo que sí. A ver, hará honor. ¿Te imaginas que María está mirando los directos? Consejo del buhonero. Tu pistola. Con tantas pistolas disponibles, elige la que más se duro. María, lo siento. No ha sido culpa mía. Punisher. La estabilidad y poder de penetración. Es lo mismo. Si María está mirando los directos, yo no tengo culpa. Una potencia es comunal. Lo de siempre. Blacktail. Gran arma. Ideal para disparos rápidos. Su tamaño compacto ayuda a liberar espacio alimentario. Bueno. Cambio al rifle. Cambio al rifle. No me ha gustado mucho en realidad, ¿eh? Esta. Me la voy a guardar para después. Merece la pena. Me ha caído un trocillo. Voy a ir a por la buena. Creo que no la pusieron gratis. Bueno, me voy a esperar. Blacktail. ¿La compro la Blacktail? No, me voy a esperar, me voy a esperar. Me voy a esperar. ¿Cómo va el tema de incrustar las gemas? La Kevin Bacon también está muy bien. No tengo ningún tesoro por ahora para incrustar, así que da igual. Esta llave ya tiene todos los usos. Vale. Kevin Bacon. ¡Uy! ¡Odio! Que si no... Esto, ¿quién lo decía? Que no te maten... Ah, bueno, en Dark Souls lo decían. Que no te maten que necesito ganar dinero. ¿Qué haces? ¡Hombre, es Mary Jane! Con incrustar las gemas puedes ver el precio de cada gemas. ¡Aquí, de dieta! Ah, dale. Estamos de dieta. Disfrutando de la buena dieta. A ver. De hecho, mira la dieta. Pues vamos a echarle un vistacito al castillo. Pues nada, Chico Games. Si estás viendo el directo, te mando un saludito. Igualmente, bro. Que estamos aquí sufriendo. Oye, aquí... Eh, aquí hay un tesoro y ya no está. Es hora de aplastar. Es hora de aplastar. Tío, María, lo siento mucho, pero vaya mierda, porque eso se ha pedido, ¿eh? Te recomiendo que le pongas gemas distintas a tesoros. Ok. La Black Tail luego sale gratis. La vendes y ya está. ¿Qué te estás comiendo? Las dos, ¿no? Ah, tenemos varios sitios donde mirar. Me he comido un trozo de una y ahora me he comido un trozo de la otra. Tito dragón. A ver. Joder. No es mi culpa que se hayan equivocado, chavales. Pero está muy seca la Kevin Bacon. Qué asco. Saludito a Edison. Qué asco y profe de darle un bocado. Está, está la cosa jodida. Ya casi es media noche en España. Ya es... Casi media noche. Después él verá la reacción desde tu reacción a su propia reacción. Por favor, me gustan de escopeta. Me gustaría. Ah. Hostia, tengo parola. Pero realmente... A cada zona que va... No soy de desbebeida, pero bueno. Ashley, calla. De hecho, yo no me había pedido bebida, pero me la han traído, así que... Voy a cambiar el rifle, sí. Cambio el rifle. Debería cambiarlo, sí. Lo voy a cambiar, ¿sabéis? ¿Sabéis qué voy a cambiar? Pues vaya mierda de hamburguesas ha pedido, tío. Impresiones del juego comparado con el original, dice Giovanni Raji. O Raji. ¿Has cenado, Vic? Sí. Mis impresiones... Yo creo que mejor un remake no se podría haber hecho. Sinceramente. Efectivamente. Para mí. Mi opinión. Han hecho el mejor remake. Voy a vender el rifle. La verdad que no estoy muy contento con el rifle este. Yo supongo que tendrá su cosita y su aquel. Por cierto, me voy a cambiar las cosas. Voy a vender este rifle porque tendrá su cosita y seguramente tenga bien usado, pues tendrá su cosa. Pero no. Voy a poner el... Este. El del buhonero. Y el de Luisera. Espera. Este en el centro. Algo especial que pueda comprar. Hasta la Punisher, la gran... Ticket de mejora exclusiva. Permite el acceso a la mejora exclusiva con un arma sin importar su nivel. Tócate los huevos. Vale 30. Dios santo. Maldito de cuero. Aumenta hierbas rojas obtenidas. Madre mía. Hay muchas cosas aquí. Muchas... Wow. Vamos a vender el rifle. A tomar por culo. Y vamos a comprar... El semi-automático. Se llama... No tengo espacio, en serio. Sí, tengo. Vaya miedo de burles. Tengo un montón de cuchillos. Por cierto, debería... Y lo quiero comprar. Debería... Necesar cuchillos. Para mejorar. Como que no me extraña verte comer así. O sea, para reparar. Hola, Tommy Play. Te conviene más un peceo, bro. Yo recomiendo que se pida un globo. Depende. Mejor un poquito el refresito. Este, sí. Un poquito de... ¿Esto qué es? Un poquito de... Es que se han equivocado. Y me han dado un pedido que no es mío. Un poquito de capacidad. Y encima me han devuelto dinero. Recarga de cadencia. Venga. Broken con descuento. Tío, las salsas son una mierda, tío. María, no sabes pedir. Lo voy a esperar. Yo quería mi queso de cabra. Tío. Come on. Come on. La recarga te conviene. Broken con descuento. ¿Qué tal? Como no sé que... No sé que me va a venir bien y que me va a venir mal. ¿Qué está haciendo Vija ahora? ¿Qué tal Josué? Vale, aquí tenemos el primer pesadito. ¿Qué está consiguiendo un tesoro? Ah, no. Este es el que se convierte, ¿no? ¿Dónde está la mirada? Se la vamos a poner, eh. Ahí está. Muy seca, tío, la hamburguesa. Buenas, Carlos. ¿Qué tal? Pero bueno, pasa grande. ¿Te puedo matar? No, no puedo. Madre mía, cómo aguanta tú. Cuchillo de bota. Coño, ¿no hay maletín más grande? Yo supongo que sí, que iremos encontrando poco a poco, a medida que vayamos avanzando, iremos encontrando un maletín más grande. Yo supongo, vamos. El repartidor se ha equivocado y me ha dado un pedido con dos hamburguesas cuando yo me he pedido una. ¿Y qué pasa? Pues nada, que yo lo he reclamado para que venga a recogerlo o algo. Y al final, la reclamación ha sido para mí. Me han devuerto el dinero. Yo me he quedado un poco, ¿qué? El remake. ¡Hostia, los amuletos! ¡Hostia, los amuletos! ¡Uf, espérate! Sí, sí. Hace falta un maletín grande. Voy a mirar los amuletos. Pues nada, chavales. Yo ya he comido. ¿Reciclaje o referencia? No me he comido ninguna de las dos, la verdad. Pero las guardo para después. Bueno, porque... También me raya hasta mucho lado. Se viene el guarador. Se viene el garris. ¿El guaris? No, hombre. Así que lo dejamos por aquí. El guaris no se viene. Mañana cagarás el doble, dice culero. Bueno. Vamos a ir al centro, aquí. ¡Vámonos! ¿Se me escucha bien, chavalitos? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Hoy me he hecho un corte, tío. Que no me encoñe, tío. Llevo unos días. Llevo unos días. Con una suerte muy rara, ¿eh? Por la cara, abriendo el colector... La edición coleccionista de Resident Evil, ¿vale? Joder. Abriendo la edición coleccionista, por la cara me he hecho un corte en el dedo. Que no tiene ningún sentido. Con el plástico. Pero un corte profundo. Que todavía tengo el dedo abierto. De hecho, lo muevo un poquito y puedo abrir la raja. La puedo abrir y ver la carne por dentro. O sea, que es un corte profundo. Y me escuece, pero que una cosa que da miedo, tú. El típico corte de este profundito que duele, tío. Se escucha y se ve perfecto. ¿Vale? Pues listo. Ya hemos terminado de comer. No es la comida que esperaba, la verdad. Pero bueno. Si nos ponemos tontitos, ha sido una comida gratis y... Y nos han dado el dinero. Así que... Tampoco nos vamos a quejar mucho. Tío, de verdad. El corte que me he hecho me escuece una barbaridad. No tiene sentido. De hecho, he enseñado. Pero qué pelo si no tiene. ¿Cómo? Entendí un corte de pelo. No, un corte en el dedo. Para los que hayáis visto el vídeo del collector, ¿vale? Lo entenderéis. Vale. ¿Alguien me explica, por favor, dónde ver que usos está el nido, tío, de pájaro? El nido de pájaro que llevo buscando 457 años y medio. Alguien me dijo al lado del buhonero. Pero es que el pájaro ha venido hasta aquí, se ha posado ahí arriba y listo. Se ha pirado. Habrá vuelto a aparecer para ver si me vuelve a decir por dónde es. Mira, otra vez lo tenemos ahí. Creo que es ese pájaro, ¿eh? Creo que ese pájaro tiene algo que ver con la misión. No lo creéis. Se viene por aquí, se escapa. Va por ahí. Y se posa ahí arriba. Pero. No lo entiendo. ¿Alguien lo entiende? Volví, dice Luis, era grande. Eso no es el nido, tío. Eso se parece al nido, ¿no? Ahí se ve paja de nido. ¿O no? ¿No se ve paja de nido, tío? Al menos a mí me lo ha parecido, ¿eh? Pues nada. Pues no lo encuentro. Bueno, chavales. Por si alguien me echase una mano para decirme dónde estaba, la verdad es que lo agradecería. Porque por algún motivo extraño no lo encuentro. Y no lo veo por ningún sitio, ¿eh? Vi la muerte de Luis antes de entrar. El directo está más triste que en el original. Sí, Luisera, tío. Está muy triste, ¿verdad? Yo, de hecho, he llorado y todo. De hecho, he llorado y todo. Alguien me explica, por favor, dónde está el nido de pájaros. Necesito ayuda urgentemente. Necesito ayuda del pájaro de nido, tío. Que me está comiendo la cabeza muy extremadamente, tío. No sé dónde está. Vale. Otra vez está aquí, tío. El pájaro. Pero es que el pájaro no para de dar vueltas, tío. Revive y revive. O sea, que tiene que ser por huevos este pájaro el de la misión. Pero se pone ahí arriba. No entiendo nada, tío. No entiendo nada, de verdad. Mira con el rifle donde se posa el cuervo. Ya lo hemos hecho. Ahí. Y se ve como un poco de paja. Como si estuviese ahí el nido, pero no se ve. No sé cómo lo puedo llegar a ver. Ya lo sé. Está en el árbol detrás de tu casa. Hay dos enterrados. ¿De dónde? No lo entiendo. Solo síguelo. No lo dispare. Pero... Chicobot. Mira. Está aquí de vuelta, tío. Aparece aquí. Lo persigo. Lo persigo. Lo persigo. Pero luego se posa ahí. ¿Veis? Estoy achando munición como un cerdo. Y luego el pájaro desaparece, tú. Y luego el pájaro desaparece por la cara. Solo síguelo y no dispare. Pero si ya lo he hecho. No lo entiendo, chavales. Sigo sin entender esto del cuervo, tío. Me está rayando muchísimo, eh. Pero... No lo entiendo. Y ahora, mira. Me di la vuelta. Y ya está otro país. Respawnea. Mira del balcón. ¿Del balcón de dónde? Ese se posa ahí, tío. Pero no lo entiendo el por qué. No lo sé, chavales. Me está rayando muy bien esto, eh. Y encima la mira, que se ve súper oscura, tío. ¿Qué hago, tío? No lo mates. No, no. Si no lo mato, ¿pero qué hago? No está, es que no, no hace nada. Pues no sé qué hacer. Mira el balcón. Donde se posa. Pero ¿dónde puedo ver desde... A ver. Ah, espérate, claro. A lo mejor me está como diciendo que me pongan desde aquí, ¿puede ser? ¿Desde aquí debería de ver el nido? ¿Para dónde se ha metido? Yo no lo entiendo, tío. Yo estoy aquí, tío. Y se posa ahí arriba. Desde aquí debería de ver el nido, ¿no? En teoría. O espérate vos, ¿será desde aquí? Nada, yo no veo nada, chavales. Qué malo soy con estas cosas, eh. Yo no encuentro el nido, tío. No lo sé. Pues no sé qué hacer, chavales. Estoy perdido. ¿Nadie lo sabe, tío? ¿En serio nadie lo sabe, tío? Es que el pájaro no para de reaparecer ahí, tío. Al final voy a pasar el tesoro, tío. Y a tomar por culo, macho. No lo encuentro, eh. Lleva haciendo lo mismo ya un ratazo, tío. O se me ha bugueado o no entiendo qué tengo que hacer. Hay un pasaje para llegar ahí, ¿cómo? No sé qué hacer, chicos, tío. Me emparano ya tanto. Este tipo de cosas, macho, que me rayo, ¿eh? Prueba a disparar, pero no al cuervo. Para que se asuste y ver dónde va. Se pira. Se pira, pero pirao. ¿Y ahora no está? ¿Por qué no está? Yo qué sé, tío. Yo me eché un paro, me llamo que te caga. No lo entiendo. Quizá hay que entrar ahí debajo donde se pose y volver a seguirlo. Eh. A ver. Me gustaría pedirle a alguien, eh. Por un cuervo ladronzuelo. Seguro que la tiene en su nido. En el patio. Es que tiene que ser este el cuervo. Noto como si te dijese que subieras ahí. ¿Se puede subir ahí arriba? No se puede subir arriba, eh. De hecho es que no se puede subir a casi ningún sitio de arriba, tío. A ver, donde podemos subir en el patio es... Joder, tío. Qué barbaridad, de verdad. Lo del puto cuervo, tío. Qué asco, tío. Nada. Ayer fue el día de las ratas, hoy es el día de los cuervos. Es que yo de verdad no lo entiendo, eh. ¿Dónde era para subir para arriba, tío? Bro, es que este laberinto me tiene rayado, eh. No lo sé, la verdad. Ponte en el balcón, a ver. Si lees mi mensaje... El plan funciona directo, ¿cómo? Si lees mi mensaje tendrás la clave. Ya no lo entiendo. ¿Y qué? Se pira volando. ¿Y se mete ahí? ¿La descripción nos dice el patio? Sí. Patio. El patio no está, es patio. Pero es que el patio es esto. Patio es esto, tío. Pues no lo entiendo, chaval. Creo que voy a pasar del nido, eh. Me voy a pirar, porque llevo yo aquí un ratazo perdido. Y tampoco es plan de que esté perdiendo tanto tiempo tú que al final llevamos ya de directo tres horas, tío. Y voy a cortar y me voy a pegar todo el rato aquí mirando a ver dónde carajos está el nido, tío. Que no lo encuentro. Lo único que veo es al pájaro. Parece como si construyera su nido porque ahí se ve paja. Sí, sí, se ve como si estuviese ahí, pero no lo entiendo. No sé qué es lo que quiere que haga con el pájaro, tío. Lo he matado, no me tropea nada. No lo sé. Tío, de verdad, tiene unos easter eggs. El juego a veces, tío, tan raro, de verdad. Que se pasa, eh. Yo creo que se pasa de easter eggs, tío. Pero si es que se ve como si hubiese un nido ahí. Canción de R7 es good, sí. Chavales, pues no sé. Creo que me voy a retirar, tío. Lo estabas haciendo bien. Solo síguelo, pero si ya hay un momento donde no lo puedo seguir. Tito, no me ignores. Dice 001. Es que no te he podido leer, bro. Venga. Seguimos al pájaro, vale. Se viene aquí, perfecto. Se pone ahí encima justo, vale. Le disparo y no hace nada. Le disparo y se va volando, vale. Se va volando, venga. Vuela, se mete ahí dentro y desaparece. Fin del pájaro. Ya ni más. No se le vuelve a ver la cara. Tío. Ahí justamente tiene que estar el cuervo. Y disparale. No entiendo, Andrés. Yo creo que debe dejar que lo construya. Pero mira para dónde voló cuando ya no lo ves. Pero vamos a ver, chico bot. Brother, ¿cómo quieres que vea para dónde voló cuando ya no lo veo? Me parece increíble ese mensaje. O sea, creo que es el mejor mensaje que he escuchado posiblemente en todo el directo, bro. O sea, pero mira para dónde voló cuando ya no lo ves. Cuando ya no lo vea, miro para dónde voló. Increíble. O sea, me parece increíble, bro. Me encanta, ¿eh? Me encanta ver para dónde va alguien cuando no lo veo. Porque ese, no sé, soy fanático de hacer eso por la calle. De ver gente cuando no la veo. Chavales, que no, que ni construye el nido ni nada. Lo dejo ahí un rato. Aquí no construye ningún nido. Si lo mato no pasa nada. Le disparo y se queda muerto. Y aquí no te dropea nada. Desaparece. Y vuelve otra vez a donde estaba. Mira, da igual, chavales. Ya está. Paso del pájaro. Me voy. Continuemos la historia. Porque al final me voy a pegar todo el día entero para terminarlo. Y madre mía, tío. Ya está. Venga, terminamos el de esto. Vámonos. Porque si no, no voy a... Nos vamos a pegar horas y horas, tío. Y no hay nadie que lo sepa con certeza. Si hubiese alguien que me diga. Lo sé yo al 100%. Tenéis que hacer esto, tío. Pues lo hago. Vámonos. A ver. Es que ya da igual coger los tesoros. Porque ya me faltan. Me faltan encima dos. Ya los tesoros en el castillo se acabó, chavales. Ya los tesoros en el castillo se acabaron. Así que nada. Por parte del castillo no consigo el premio. A ver. Igualmente voy a intentar conseguir todos los trofeos y todo lo que pueda. Pero ya el castillo se me ha olvidado. En la zona del verdugo se me olvidó. Otra vez, tío. En la zona del verdugo se me olvidó uno. Y luego se me olvidó otro. Eh... Ahí. Bueno, ahí. Bueno, ahí. Ay, Dios mío. Es que encima son dos misiones. ¿El otro cuál es? ¿Esto dónde es? Muerte de los al azar. Borra la cara del retrato de Ramón. Vale. Borra la cara. Esta no es la parte de los agarradores, tío. Chavales, la parte de la foto de Salazar, ¿dónde está? ¿Alguien lo sabe? Epa, ¿y aquello? La parte de la foto de Salazar, ¿alguien sabe dónde está o qué? Antes del salón de baile, para atrás... ¿Esto por qué me indica aquí? Vea la torre del reloj. Es que no lo entiendo. Es como que tengo varias misiones por la cara, tú. Y no sé... ¿Se me está bugueando? Objetivo secundario. Tengo un objetivo secundario aquí. Esta es la misión principal, ¿vale? Que es lo de la torre del reloj. Pero es que luego aquí tengo otra misión principal. Que no sé qué es. El oro son misiones principales. Lo tienes bug. Lo acabo de hacer en mi ordenador y me funciona cuando mato al cuervo. ¿Estáis seguros? Tito Springtrap, ¿estás seguro? ¿De qué no me estás engañando? Bueno, pues venga. Vamos a hacer un guardado, recargo. Volvemos a probar. Y si no es así, bro, me voy a cabrear porque no tiene sentido que me engañes. Y si es así, pues mil gracias, tío. Por decirme cómo es, joder. Ya te digo, es que no tiene sentido. Veo un pájaro, lo sigo y no me dropea nada. ¿Qué carajos quieres que haga el pájaro? Me lo como. ¿Lo invito a una parrillada? Yo que sé que verga algo. Sí, te lo juro. Diecetitos Springtrap, vale. Sí, tito, ahí tiene que haber un nido. Ah, que se me ha bugueado de verdad. Todo me tiene que pasar a mí, tío. No tiene sentido de verdad. Cada vez que yo toco algo, se buguea, explota. Se rompe. No lo entiendo, tío. ¿En serio es así de verdad y se me ha bugueado? No me lo podría creer. No me lo podría creer, de hecho, eh. De hecho, me voy a quedar en shock si es así, eh. Vamos a ver. Si es así, te juro que me voy a rayar. Vale. Es que a mí creo que se me buguean las cosas y no sé ni por qué. ¿Te imaginas que ahora de repente sí que está el nido, tío? Johnny dice, acabo de ver el tutorial y ahí está el nido. Tú verás. Tú verás la puta gracia del juego. Pues nada, primer bug para reportar. Pues yo no veo nido. Bro. Que no veo nido, eh. No lo entiendo, chavales. Bueno, no lo estoy entendiendo, la verdad. Yo no veo ningún nido. No es un nido, es un cuervo. Ah, pero que tengo que matar al cuervo. Pues entonces, ¿para qué me decís lo del nido? Vamos, chavales. Vosotros me habéis dicho que se me ha bugueado el nido. ¿Se me ha bugueado el cuervo? ¿Se me ha bugueado el nido? ¿Qué es lo que se ha bugueado? No es un nido, es el cuervo. Venga, vamos a matar al cuervo. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Desapareció y me apareció aquí arriba otra vez, tío. ¿Y ahora qué? Pues nada. Miro para otro lado y de repente aparece, tú. El cuervo cuando se posa. Ay, Dios mío. Me va a dar algo, chavales. Os juro que el tema cuervo ya me va a dar algo, ¿eh? Ahora es cuando se posa. Primero dispararle. Primero luego... Antes era no dispararle. Luego dispararle. Luego cuando se posa. Luego que no se pose. Luego seguirlo. Luego fumarte un porro con el pájaro. Venga, está posado. ¿Ahora qué? No. Cuando se posa en el balcón, pero se ha posado. Dice que es el cuervo antes... Antes el mío. ¿Cómo es que no estoy enterando nada, tío? No me estoy enterando de nada, chavales. De verdad. No me estoy enterando de nada. Voy a avanzar, pero vamos. Tito, sube el brillo. ¿Pero para qué? Si estamos viendo de que no hay nada. Que ya he disparado ahí. He tirado hasta granada. Te paso un vídeo por Discord. Venga, Tito. Springtrap. Me envíamelo. Me parece increíble la de vueltas creciendo a esto, tío. Ines, seguimos aquí, tío. Cabreado. Cabreado porque se me ha bugueado el juego y no puedo conseguirlo por algún motivo random de la vida. O no entiendo nada. Lee el papel de la misión. Leemos otra vez el papel de la misión que ya lo he leído tres veces. Vamos. Me gustaría pedirle a algún alma caricativa que me ayude a recuperar una joya robada por un cuervo ladronzuelo. Seguro que la tiene en su nido. Es una herencia de nuestra familia y no puedo permitir que se convierta en el juguete de este pajarraco. Vende una esmeralda raspada, que es el tesoro que debe de estar en el nido. Área patio, que es donde yo estoy. Recompensa tres espinelas. Vale. Vamos a ver el vídeo que me han enviado por Discord. ¿Por dónde lo han enviado? ¿Por el server o por dónde, bro? Vuelve después, tito. A ver, creo que se te bugueó. Lo acabo de buscar en Google y es donde se para. ¿En qué parte está? Estoy aquí haciendo una misión, tío. Tenemos que entrar ya casi a una cosa de Salazar, pero... Por lo que veo, mucha gente le pasa tu error. ¿En serio, tío? ¿Cierro el juego o algo o qué? No lo entiendo. Encima, el chico que me ha dicho que me pasa el mensaje por Discord no me lo ha pasado. Esto me recuerda al interruptor que estaba oculto. El modo Rising creo que era ese. El que he visto un vídeo de Bish y ya se había pensado en la inicial de consola. Sí, pero es que esto está bien, tío. Ese es el problema. No sé, voy a salir. Yo qué sé. A lo mejor saliéndome. Qué raya era, de verdad, tío. Es que estas cosas son las que me quitan las ganas de jugar, tío. Que me pasen cosas así. Ya, por ejemplo, ya a lo mejor hoy que tenía ganas de pegarme 10 horas en directo, pues no me pego 10 horas. Porque esto me chapa, tío. Me aburre. Me amarga, tío. Tanta tontería. Y no saber dónde tengo que ir ni nada. Es que el nido tiene que estar ahí, tío. Por lo que me estáis contando por cojones, el nido tiene que estar ahí. Pero es que yo no veo ningún nido. Es que no hay nada. Sigue sin aparecerme. El chico que te dijo que pasaba el vídeo es el mismo que dijo que era el nido y que luego dijo que era el cuervo. A ver. Aquí no me han enviado nada por Discord, chavales. Ni por el server, ni por privado. No. Es igual que con lo de la rata, ¿no? Pero la rata al final la encontramos. Tito, ya tienes la jota. La joya, te refiero a la nido. ¿Tengo la joya? La tengo. Project Boy. Brutal. Project, de verdad. Un genio en tu especie. Ojalá hubiese un sistema de rangos o de algo para darte, tío. Porque, de verdad, el único que verdaderamente me ha ayudado bien. O sea, no que el último que me ha... O sea, entiendo de que a lo mejor lo que me decía el otro chico era cierto. Pero, claro, no me sale el nido porque tengo la gema. No me sale el nido porque tengo la gema, efectivamente. ¡Ay, Dios mío! Enorme, bro. Enorme. Mira el vídeo. No, bro. No hace falta ni ver el vídeo. Ya está. Teníamos la gema en el inventario, bro. Pero entonces eso es fallo por parte del juego, tío. Porque es una gema que... Oye. Y no me ha dado. Ahora me la ha dado. Claro. Pero yo en ningún momento he cogido eso de ahí. El nido ese. Simplemente que, claro, pues habría bugueado. Entiendo ya todo. Ahora sí lo entiendo todo. Estaba tirando al azar. No, no, no era cierto. Bueno. Ya tenemos eso, vale. Una cosita menos. Venga, siguiente papelito. Muerte de los al azar, chavales. ¿Quién me dijo lo de la foto de al azar? Que estaba no sé dónde, por favor. Agradecería de verdad. Buenatito, suerte grande, Project Boy. ¿Me puedes ayudar ahora con la siguiente? Sería una brutalidad. Ya entonces te coronas. Tengo que como manchar el cuadro de sal azar. Que no sé dónde está. Vale, me está enfocando creo que dónde está la ubicación de eso, ¿no? La foto creo que me muestra dónde tengo que ir. Así que vamos para allá. Y si no me equivoco creo que es aquí. No, es más para adelante. Es el salón del trono. Tengo que ir al salón del trono, me parece. Creo que ahí es donde está la foto. Ciclón. El juego cumple mis expectativas por 50.000. De hecho, no es que las cumpla, sino que me ha sorprendido. Ha pasado de cumplir mis expectativas al 100% a sorprenderme muchísimo. Y seguir flipando con cada minuto jugado. La verdad. Así que mis 10 es para este juego, ¿eh? No tengo nada que sacarle, tío. A lo mejor ese tipo de fallos se podría reparar, ¿no? Que si tienes un tesoro que justo te dan para vender, si matas a un cuervo, debería de obligarte a que la misión se cumpla sí o sí. Aunque tengas el tesoro. ¿Entendéis? Ese es a lo mejor el único fallo que le veo. Porque hay alguien que no se dé cuenta, se puede pegar horas, ¿eh? Como yo. Ok. Qué lindo escuchar eso. Sí, sí, el juego es una locura, tío. Yo de verdad muy feliz por jugar, ¿eh? Muy, pero que muy... Joder, es que no paran, tú. Son unos sanguinarios infinitos, ¿eh? Madre mía. Joder, tú, dejadme respirar. Qué asco, tío, de verdad. Todo me pasa a mí. ¿Escucháis que en el juego y todo, chavales, está todo correcto? Sí, ¿no? Nada, nada. Increíble. Increíble. Ese tipo de cosas también a lo mejor pues no las veo muy lógicas. Ese tipo de cosas tampoco las veo yo muy bien, pero bueno. Que de golpe abras una puerta y te metan tres tocazos y te maten. Pero insta-kill, insta-kill. Sin ningún tipo de motivo. Joder. Todos equivocan. Sí, 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 todos equivocan. Si no pasa nada, chavales. Si no pasa absolutamente nada, chavalitos. Deberíamos de dejar de gastar a lo mejor un poquito ya de... Tío, es que ha venido este muy rápido. Tiro una granada, tío. Tiro una puta granada para matarlos y nada, tío. Y vienen corriendo. Perfectísimo el sonido, pues ya está. Contentito, la verdad. A ver si dejan de hacerme combos infinitos para matarme. Estaría bastante good, la verdad, por parte del juego. Y ahora sí, vamos al trono. Vale, aquí es donde está la foto de Salazar en teoría. Digo en teoría porque el mapa, si no me equivoco, me enseñan esa foto. ¡Bueno, el tito Derek Ruiz! Dos meses ya de miembro. Acabo de matar al verdugo. Grande, Derek. Sigue disfrutando del juego, que es una pasada, tío. No tiene desperdicio. Vale, es la misma foto, chicos. Es aquí, ¿vale? Es aquí. Así que debería de haber una foto de... De nuestro querido amigo... ¡Uh! Vamos a leer esto, ¿vale? Octubre. Ocho años desde mi despertar. Al final, mi noble búsqueda está progresando. Hacia su fase final. La fusión del humano e insecto. El arma de casa se ha ofrecido... No, el ama de casa se ha ofrecido como voluntaria para el experimento. Debo poner todo mi corazón en este proyecto si quiero trascender la humanidad y hacer que don Ramón esté orgulloso de mí. Marzo. Nueve años desde mi despertar. La gloria unión ha concluido. El ama de casa ha sufrido notablemente. Pero no ha sido en vano. Contemplad los frutos de nuestro esfuerzo en todo su esplendor. Consagré a esta forma de vida perfecta como U3. Porque el 3 es el número más hermoso. Abril. Nueve años después de mi despertar. U3, mi querida esbirra pesanta. Ha sido elegida como mano derecha del señor Ramón. Pero ¿no serían mejor dos manos? Es la hora de que demuestre mi lealtad. ¿U3? Pero el U3 no es. Es raro, ¿no? U3. ¿Cuál es la foto de Ramón, señores? ¿Por qué coño hay una gallina aquí? Oh, señor Ramón. Con el procedimiento de mañana, por fin seré capaz de superar las limitaciones de esta cáscara mortal. Lo que queda de mí desaparecerá para siempre. Magnífico. El cuerpo sagrado es un maravilloso milagro. La lealtad que he jurado a mi don Ramón es la única luz que ilumina mi camino. Nuestros destinos están entrelazados hasta el fin de los tiempos. ¿Es posible imaginar tal lealtad? Chavales, ¿cuál es Ramón? Este. ¡Ah! Por eso está la gallina aquí. Ahora entiendo. Ahora entiendo las gallinitas, bro. ¿Me soltáis un huevillo? La verdad es que sería algo agradable, ¿eh? Que me soltéis un huevo, básicamente. ¡Eh, está poniendo huevo! ¿Te imaginas? Digo las gallinas, pobre también. Bro, estoy en el buhonero. ¿Qué rifle me recomiendas? ¿El primero o el semiautomático? Bueno, tengo... Mira, he puesto huevo. Gracias. He puesto... Yo tengo el semiautomático. Sí, semiautomático está bien. No está mal. Aunque el otro tiene un poquito más de potencia, me parece. ¡Tachán! Lo tenemos. Lo tenemos, chicos. Me voy a sentar. Épico, ¿no? Épico, ¿no? No hay tiempo para descansar. Épico, ¿no? Otro huevo. Por aquí no se puede venir. Hay que hay tesoros, ¿eh? Vamos a coger los tesoros de aquí. ¡Ah! Mira, 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 mira. La llave cúbica. Después de 800 años, la llave cúbica por fin sigue sirviendo, tío. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no encaja? Esto encaja, vamos, como que me llamo yo... Ah, vale. Me he equivocado, perdón. ¿Me das algo bueno? ¿Esto qué es? ¡Huevo dorado! Me ha dado un huevito dorado de gallina. ¡Qué rico y qué lindo! ¿Cómo se comporta con el tito gay? Me la pela. Confesión de Ramón, mi señor, mi benevolente padre. Bendice la sangre de los Salazar con férreo martillo. El fundador de mi familia proclamó las enseñanzas sagradas de los iluminados como prófanas y persiguió a sus seguidores. Y eso no es todo. Además, le robó su más preciada posesión y la... Esto no se lee, chavales. Estoy ya... Que he dormido tres horas. Blasfemia. Es que también utiliza unas palabras. Insolencia. ¿Cuánto he sufrido por la vergüenza de conocer que la misma sangre corre por mis venas? Al fin, el día de la expiación ha llegado. ¡Oh, mi estimado Lord Salder! Liberaré la santa plaga que estaba oculta bajo el castillo. Ha llegado la hora. Con gracia divina, los malignos renacerán como parte del rebaño. Renacidos como ganado. Serán los fieles sirvientes de mi señor. Nada me me satisface más que la idea de sentarme a los pies de mi señor y regocijarme en su esplendor. Soy tu humilde sirviente. Eres mi luz eterna. Por ti juro lealtad inquebrantable. Interesante. La llave cúbica ya se acabó, ¿no? Yo creo que la llave cúbica ya no se acaba, tío. Me dice que no. Me dice que todavía tengo que seguir usando la LOL. Vale, igualmente hay un tesoro ahí que no lo he cogido. Que vamos a ir ahora por él. No lo he tocado todavía. ¿Esto qué es? Vale, perfecto. ¿Dónde está el tesoro? No lo veo. Ah, míralo. Joder, collar de ordenamiento. Madre mía, ¿no? Vaya tesoro, primo. Un tesoro tocho además, ¿eh? Esto no hace nada. Y ya está. Vámonos de aquí, ¿no? Espera, me ha faltado un cuchillo. Huevo dorado, véndelo. Porcentaje extra que tienen... ¡Uh, es verdad! Joder, qué buena. Puedo vender el huevo dorado con lo del llavero, tío. Muy, pero que muy buena, tío. Sí, señor. No me esperaba tal cosa, ¿eh? No me esperaba tal comentario que me ha alegrado literalmente la tarde, noche... Ah, bueno, la tarde, noche. Son las doce y pico de la noche aquí en España. Oye, pues me están entrando ganas de volver a jugar otra vez, ¿eh? Ahora sí. ¿Te imaginas? Es que cuando me saturo, pues claro. Cuando uno se satura, pues claro. Pues no tiene más ganas. Tiene ganas de irse a la mierda. Oye, la pistola... La pistola principal... Ha sido una ideaca que te cagas mejorarla, ¿eh? Yo al menos estoy súper contento con ella. Estoy súper contento con ella, la verdad. Vale, hay que ir allí. Pero antes de ir allí, voy a ir al tito búho. Vale, para vender el huevo dorado multiplicado por dos gracias al amuleto. Que esa idea me ha gustado bastante. Esa idea me ha gustado re chingona, recalcadísima. Tío, qué pesadillas son los enemigos, tío, que vuelven a spamear. Yo no lo entiendo. No sé si es un fallo del juego. No sé si está hecho adrede. Pero, bro, me tiene bastante hasta las pelotas que no pare de aparecerme los enemigos infinitas veces, tío. Siempre que vuelvo por una zona donde ya había enemigos, vuelven a aparecerme otra vez. Cállate ya. Toma. Espinela, 14 espinelas la tenemos. ¿Qué puedo hacer, tío? Me compro un maletín, chavales. ¿Queréis que me compre un maletín? ¿Qué será mejor? ¿Aumenta los recursos P o aumenta las hierbas rojas? No, Nicolás. Todo el mundo en el chat comentando. Maletín rojo, que me da hierbas rojas obtenidas más. O recursos pequeños. Vosotros mandáis. Sí, sus hogos. Hemos peleado ya con el perú. ¿Cuánto me dan por el huevo dorado? El huevo dorado. Son nada más ni menos que... 9.000. Me van a dar 18k, chaval, por eso. ¿Dónde estaba? ¿Cuál era? ¿Este? Aumenta el valor de venta de los objetos curativos. Toma. Métete el cucarachón este. Que me vas a dar por el huevo una pasta. 18k por un huevo, tío. Brutal. Brutal. Esto de los de estos, tío, es la hostia. Y teníamos este puesto, vale. Recursos, el negro, el negro, recursos. Venga, vamos a hacer de recursos. El negro. Ya lo tenemos. Pues es el primer maletín que me compro, tío. Menos más. A ver cómo queda. ¡Uh! El negro está épico, Ardo. Está mucho mejor, tío. Físicamente es la hostia. Físicamente es la repolla, primo. Es la hostia. Bueno. Vamos a dejar de hacer el tonto ya. Bienvenido. Toma, 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 toma. Métete esto en el parelano y tómalo, güey. Que me quede pasta, chaval. Vamos a hacer juntamiento de tesoros supremos, ¿ok? Vamos a hacer juntamiento de tesoros, que tenemos un par de cositas aquí para juntar. Venga, la corona. Llegaremos a meterle la... Sí, llegamos a meterle la corona a otro 100k. Vamos a construir la corona de los 100k, pedazo de cerdamen. Estás oyendo bien, aquí la tienes. Corona de 100k. Vamos a intentar que esto llegue a 50k, ¿vale? Vale, está jodida la cosa. Buah, está jodida la cosa. Espérate, a ver si a lo mejor pago esto y luego aquí meto dos azules. Mmm, no está mal. Sube 1,5 por tener esta combinación. Por dos duos. Pues le vamos a dejar esta. Creo que me va a rentar más, la verdad. Y aquí, pues mira. Podemos meterle dos azules. Que se repita el doble azul. Bonificación por dúo, eso mismo. Que es por gastar azules, en realidad. Vale. Tírate un mega eructo, Tito Games. No, no tengo ganas, chavales. Joder, la gente ya pidiéndome que me tire un eructo, tío. No tiene sentido, mi vida. Forastero, buen viaje. Forastero, buen viaje. Bueno, vamos a ver. Vamos a mejorar armas, ¿ok? Vamos a reparar el cuchillo. Mira, mira, mira. Necesito reparar el chaleco y vale casi 10k. Pero gracias a esto, ¿vale? Gracias a... Era Aida, ¿no? Sí. Gracias a Aida, el chaleco me va a costar más barato. ¿Dónde está? A 6.000. Esto hay que guardar, chavalitos. Qué os gusta, ¿eh? Tienen ganas, ¿eh? ¿Queréis que suba el tutorial? ¿Queréis que suba el tutorial, queridos cracks? ¿O no? Está en vuestras manos. ¿Queréis primero la comparación de armas o el tutorial de cómo conseguirla? ¿Qué preferís? ¿Chicago? ¿Cómo conseguir Chicago? ¿O como comparación de armas? Vosotros mandáis. ¿Qué es lo que creéis? Anda, anda, sin tutorial. ¿Cómo? Anda, anda, no, sin tutorial. El tutorial te lo guardas para ti. ¿Cómo? ¿Cómo que me lo guardo para mí? Pues lo que vosotros digáis, ¿eh? ¿La comparativa de pistolas o cómo conseguirla? Vosotros mandáis. Lo que más vea en el chat, eso hago. El tutorial, 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 tuto, tutorial. Comparación de armas. Interesante dato, ¿eh? Interesante, ¿eh? Los dos. Venga, va, subo los dos. Hoy subo los dos, chavales. Primero, venga, voy a poner el de cómo conseguirla, ¿vale? Porque sé que hay peña que tiene ganas. Subo primero el tutorial. Que, por cierto, efectivamente, chavales. Ahora ya que ha pasado más tiempo y la gente ya se ha pasado el juego y toda esta vaina. Sí, es infinita, ¿vale? Se puede conseguir infinita. Sí. Bueno. Hemos dicho que vamos a mejorar algún arma, ¿no? A ver qué podemos mejorar. Y reparar innecesario. Vale, la pistola la tenemos muy bien. La escopeta también está muy bien. El sniper, bueno. Es que, tío, no tengo ganas de mejorar nada. Quiero cosas que den mucho daño, tío. Pero no veo nada. Voy a esperar para comprarme la killer. Eso seguro. Y no sé, tío. No sé. Es infinita LOL. No, chavales, no es infinita. Venga, vale. Ya que ha pasado bastante tiempo, vamos a hacer aquí el fabo para la peña. Venga, vamos a probarla. Vamos a probarla a ver qué tal. ¿Vale? Mejorar. Mejorar. Aquí tenéis un poquito. Y ya está, que demasiado ya, ¿vale? Demasiado que os he hecho el fabo aquí a los que estáis más fieles. Ya subo el tutorial. Luego hago la... En media hora. En media hora está el tutorial. Alcancé a ver que también el maletín que compraste se puede cambiar de color. ¿Cómo? ¿Se puede cambiar de color el maletín? ¿Cómo? No entendí. No, 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 no. Es esto, bro. Que son dos maletines diferentes que tengo. Ah, bueno. Y aquí tenemos las armas nuevas, ¿vale? Que son armas exclusivas de... Del DLC. Ok, lo que pasa es que no las estoy usando porque no me gustan. No la veo tampoco como para usarla, tío. Vosotros... Está guapa, pero no sé, tío. No me gusta. La pistola no la he probado, ¿eh? Ojo y cuidado que la pistola del DLC no la he probado como para decir si es buena o no. Así que no puedo decir si es buena o no. A ver, mira. De hecho, me la voy a sacar. Me la voy a sacar un rato. Y... Es que me la voy a sacar un rato, tío. De verdad. Me cago en la puta cada tintería que digo, de verdad. Me voy a sacar la pistola, joder. Para analizarla un poco que no la he analizado. Uno con diez de potencia. Uno con diez de potencia. Compatible con la mira láser. Cuidado, ¿eh? Buena capacidad. Buena precisión por lo que veo. Muy buena precisión. Se pone el puntero pequeñito. A ver. Si lo mejoramos, ¿qué tal? Bueno. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Dónde está? Ah, ¿no se puede mejorar? Tus armas están en buenas manos, amigo. Bueno, ¿dónde está para mejorarla? ¿No me sale? Oh, es que estoy ciego. Bienvenido. ¿Vosotros la veis? No la veo, ¿eh? Modificando el arma para satisfacer tus deseos. Te vas a sacar un rato la pistola. No, ya en serio. No veo... No veo la pistola. O sí. No la veo, chavales. O estoy ciego. O se me ha bugueado también. Por la cara. A ver. Voy a guardar la pistola normal. A lo mejor por eso puede ser. Mira. Tenía por... Uh, vaya bug, ¿eh? Si quieres conservar el pellejo... Ah, no. Puedo tirar para acá. No. No sé. Qué rando. A ver. Aumenta por 5 el índice de crítico. Coño. Pues escúchame, ¿eh? Escúchame. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, chavales. Vale. Esto es interesante. Muy interesante, de hecho. Vamos. Voy a hacerle una fotito, ¿vale? Voy a hacerle una fotito a esta pistola. Vale. Por la comparación de pistolas no meto la otra. Ahora, le voy a hacer una fotito con todo lo que me da mejorada al máximo, ¿vale? Y voy a venderla. Voy a guardar primero. Voy a guardar primero para hacer un pequeño checkpoint. Y vamos a venderla y vamos a probar a ver qué tal. Mejorando la otra. A ver si realmente es mejor o no. De hecho, espérate. Me voy a equipar una cosa que creo que era que me daba más valor, ¿no? Aumenta el valor de las armas un 20% al venderlas. Venga. Me equipo eso. Vendemos nuestra pistolita por 189K. ¿Vale? Que es la actual. Y tenemos medio millón de pesetas. Y vamos a mejorar ahora la... La... Esta. A ver qué tal. Uh. Pues tiene menos potencia, ¿eh? Hostia, tiene menos potencia, tío. No sé yo, tío. Este trabajo requiere delicadeza. Eso es todo. No se puede. A ver. No sé yo, ¿eh? Ve cuando quieras. Tiene 31 balas. Eso sí. Espérate. Se puede equipar el láser también. Tiene 31 balas. A ver, espérate. Que tengo aquí la foto y puedo ver la comparación. Pero creo que no me renta, ¿eh? Tiene 0,10 menos de potencia. Tiene bastante munición. La recarga es la misma. La cadencia, por lo que se ve, es más alta. Bueno, Tito Jesús acaba de regalar una miembresía enorme. Y la ha tocado a Patricio Díaz. Muchas gracias, Tito Jesús. Un abrazo enorme, tío. Por eso. Y lo demás es todo igual, la verdad. A ver, dispara más rápido. ¿Veis? La única diferencia es que dispara más rápido. Pero tiene mucho más crítico, ¿no? Crítico es lo mismo, ¿no? Compatible con mira al asa, índice crítico 5. Lo otro es lo mismo. Claro, lo otro es lo mismo, chavales. Es exactamente lo mismo. Crítico el otro, también tiene 5. Pues no sé, ¿qué decís vosotros? Yo creo que la otra está mejor, ¿no? Es verdad que esta dispara más rápido, pero tiene menos potencia, tío. Vale, espera, te vamos a cargar la partida. Quiero hacer un cambio de armas, la verdad. Sí que creo que voy a hacer un cambio de armas, ¿eh? Voy a pegarme aquí un ratito, pero os quiero hacer... Quédate con la otra. Os quiero hacer un cambio de armas. Estoy casi que por jugar con la red 9, ¿eh? No soy muy fanático. Oye, ¿y las armas estas que me dan las puedo vender? ¿O no? ¿Las armas que me dan estas especiales las puedo vender? Es que no veo aquí la pistola y la tengo aquí. No, no me deja venderla. Es como que te detecta de que es del pack del DLC y te dice... ¡Eh, sí, sí que la puedo vender, lol! Pues la vendo. La vendo el tirón. La red 9. Vamos a ver la red 9 qué tal, chavales. Mejorada al tope, ¿vale? Quiero mejorarla al tope simplemente para ver qué tal está. La red 9 wood. Es que a mí, tío, falla ahí, ¿eh? Me flaquea mucho, tío, aquí. En este juego. Vamos a probar a ver qué tal con cadencia porque la cadencia está regulada, tío. A ver, de potencia es una barbaridad lo que tiene, ¿eh? Pero sí que, tío, a mí no me llama la atención. Vale, una recarga bastante decente. El puntero es muy grande. Sí que es verdad que con la culata eso se arregla, ¿eh? De hecho, le podemos comprar aquí la culata. ¡Hostia, no me llega, tío! No me llega para la culata, crack. Y no puedo comprarla aquí donde yo la vendí, tío. No. A ver cómo dispara de rápido. Bueno, no está tan mal, ¿eh? Igual un pelín lenta, pero bueno. Y con la culata sí que es verdad que en verdad es que, tío, si le hubiesen permitido el láser a la red 9, tío... Si le hubiesen permitido el láser a la red 9 sería brutal, ¿eh? Es lo que le falta, tío, a la red 9, el láser. Si le pudieses meter el láser se acabó. Se convierte en la mejor arma de todo el juego con diferencia. El problema es ese, tío. Recuerda que el crítico es por 5. Palabra, probarla primero y comprar la diferencia de no pierdes nada por peseta y no me gastas todo. Sí, por ahora no ponemos nada en realidad, tío. ¿Me puedo...? ¿Queréis que pruebe la red 9 así a...? ¿Queréis que la pruebe o no? La pruebe un poquito a ver qué tal. A ver, de potencia tiene una barbaridad, ¿eh? Hablamos de que es 2,7 por 1,5. Son 4 de potencia por bala. Un 4 de potencia por bala es una fucking barbaridad, ¿eh? Hablemos de que... A ver, el sniper ¿cuánto tiene? Es una bala de sniper. Es literalmente una bala de sniper. Sube el tutorial para los personajes clásicos. Dice Black. A ver, el tema ahora mismo, lo importante, vale, es esto. Que, chavales... Yo tengo una guía, ¿vale? O sea, un... ¿Qué armas mejor? Y yo digo que el arma principal es la mejor para mí. Porque para mí lo es. Para mí esto no está bien del todo. Le falta. O sea, es como que está bien porque tiene mucha potencia, sí, es verdad. Pero se abre mucho la mira al disparar. Y dispara muy lento, ¿vale? Yo ya lo digo en la comparación de todas maneras. Y a lo mejor es eso lo que no me termina de llamar. Sin embargo, la pistola normal tiene ese alto crítico de partidor de cabezas. Y está muy bien. Pero bueno, venga, aún así me voy a contradicir y vamos a probar algo diferente. Voy a probar la Red 9, que no la he probado todavía nada. Y quiero disfrutar el juego a otro tipo de manera. Así que, bueno. Sacaron la batalla contra el U3. ¿Qué dices? ¿Por qué todo el mundo está diciendo que sí que el U3 está, chavales? ¿El U3 cómo va a estar? El U3 no está. Yo me he pasado el juego. Yo me he pasado el juego y el U3 no está, chavales. A no ser que sea un enemigo que esté escondido, tío. A ver, dame un segundo. Dame un segundo. No está. No, no. Nada, chavales. No está. 100% que no. U3. Yo si fuera tú mejor a la escopeta sniper al máximo y me quedo con la Red 9 culota cuando pueda. Nada, da igual. Venga, vamos a probar. ¿He cargado partida? Sí, he cargado. Vamos a vender... Vamos a vender la que tengo, ¿vale? 188K me dan. ¿Me costará luego 188K recuperarla o no? Y vendemos también la otra, ¿vale? Venga. ¿Ahora cuánto me costaría comprarla? Ah, claro, claro. No me la da mejorada. Está claro. Vale, pues bueno. Venga, va. Me la juego, chavales, Red 9. ¿Por qué? Nos la hacemos diferente, ¿no? Por probar tampoco... Por probar tampoco va a pasar nada. Mejorar Red 9. Vamos a tope. La voy a mejorar al tope de primeras ya, ¿vale? Vamos a darle cajita. Eso sí, me chupa para hasta la Red 9 la mejora, ¿eh? La mejora total de la Red 9 es una ida de olla, tío. Joder. Es carísima. 100K, tío. Vale, tenemos todo el cuchillo. Venga, potencia. 22K. Potencia de sniper. Es que este sniper tiene muy poca potencia, ¿eh? ¿Habéis visto la poca potencia que tiene? Que la Red 9 tiene la misma potencia que el sniper. La escopeta sí que me renta. La escopeta mítica hace un bombazo, tú. Y la cadencia es muy buena, ¿eh? De la escopeta. Y encima te multiplica la potencia cuando la mejoras al tope. O sea, imagínate que va a llegar a 12,8. Hostia, tú qué barbaridad, ¿no? La escopeta. 12,8 multiplicado con 1,5. 19, chavales. 19 de daño, tú. Es una Brocken, ¿no? Tiene más que una Brocken, de hecho. 19 de daño. Que la escopeta es más que una Brocken. Estaría guapo que suba un vídeo también analizando todas las armas, tío. Ese lo tengo pendiente. Ese no lo he grabado. Pero analizando todas las armas mejoradas al tope, tope, tope. Todo. Vale, pues oye. Ya tenemos una nueva adquisición. Adquisición. Me la chupa. Me la pela. Me la repampinfla. Me la trae floja. Bueno, pues vámonos. Vámonos, ¿no, chavalitos? Mejor a full escopeta. Escopeta o red 9. Sí, la red 9 ya la tenemos a full. ¡Joder! Cuidadito que igual en la comparación me he equivocado, ¿eh? Mucho cuidado que igual en la comparación me he equivocado. No, en realidad no me he equivocado. A ver, me sorprende porque está muy bien. Pero no me he equivocado porque sigo pensando que la mira láser es muy importante, tío. Que no puedes agregar la mira láser a la red 9. Me partió el arma en 55 trozos y medio. Y luego se desperdigaron por todo el espacio-tiempo. ¿Sabéis, no? A mí la verdad es que... Bueno. ¿Por dónde era, tío? Ah, joder, soy tonto, tío. Era aquí. Era aquí. Es que me estoy liando, chavales. Perdonad. Mete buena estoña. No, no, sí. Si la red 9 mete unos tambombazos muy ricos. Pero que aún así no cambio mi opinión, ¿eh? En el aire lo mata de casi uno. No, no lo mata de uno. No cambio mi opinión porque le falta la mira, tío. La mira láser para mí es muy importante. Porque te mejora tu precisión. O sea, estás cambiando mucha potencia a cambio de que puedas fallar balas en momentos que ni tengas por qué, ¿sabes? No sé si me explico. Y yo prefiero el tener mi propio aim a tener más potencia, pero no con mi aim. Porque, a ver, sí que depende de tu aim, pero mira el boquete, tío. Que luego con la gulata es verdad que se achica un poco y tiene más precisión, ¿eh? Pero aún así me... Me choca, tío, no poder apuntar como yo. Como yo quiero. Porque con el láser noto una barbaridad como acierto casi el 100% de las balas. Cambia la broken por la red 9, ¿te imaginas? ¡Aguanta Ashley! Bueno, pues continuamos la historia, tú. Vaya locura, ¿eh? No hemos pegado como 3 horas y pico, 4 horas casi, para completar solamente... Espérate, me he dejado tesoros. Vale, los tesoros que me he dejado son los del DLC. Que eso os da igual. Esos no importan, pero madre mía, tío. Me dejé un tesoro importante, chaval. Me dejé un tesoro importante, tío. ¿Sabéis cuál, no? Me dejé un tesoro importante. Y ese fue el del verdugo. O sea que solo por eso ya no voy a tener el trofeo de todos los tesoros aquí, ¿eh? Solo por uno. Solo por un maldito mierda. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas de la vida. Bueno, bueno. Avancemos. Más potencia, poca precisión. ¿Cómo? ¿Qué decís? Yo es que no... Yo prefiero menos potencia. Mi precisión vale oro. La verdad. ¿Qué tal, Elias? Aquí vamos, tío. ¿Cómo que se acabó? ¡Espusad al intruso! ¡Ay, no! Nos acercamos, chavales, a donde ya sabéis, ¿eh? Nos acercamos. Mira, es que está hasta este cofre que está también en el Resident Evil 4 original, tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Lo que no me gusta, tío, son los escuderos, tío. Me parte mucho el arma, de verdad, ¿eh? A ver, vamos a ir probando la Red 9, ¿eh? De tres balas se muere, ¿eh? Una. De dos en la cabeza bien dada se muere, ¿eh? Está muy bien la Red 9, la verdad. Nos acercamos a la pelea a Salazar. Sí, sí. La verdad es que está muy bien de potencia. Hombre, la potencia que tiene es una locura. La Red 9, ¿eh? Estoy investigando un poquito todo, ¿vale? Vamos a hacer zoom para que no se me olvide nada. La potencia que tiene es una locura, claro está. Ahora cada bala de pistola cobra más poder. Y de una y patada supongo que morirá, ¿no? Efectivamente. No está mal. Vale. Por aquí no puedo seguir subiendo, ¿no? Me indica que hay un tesoro aquí. Ahí, míralo. Míralo. Espérate, voy a tirar una bala de estas, tío. A ver si me cae. Me ha caído. Sí. Vale. Salsa de azar. Salsa de azar. Salazar, salsa de azar. Epa, ¿y aquí no me va a bajar? No. Estoy retrasado. Parece que me gusta, ¿eh? Uy. Bueno, uy, ¿de qué? Se me ha quemado. Una balita. Dos balitas y para el lobby. Oye, en verdad está bien. Está bastante bien. De momento no ha fallado ninguna bala sin la precisión esa que yo digo. No, no, no. Me va a violar este. Qué bien esquivo, ¿eh? Nada. Buena esa. ¿Ves? De lejos ya sé que... ¿Veis? Eso es lo que ocurre. Que el circulito se abre demasiado y ya se jode un poquito más, la verdad. Vale. También checa el láser en el rifle de asalto como si fuera el Re-5. ¿Se puede meter el láser al rifle? No. No, solo eso. Mete buenos mochazos, la verdad. Me gustaría poder coger... Vale, puedo ahora. Vámonos. Bien. ¿Tesoros? Ok. Qué pesados son estos, tío. De verdad. Meteen hasta el último trato, ¿eh? No, tío. Bueno. Las bolitas, pero son de hierro, ¿eh? Hostia la que me ha dado, chaval. Hostia es la que me ha dado, que me la ha metido, pero bien. Mira, esto me daba para los huevos más vida, creo. Me mata. ¡Uy! ¡Ay, que me he salvado! ¡Qué milagro! Me salvé de suerte, ¿eh? Me salvé de suerte, chaval. Bueno, que viene. Vale. Dispara la parte trasera de la cabeza de la estatua de Salazar. Tío, qué pesado, de verdad, ¿eh? Ahora le disparo, bro. A la parte trasera de la cabeza de Salazar. Ah, está abajo. ¿Por qué? ¿Pasa algo o qué? ¿Pasa algo? Yo persiguiendo la bola, tío. Increíble. Vale. ¿Dónde, bro? ¡Lol! ¡Hostia, chaval! Pero bueno. Hostia, y peña que ya se empieza a conocer cosas que ni yo conocía, ¿eh? Tío. Ya empezamos con cositas que no tenía ni idea, tío. ¡Qué épico, chaval! Good, ¿eh? Muy épico, tío. Muy guapo, sí señor. Me la como. Me ha metido el mochazo de su vida y me ha matado la bola. ¡Ah! Empezar de cero de abajo, ¿no? Por favor, dime que no, tío. Es mucho desde abajo, ¿eh? Ah, bueno. ¡Ah! 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 Bebiéndome las bebidas de María, tío. Me estoy bebiendo las bebidas de María, no me puedo creer. Pero bueno. Cosas de la vida. Cosas de la vida, chavalitos. Tú, 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 tú. Tampoco os pasáis ni os cerréis ni de coña. Vale, eso ya lo he visto. Los mató a todos, ¿no? Por favor. Sí. Espérate que viene la bola a ver si me va a matar. ¡Ah! ¿Me dropea? No. Eso es lo de un enemigo. Bienvenido. ¡Eh! Ah, vale. Pensaba que me llevaba a algún sitio guapo, tío. Pero no. Cuidado con las bolitas, que yo voy muy rápido para arriba. Voy muy rápido para arriba y estas bolas tienen pinta de asesinar. Bueno, de hecho me he asesinado antes. Oye, me he dado cuenta de que las hierbas me están dando menos vida cada vez que avanzo el juego. ¿Puede ser o es imaginación mía, tío? Por ejemplo, el huevo este antes me daba una barbaridad. ¿Puede ser que conforme avanzar el juego te rellena menos vida? ¿La hierba o no? Puede ser que no, ¿eh? Pero es la impresión que me está dando. Siguiente. Que pesado, tío. Que pesado, tío. El puto juguero de mierda, ¿eh? Putas bolas. Vale. Esto no tengo balas, ¿no? Pues, chavales, estoy un poco rayado, ¿eh? Me quedé dormido esperando que mejoraras el arma. ¿Cuál? ¿Cómo te has quedado el mío, bro? Mejorando que armas. Cuidado, ¿eh? Vale, vámonos. Vale. Joder. Nada, y no... Y sepe que, tío, esto es increíble, ¿eh? Leon de verdad es un gracioso, es un cachondo, tío. Leon es un graciosísimo. Brutal. Pero un cachondo de los buenos, ¿eh? Qué gracia tiene el panacota. ¿Eso para qué, eh? Qué gracia tiene el panacota. Toma, espejo con perla y ruby. Me sigue faltando algún tesoro. Según esto, me falta uno enfrente. Enfrente, pero enfrente. ¿Dónde está enfrente? Ahí enfrente. A esta misma altura. Qué raro, ¿no? Espera, estamos tirando una bolita que estoy viendo que hay peña subiendo. Llegó el momento de usar el arma que han usado contra mí. Joder. Ni tan mal. Loot gratis, ¿eh? ¡Coño! Joder. Qué mal que Leon no clavó el cuchillo. Ese tesoro, ¿dónde está, tío? Si me tiro acá abajo lo puedo ver todavía. Eso sigue la altura. Sí. Vale. Perfecto. Ahora mismo estoy concentrado, ¿eh? Normal que hable menos camaleones cuánticos. Este es el tesoro, ¿no? Efectivamente. Y es un reloj extravagante. Eh... ¿Me queda algún tesoro? Me queda este tesoro, pero yo supongo que eso es subiendo arriba, ¿no? Porque no me sale más abajo. El que hay es un tesoro extra que no me deja cogerlo porque también está arriba, ¿vale? Perfecto. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Pinche pendejo, güey. Pinche culero. Pinche culero, puto. Me voy a poner cómodo. Tito, ¿te lo vas a pasar con la red nueva al final? Sí, bueno, por cambiar un poquito, ¿no? Por hacerlo algo diferente, que ya la primera vez que yo me lo pasé fue con la pistola normal. Vámonos. Pues un ascensor, hijo. Te voy a quejar de la ascensor, tío. ¡Oh, no! ¡El muerte a las plagas! Bueno, gracias por fallar la bala. Es el muerte a las plagas, chavales. Ah, no, es de gloria a las plagas. ¡Po chungo, eh! Quiero ver la pelea de Salazar. Como dije, lo veré de tiro. Enorme el Tito Baishan. Enorme el Tito Baishan. A ver, en realidad podría esperar a que venga por mí, ¿no? Para llevarme el loot, aunque sea. ¡No! ¡Oh! Buah, esta es la parte del trailer, tío. ¡Qué épico! ¡Ah, que me he quedado sin cuchillos! Es que creo que prefiero lootear, ¿eh? Bueno, gracias. Prefiero lootear un poco de sangre, gracias. Oye, pues la red 9 peta muy, 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 pero que muy bien, ¿eh? ¡Gloria a las plagas! He estado todas las horas en directo. Lo he disfrutado a full, dice Pedro Ruiz. A ver, pues este directo la verdad es que ha sido bastante más aburrido que el otro, ¿eh? Tened en cuenta que entre el puto cuervo de mierda y todo, ha sido todo más normalito, la verdad. A este directo sí que ha sido más normalito, diría yo. ¡Gloria a las plagas! Momento estrés. Bueno, el hacer el parry como que no te va, ¿no? Gracias. ¡No! Una, dos, tres, cuatro... Bueno. Tío, el Gloria a las plagas me está tocando un poco el chico Tardo, la verdad, no te voy a engañar, ¿eh? La voy a tener que matar, ni página aparece, ¿eh? Vale, como que no tengo la mira del sniper equipado. No sé si luego podré bajar a conseguir su drop. Quería probar si estaba el bus a atravesar el escudo como en Resident Evil 4 original. Pero veo que no. Dios, qué locura, ¿no? Tira para abajo. Lo que me gusta es que los tiras para abajo, tío, y te dropean. ¿Podré bajar todo esto luego? No, ¿verdad? Todas estas escaleras son para ellos, ¿no? Ah, no, si no me ha dropeado nada, claro, porque no... Qué guapo. ¿Listo? ¿Tesoro por aquí arriba? Claro que sí. Míralo. Una moneda de plata, toma ya. ¿Y te matarás a Salazar con el lanzacohetes? No. Yo creo que no, porque lo guapo es sufrir, ¿no? Lo guapo yo creo que va a ser sufrir, no pasarlo fácil. Así que vamos a sufrir. Tampano sin aguacate supremo. Uy, te falta poco para entrar a Salazar. Broder, ¿cuánto tiempo? Habías desaparecido de todos lados. De mi server de discos lo has desaparecido por completo. Llevaba tiempo sin verte. Tío, después de acostumbrarme a este tipo de jugabilidad, me parece a mí que luego me va a costar. Nada, Salazar, chavales, ya sabéis, lo voy a hacer sin... Eh, se me olvida el tesoro. Ah, no, vale, el tesoro está aquí arriba. Después de tantísimo tiempo, a mí me renta... Uh, matarlo a mano. Sobre todo porque me hace ilusión. Sí. ¿Qué tal, The Creeper? The Creeper. Shh. Oh. Ashley. Ashley. Ya está el tutorial en la página, ¿cómo? Grandia, grande, Jeshua, Zapata. Un saludito enorme, tío. Pues nada, chavales, eh... Tengo unas ganas de finalizar el juego para volver a empezar a pasarlo, tío. Aquí hay que pasar agachado porque como pasas de pie me parece que te caías. No estoy muy seguro. Pero vamos, que ya he morido una vez, me parece. Mira que le he dado, eh. ¿Veis que tarda mucho? Venga, es que, tío... Es lo único malo que le saco a la Red 9, ¿veis? Eso es lo único malo que le saco a la Red 9. No voy a dar, eh. Todas las flechitas ahí hay un bot, eh, bro. Pero hay un bot del bueno. Vale. Tenemos una plantita amarilla por aquí. Tenemos cositas. ¿Y esto? ¿El tesoro dónde está? Ah, puede ser aquí arriba. Hola, Tito, ¿qué tal? Tito Eduardo. Epa, ¿y esto? Bueno. No vea, ¿no? Qué pedazos de loot. ¿Será para ver el tesoro desde aquí arriba? ¿Puede ser o no? Me sigue saliendo que estoy enfrente, eh, del tesoro. O sea, que tiene que estar abajo. Vamos a mirar ahora bien. Y lo voy a matar sin el lanzacohetes. Lo voy a matar sin el lanzacohetes. El único problema es que lo voy a pasar mal, la verdad. Porque estoy a falta de munición, eh. Estoy a falta de pólvora, ¿puede ser? 19 de pólvora. Munición de sniper. Vamos a usar bastante la sniper, así que sí. Sí. Vamos a usar bastante la sniper, diría yo, eh. Y me falta pólvora, tío. Que pólvora puedo comprarte un poquito aquí. No me vendes pólvora, ¿no? Con lo que me gusta la pólvora. Bien introducida. Quiero decir, ¿qué? Me duele la espalda. Me la pela. Los años no nos han sentado bien. Pues, chavales, para este pavo tengo que mejorar yo armas, eh. Una arma bien ajustada puede compensar la falta de habilidad, amigo. Pues venga, potencia de sniper. Atónito. Buen viaje. Tampoco tengo una gran variedad. Pues vamos a ello. ¿Estáis listos o no? ¿Estáis listos para la batalla? ¿Dónde está el tesoro, tío? Me indica que me lo ha dejado atrás. ¿Vale? Espérate, primero me voy a cargar estos, tío, que se ponen muy pesados, macho. Se ponen muy pesados, la mierda, eh. Pero vamos, que mata muy bien, tío, la red 9. Eh, tenemos que comprarnos el chalé con Tibala, eh. Importantísimo. Tito, ¿en profesional lutearás todo? Pues no lo sé, chavales. Una gran duda. Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí, pero haciendo algún que otro corte. ¿Cómo lo veis vosotros, chavales? Míralo. ¿Qué es lo que opináis vosotros? Yo creo que lutear todo está bien, pero haciendo cortes para que no se haga eterno. Y tan repetitivo. Porque yo creo que a lo mejor la parte más aburría, ¿no? Es la de lutear todo, puede ser. Por eso digo, ¿qué queréis que haga en la serie de profesional, en directo? Ah, no, va a ser en directo al final. Entonces sí, entonces sí, perdón. Yo decía para el de vídeos. Es verdad que el de profesional al final iba a ser en directo, me acabo de acordar. Eh, sí, Jesús, está difícil, pero tampoco es imposible. La verdad. Podría ser bastante peor. Me pregunto si está la mítica frase cuando los ermidos te dicen basta, hijo de puta. Uf, pero no me acuerdo, tío. Vámonos. Y así he entregado a la chica, como prometí. Dile a nuestro señor que no se olvide de la lealtad de su siervo, Ramón. ¡El chaleco! ¡El chaleco! RIP Lo sé Bueno, bueno Ríete Subo volumen Se lo merece Para los que preguntéis Sí Es diferente No lo he tirado bien, tío Joder Vaya verga No me metas en tu mierda de guión Es raro, eh Es un salazar diferente No me metas en tu mierda de guión No me metas en tu razón, no me metas en tu mierda de guión No me metas en tu mierda de guión Bueno ¿Qué os ha parecido? Brutal, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor es la pelea Que yo veo que más flojea, ¿eh? A mi gusto A mi gusto yo creo que esta es la pelea que más flojea Ahora sí te la he metido No me metas en tu mierda de guión Bueno, ¿por qué no me ayuda a mi hijo? ¿Qué es lo que me está desafiando a mí? Bueno Bueno, bueno, bueno Vale, 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 vale Brocken no tenemos nada, ¿no? ¿No habrá brocken, tío? ¿Por aquí en alguna de las cajas? Chaleco, da igual Ya da igual Uy, 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 uy No sé qué acabo de hacer, la verdad Joder Prefiero lo original Yo aquí también, ¿eh? Yo aquí no os voy a engañar Que yo prefiero lo original Me parece una mecánica más entretenida de matarlo La verdad O sea, me lo pasaba mejor Yo ya lo he dicho Que yo iba a ser sincero con cada cosa Yo prefiero el Salazar original Yo soy sincero La música es increíble, ¿eh? ¡Hombre! El tito Ángelo Calleja se acaba de hacer miembro enorme, tío Muchísimas gracias Chicos, el próximo que se haga miembro Le dedico... ¿Te imaginas? No, es verdad El próximo que se haga miembro Pues le meto un saludo especial Pero... Yo prefiero el Salazar antiguo, ¿eh? Bueno, esa granada F por la granada F por la granada, tú Este es raro Es muy raro, tío Pero bueno Nada, voy a morir, ¿eh? Voy a morir, pero porque he estado jugando fatal De todas formas, creo que me voy a dejar casi que morir Dudo que me lo pase Por la munición de esto que lo ha estado y todo Bueno, Alex Martínez se ha hecho miembro Justo digo, lo de los miembros, tío Digo que el siguiente que se haga miembro Le mando un saludo especial, increíble Y bueno, ¿cómo no? Lo he dicho El siguiente que se hiciese miembro Me pongo aquí en pantalla grande Para decir que Alex Martínez es un genio Gracias por unirte al canal, bro Espero que disfrutes muchísimo con mi contenido Y sobre todo, un enorme abrazo Porque has sido la persona que se ha hecho miembro Justo cuando lo he dicho Así que la verdad es que dice mucho de tu parte Un besazo enorme, brother Te dedico a ti el Salazar Un genio en su especie, ¿eh? ¡Mátame! ¡Hurraa! ¡Hurraa! Ha sido divertidísimo Muy divertido Se escucha fuerte, ¿no? Parece más difícil que el original Sí, es más difícil que el original Es mejor Para mí no lo es No me termina de agradar, la verdad Es nuevo Está entretenido Bueno Tampoco está relativamente ultra mal Pero no es lo que yo esperaba Tengo que agregar que yo no es lo que esperaba Me la pela Vale, gracias por esa bombita Sí que es verdad que yo creo que Capcom Aquí se la ha jugado un poquito con Salazar, ¿eh? No me metas en tu mierda de guión Yo creo que aquí Capcom se la ha jugado un poquito con lo de Salazar, tío El tema de que sea tan diferente, ¿eh? La verdad Tío, qué pereza, ¿eh? Qué pereza, brother No para de escupirme, tío No se puede frenar eso Es que tampoco conozco la mecánica, tío A ver si para ya de escupir de una puta vez, tío Guau, voy peor que antes todavía, tío Dreadview dice Es lo mismo, tío Solo que ahora se mueve Y es más pequeño Para mí no es lo mismo Siendo sincero, ¿eh? Sí, Alex Me voy a comprar un spray antes de entrar Para mí lo siento mucho Pero esto no es lo mismo No No, para mí no es lo mismo Pero es que fallo mucho a pala con esto, tío Ya está, si voy a morir Ya fácil Madre mía, tú Me acabo de levantar después de echarme eso Y me lo vuelve a echar instantáneamente, ¿eh? No te olvides del chaleco Vamos a ir a por el chaleco Sí, que me ayuda muchísimo Y... Le faltan los tentáculos Le faltan los tentáculos Le falta el ojo El ojo que tenía para darle Y que se abriese la boca y eso No me gusta, dice Baicham A mí tampoco me gusta Ya lo digo Que ojo, que yo respeto a quien le guste, ¿eh? Que está bien y eso A ver, voy a buscar a ver cómo era el otro Voy a buscar cómo era el otro en un momento, ¿vale? Salazar, re4 Eh... Boss Que va, tío Para nada es lo mismo O sea, pero para nada, para nada, chavales Mira de eso Tenía un ojo donde tenías que dispararle Y todo, tío No tenía nada que ver O sea, yo no lo veo nada, ¿eh? A mí no me parece igual Yo digo que es más fresca la pelea Aunque lo que no me gustó a mí Es que le muestran su transformación completa Simplemente aparece ya mutado Está mal Sí, yo también es algo que me chocó un poco Yo hubiese preferido ver cómo... Ah, mira, tengo ya lo del chaleco equipado A mí me hubiese gustado ver, pues, eso Cómo se transforma, ¿no? Que en el Resident Evil 4 sí que lo tiene Tito, cómprate el lanzacohetes Es que no puedo Es que vale carísimo Es que no me llega directamente ¿Tengo tesoros? Sí, pero no me llega Ni juntando los tesoros me llega, ¿eh? Ni juntando los tesoros me llega, chavalín 24K por esto Venga, vamos a vender Creo que he vendido algo que no tenía que ver, pero bueno Vale El spray Si te vuelvo a abrir tienes spray otra vez, ¿no? Si me lo tomo me das otro spray, ¿o no? No, hijo de puta No puedo hacer el truco, tío Joder, qué cerdo, ¿eh? Pruebas una, mejor ir Bien Qué cerdo, chaval Guadir No te maten A ver qué me decís por el chat ¿Me perdí el combate de Salazar? No, Nicolás, estamos justo No eran dos verdugos, efectivamente Es que uno de ellos debería de verse cómo se transforma Por eso, pues, me echó ¿Cómo? ¿Cómo? Nada más que lo mejor de lo mejor ¿Cómo? O me he fumado tremendo porro supremamente aquí, aquí El extremo que no he podido ni... ¿Cómo? Me acabo de teletransportar de allí hasta aquí En cuestión de un segundo, ¿puede ser? Uh, cuidadito con ese tipo de cositas, ¿eh? Qué cosa más random Hubiese estado bien que se vea la transformación, tío Es que encima... Tampoco sé si se le ha quitado mucha vida, ¿sabes? No me metas en tu mierda, región Brother, es que, bro He gastado un cartucho de jíper La matriz está fallando, chicos Te recomiendo esquivar los ataques o buscar un sitio donde no le llegue Sí, sí, lo sé, lo sé Sí, estoy mayormente tardando un poco también por jugar esta parte Que quiero exprimirla un poco más Eh, no, ya en serio, por favor Alguien me puede explicar Cómo carajos Le he metido un cartucho entero de sniper Y no se ha aturdido, tío A ver, claro, es que con la red 9 se aturde antes Porque es mucho más, tío No tengo bro... Ah, tengo dos balas de broken, lol Le voy a meter con la broken, ¿eh? Le voy a meter con la brokenaza Así, tira Vamos a hacer una cosa Le voy a tirar primero la granada Nada, las fallo encima, tío Las fallo encima, tío Dos balas de broken y ni se inmuta Ni se inmuta el guachón, güey Vale Bro No, no se aturde ni para atrás Ya a meter un misil A tomar por culo Me compro el bazooka y lo matamos de una Y como el dos y el cuatro líneas, ¿te imaginas? Nah, hombre, no Estoy con mocos, chavales, tío Perdona que me meta los dedos aquí en la nariz A tope en directo Pero es que se me están coagulando los mocos Y se me están formando unos trozos de piedra gigante Que vamos Va a venir el minero de Harry Potter Y va a venir aquí a picar mi nariz ¿Entendéis lo que os digo? ¿No? ¿No lo entendéis? Pues yo tampoco lo he entendido Perdón, me retiro Funadme ¿Cómo? No sé lo que he dicho, tío El pobre también ya no sabe ni lo que dice A ver, ¿puedo tirarle la granada, por favor? Y que se la meta bien Yo no lo entiendo, tío O tengo una mierda ¿De qué me pasa? Oye, la música que está sonando de fondo De Resident Evil 5 ¿Puede ser o qué? Me quiere sonar que la música que está sonando Es de Resident Evil 5, ¿eh? ¿Alguien me confirma? Pero modificada No sé por qué me lo parece, tío Vende la Magno Vender la Magno y Kodi vuelve a comprarla No es mala, ¿eh? Esa lengua, mi señor ¿Qué van a pensar de usted? ¡Desentendió a morir! ¡La muerte de mi serán! ¡Ah! ¡Cábolón! ¡Fuérdito! ¡Cábolón! ¡Fuérdito! 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 ¿Vale? Esta música me suena de Resident Evil 5 un poquito No puedo darle Joder Hay muchos fallos en la matriz Últimamente ¿Cómo? ¿Pensaba que me había comido? ¡Ah, que se ha muerto! ¡Ah, que se ha muerto! Que pensaba que me había comido Uy, ¿ha pasado una cosa aquí más rara? Me ha parecido ver algo extraño Como que se ha bugueado Que me iba a comer Que he muerto Luego he visto como que ha muerto él No sé, tío Paranoia La verdad es que paranoia es extrema Pero bueno, oye No pasa nada ¡Vámonos! Calamar en escabeche Lo hemos hecho Va a morir de aquí ya como un camaleón supremo Vale, tesoros para aquí atrás Ninguno, ¿no? Bueno, da igual Si nos hemos dejado uno No me van a dar el trofeo Qué pena que hayamos fallado el trofeo, tío Qué pena Lootea Todo looteado ya Espera, para atrás no hay nada más ¿No? No Ashley No hay tiempo que perder ¿Sabéis lo que toca, no, chavales? ¿Sois conscientes de lo que se viene ahora, no? Yo creo que sí Al mismo tiempo que creo que no ¿Cómo tengo los pelos para mostrar? Uy, uy, uy Qué paso más terrible Voy a decir Me da igual Me quito la gorra Uff Bueno Esperen, chavales Que tengo noticia importante Importante ¿No puedo darle pausa ahora mismo a esto o qué? Viene isla Sí, sí, viene isla Pero Esperen un momento Que tengo que comprar una cosa Que no estoy muy seguro de lo que ha ocurrido Pues no lo puedo ver Dame un segundo Ah, chavales Tengo malas noticias Tengo malas noticias Me acaban de escribir de Los de Discord Para los del verificado Y el partner Y me acaban de decir oficialmente Que ha sido denegado Que el server no ha cumplido Con la suficiente actividad De mensajes En los últimos Dos meses y medio Una pena, tío Pues nada Oh my god La verdad es que ya lo he intentado Así que Ya no puedo hacer mejor el server, chavales Bueno Si doy alguna bala La verdad es que sería Fabuloso Qué pena, tío Tenía fe en que lo verificasen Os lo prometo Pero bueno Tampoco puedo obligar A que la gente Escriba, chavales No puedo obligar A nadie a que escriba Que no digo que tengáis Vosotros la culpa Pero que Un server que la gente No habla a diario Pues no se verifica Esos arpones Lo he perdido Si la gente Hubiese estado escribiendo Más a diario Y eso Pues seguramente sí Pero pedían Una media De mensajes Diario Durante dos meses y medio Y había días Que el server Ha estado muerto El server Ha estado muerto Se ha ido mucha gente Fiel también Y pues bueno Qué pena, tío Yo es verdad, chavales Que yo el tema server Ya mismo Iré Iré cortando un poco Me sabe mal Porque ha sido un trabajo Muy, pero que muy duro Pero es verdad De que ya Mucha gente O sea Escribe gente Pero como que no se No se mantiene Una fidelidad Como antes No lo veo lo mismo Y pues ya me cuesta Mantenerlo, la verdad Tener que estar atento A todo lo que ocurre También Cada dos por tres Y todo eso ¿Puedo cogerlo? Ahora Yo hablo todos los días Dice Dress No, si Dress No lo digo por ti Tú la verdad Es que joder Tú has sido Un ejemplar 10 de 10, tío Intenta mandar De nuevo solicitud Intentaré volver A ser activo Es que ahora El problema Es que hay que esperar Un mes, tío Hay que Ya no lo vamos a conseguir Chavales Era el momento Era el único momento Que íbamos a tener En la vida Para que no verificasen El server Porque el remake Salía Hace nada Ha salido justo Ayer El remake Salía ayer, tío Y había que aprovechar Todos estos últimos meses Pero claro Ahora que ya ha salido El remake Creo que es cuando El nivel del server Va a empezar a bajar a muerte Porque ya el remake Ya ha salido La gente ya lo va a jugar Luego se salen del server O ya no tienen por qué meterse A ver Que siempre hay fanáticos Que se vuelven a meter Pero ya no es lo mismo Yo creo que ya va a ir En decadencia Qué pena, tío De verdad Es que hay mucha gente unida Que no escribe Es el problema Pero muchísima ¿Dónde está esto, tío? No veo el tesoro Ah, que está aquí Aquí Hay muchísima Muchísima gente Que está unida Pero no dice nada No habla nunca Qué pena, tío Que lo hayan denegado En serio Yo tenía muchísima fe En que lo iban a aceptar Pero mucha fe Bueno Pues ha intentado Me libro de nadar Yo lo he intentado ya Tito Springtrap dice Yo estoy aquí hasta el final Grande, brother No creo que me quede yo Y jugando hasta el final del juego Por cierto Se publicó ya Lo de cómo conseguir La Chicago Infinita Creo, ¿no? Sí Se ha subido ya, ¿vale? Sí, sí Se subió Bueno Llevo todo el directo Viendo y te dice MIG Grande Intenta hacer Afiliaciones Hay gente que hace promociones De server De su server Si haces promociones De él en tu server ¿Buscas algo? Chavales Yo, siendo sincero He un comunicado Que quería hace tiempo Pero yo creo que Lamentablemente Poco a poco Me voy a ir desvinculando Del server Me voy a ir poniendo Cada vez más inactivo He dedicado una cantidad De horas abismales ¿Vale? He conseguido que el server Sea top 4 En todo el mundo He conseguido que sea El server número 1 Hispanohablante En todo el mundo De Resident Evil La comunidad más grande De hecho Y estoy orgulloso Pero llega ya un punto Donde me cuesta mucho Mantenerlo El estar atento de todo El que si yo no hablo La gente no habla El que si yo no me meto En llamada Nadie se mete Es complicado ¿Sabéis? Es complicado Y como que veo Que todo depende siempre De mí O sea Depende siempre De que yo esté Para que la gente Hable o escriba ¿Sabéis? Mucha peña fiel Se ha pirado del server O sea Siguen dentro Pero no escriben Tengo que hacer Una modificación de rangos Mucha gente ha desaparecido Y es una pena Es una pena Pero Lo veo así Chavales Lo veo así Aun así No me rendiré El server seguirá abierto Y le seguiré metiendo caña Pero muchísimo menos Poco a poco Irán en decadencia Y no puedo hacer más Chavales Es que No me da para todo Quiero que lo entendáis Y por eso Pues siempre he pedido Que pongáis el máximo De vuestra parte Lo mínimo ¿Sabéis? O sea Entrar y dar los buenos días Y luego a la noche Entrar y decir Venga buenas noches Que tampoco pido De que dediques todo tu día O sea Lo dije una vez en un vídeo De que no me creería De que alguien no tenga Cinco segundos Para decir hola en el server ¿Vale? Y bueno Me ha sabido mal La verdad Me ha sabido mal He luchado mucho por el server Como para que Se quede todo un poco Más apagado Pero que no pasa nada Oye Que tampoco quiero echarle las culpas Ni haceros sentir culpable Ni muchísimo menos Que ha pasado así Y ya está Bueno Vemos cinemática Bueno ¿Para qué era eso del server? Bueno Para ser un server oficial A fin de cuentas Para ser un server oficial Vaya mierda de partida La peor de todas 71% 8 muertes Para ser server oficial Estar verificados Y bueno Me hacía ilusión conseguirlo Era ya como la última cima de todas Era como ya Lo último que me quedaba He colaborado con Capcom He petado dentro de lo que cabe En este contenido Tengo una comunidad increíble He conseguido que Uno de mis O sea que mi server Sea top mundial He cumplido muchos sueños Con Resident Evil Y el único que ya me quedaba En la cima del todo Era ese Era verificar el server Y ser oficial oficial Eida Parece que quieres decirme algo Tengo una pregunta ¿Te picará no por las noches? Pero no creo que sea sincera Ah va a decir que no El mundo cambió El mundo cambió Porque a todos Le picaba el grano Por las noches Intenta salvar a uno Y mueren cientos Yo también cambié ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado Solo lo crees No ve eida ¿Eh? Eida Mi pregunta es ¿Has cambiado? ¿Eida? ¿O intentas usarme otra vez? Uh ¿Tú qué crees? Ya estamos Uh Relájate guaperas Nos vemos Bueno Pues oficial Siempre igual Me pongo la promete Tiene que ser Tito ¿Y cuándo vas a hacer directo otra vez? Pues mira Si no me paso el juego hoy Yo creo que mañana Quiero finalizar Y hasta el domingo Creo que viernes, sábado y domingo Voy a hacer directo ¿Eh? Y ya de eso Después de esos días Ya sí que sí voy a ir frenando Porque madre mía Sábado Ya una explosión de directo ¿Eh? Vale Pues aquí estamos en la isla Queridos amigos Bienvenidos A la isla Sí señor Vamos a darle Solo digo que la isla Está increíble La isla es una Fucking Locura Al punto de decir Que me parece Muy top A mí la isla Siempre me ha dado Mucha pereza En el Resident Evil 4 Original Vale A mí la isla A mí la isla siempre Me ha dado mucha pereza En el juego De Resident Evil 4 Original Vale Pero aquí Aquí está Muy guapa Tío Ojalá ¿No te parece Que haces demasiado Fuerzo Para lo que generas O para lo que tienes Que te mereces Mucho más Y no lo tienes O Dedicas demasiado Tiempo Y no ganas Casi nada Y yo lo miro Y digo Bro Pero si no es cuestión De ganar En realidad Es cuestión De esforzarse Tener una tarea diaria Es cuestión De luchar De dedicarle ganas Y fuerza En este caso Pues a mí me gusta La isla se ve hermosa ¿Tú crees que está El JJ? Claramente lo sé Obviamente Sé si el JJ está Pero os vais a llevar Una mala sorpresa Os vais a llevar Una muy mala sorpresa Con el JJ La verdad Muy mala Aunque bueno Tampoco era tan necesario En realidad ¿Dónde está el tesoro, bro? ¿Cómo? ¿Estoy aquí? No lo entiendo ¿Alguien me explica Por favor Dónde está el tesoro? ¿Es eso? Vale ¿Pero hay el tesoro, bro? Me indica que aquí hay un tesoro Pues espérate Es en la planta de arriba Ah, no Me sale que está ahí Pero como que no está En la planta, ¿no? Espérate Mucho ánimo Eres un crack Gracias, Ramón Muchas gracias Tío, un saludito muy grande Pues nada Pues ese tesoro No sé por qué no me deja Supongo que no estará todavía Aquí ¿Hubo estatua de Salazar? Sí que la hubo Pero no tuvimos que correr de ella La hubo de una manera Un tanto diferente Y peculiar Vale Pistola sí que vamos a hacer ¿Vale? Pistola sí que vamos a necesitar Un poquito Esto ya lo hemos hecho Estoy seguro que este es Goti Yo de verdad Yo confiaría, tío En que gane el Goti Si gana el Goti Deberíamos de proponernos Un retillo, ¿no? Un pequeño retillo Yo creo que sería óptimo, ¿no? ¡Estar JJ, señores! ¿Qué pensabais? Que la habían quitado, ¿no? Por supuesto Que ya está el retito JJ ¿Los mata de dos tiros Los de la isla también La red nueve, tío Ni tan mal Bueno, depende Oye, oye, oye Qué clase de abuso Y humano he hecho, ¿no? Joder Qué barbaridad No tiene ametralladora segura Bro, 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 bro ¡Coño! Madre mía La fusilada que me acaba de meter Madre mía La fusilada que me acaba de meter Tito, hasta la Chicago He subido un vídeo a mi canal Sí Tío, no vea Cómo duran los enemigos, ¿no? No vea, tío Tío, estos están pasando ya de pesado Hay que admitir que estos ya se están pasando de pesado No me dejan, tío Es que hay arqueros tocando los huevos Tío, hay de todo, ¿eh? Nada, chavales Yo me estoy agobiando, tú La isla es que me agorbe a muchos La mierda Tito, está la Han Cannon ¿Queréis saber la respuesta realmente o no la queréis? ¿La queréis? ¿No la queréis? ¿La queréis? ¿No la queréis? ¿No la queréis? Vale Tú, esto es una barbaridad Los enemigos, ¿eh, bro? Me voy a subir aquí arriba, tío A ver si aquí puedo Y me baja A ver si puedo, yo qué sé Estoy un poco más tranquilo Las balas de Brokend aquí no estaban, ¿no? Nada, es que no vea, tío No me dejan subir Increíble Tío, esto de los arqueros me está atacando los huevos de una manera brutalísima, ¿eh? Vale Tito, ¿por qué no haces parry? Porque me estoy agobiando con tanto ataque, tío Vale Nada, ahora las flechas Que no puedo moverme Es que no puedo moverme, tío Joder Vale No vea, tío Es muy extremo Ah, la mierda, jota, jota A ver, la red nueve para quitar tanta vida Cuidado, ¿eh? Tito, opinión del modelado de Sadler en la batalla final Increíble Completamente increíble Eso sí que está bien hecho Eso sí que está bien hecho Eso es una maldita fucking locura, ¿eh? ¿Quién ha sido? ¿Qué pesadilla, tío? Eso sí que es una fucking locura Lo digo ya De antemano Saludos de Cuba Un saludito, brother Espero que estés disfrutando de directo, tío No paran los chuchillos, tío De verdad, ¿eh? Otra vez el de los juegos, tío El de los juegos me está calentando de una manera Tírale ya, anda Para mover Para empezar Hay que mover esto de aquí arriba Vale Perfecto ¿Piensas hacer speedrun, Tito? Un saludito Pues algún día yo creo que sí, ¿no? Pero todavía no es el momento Todavía no me veo yo como para hacer un speedrun Todavía no Oye, ¿yo he movido esta máquina? Sí, ¿no? Vale, vale Pesetas y un tesoro por aquí, ¿eh? El tesoro me sale que está aquí Ah, míralo Pulsera de perla, bueno Sí, ang, zombie Se me olvidó este tesoro Pero yo supongo que luego es por encima, ¿no? Es que no me deja Me sale oscuro Si sale oscuro es que no está en la misma En la misma nivel de tierra En la misma nivel de tierra En fin, me había entendido, me parece Gracias Y la música, si os dais cuenta También es la de la isla, ¿eh? No sé si habéis percatado Que la música suena igual que la de la isla Pero modificada Suena Tin, 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 tin Está épica, tío Sí Oye, los mercenarios ¿Cómo creéis que serán, tío? ¿Creéis que estarán los megawarries? Yo creo que sí De eso no me cabe casi ninguna duda ¿Vosotros creéis que el megawarries va a estar? Sed sinceros Yo creo Casi al 100% que sí Yo digo 99% que sí En el juego Ah, mira Ahora pasamos por encima, claro Vamos a acabar subiendo seguro ¿Veis? Esto es lo que no me gusta de la red 9, tío Que para apuntar no vea, macho Para apuntar cuesta, ¿eh? Vale Me gustaría conseguir ese tesoro Luego supongo que será arriba Tío, falla mucho a pala en la red 9, tío Se abre mucho el puntero De hecho, creo que se abre menos esto Tómalo, güey Vale, la gente me está diciendo que sí Que creéis de que va a estar el Nuestro querido amigo megawarries Sin ninguna duda va a estar Pues chavales, los mercenarios se publican ya La semana que viene, ¿eh? La semanita que viene Tú, escucha, matar a este tío Es una locura, ¿eh? Matar a este bicho asqueroso Es una mierda, tío Es derrochar 300.000 millones de balas, ¿eh? Vale Yo tengo muchas ganas, ¿eh? De que saquen los mercenarios Yo creo que los mercenarios Para mí va a ser como El punto bueno, ¿eh? Del juego Unos mercenarios... Bueno, y el El de este de ida, tío El modo de ida Espero que los saquen, ¿eh? Y que no tarden mucho, tío ¿Te crees que el modo profesional Será igual al modo masacre en la demo? No Dijeron ya que lo del modo masacre Era especial para la demo Igualmente No se aturde, ¿eh? Tiene cosas el modo El modo pro Que ahora os contaré Que son muy jodidas Primero no hay punto de guardado Quiere decir que Únicamente Haces los puntos de controles Con las máquinas de escribir Si imagínate Empiezas el juego Avanzas hasta el final Y no has guardado Y te matan Empiezas otra vez Desde el principio del juego No hay puntos de guardados Eso es lo primero Eh... De un solo ataque Te dejan ya rojo De uno solo De uno Aunque tengas toda la vida Y era algo mas Ah No puedes hacer parries Los parries La única manera Que hay de hacerlos La única manera Que hay de hacer parries Es darle En el momento Que falte esto Para que te de Te dice que son parries perfectos Si no haces parries perfectos Nada No te protege Los enemigos son 25 veces más agresivos Y bueno Es una locura Toma el gatito Así que el modo pro Lo vamos a pasar Canela Dame otra No veas Tienen cajas de hierro Y esto ahora le vas Toda la cabeza también No veas Esto es una idea de olla Que barbaridad Extreme condition Poco casi casi El modo El modo pro Va a ser una locura Yo creo que el modo pro Tiene que dar muchísimo miedo Pero muchísimo Muchísimo miedo No se si de a de hoy Se la ha pasado a alguien ya Creo que no Porque tienes que pasarte el juego Y todo tío Para desbloquearlo Hay que echarle muchos huevos Para empezar el modo pro Tío El modo pro aquí Es muy jodido Bueno Bueno lo que hay aquí liado Tío Madre mía lo que hay aquí Tío Pero me tiro No Me muero Me muero instantáneamente Otra vez Lo peor no es eso Lo peor es que joder Extreme condition Prego Se ve muy oscura ¿Por qué se me buguea la mira Tío? Uh Ese lleva casco de hierro ¿No? Vale ¿A cubierto? ¿A cubierto de qué? Tío Ahora son a cubierto Antes ahí va Ahí va Coño Que no No es a tu día Tú Voy a investigar A ver si te osorito El regenerador está muy genial Nada El regenerador es una locura Es una idea de olla extrema Eso sí que está en condition Voy a revisar Chavales un momentillo A ver cómo me han ido los vídeos ¿Vale? Que como últimamente estoy todo el día en directo Tío Pues no tengo ni idea De si los vídeos están yendo bien Creo que están yendo bastante peor De lo normal Pero creo que es porque estoy en directo Todo el día Tío Y veo que eso afecta Bueno El vídeo de la Chicago No ha ido mal del todo Supongo Depende de cómo lo mire Bueno El vídeo de las muertes De todos los enemigos Es el que mejor está yendo Sin ninguna duda Ha encantado por lo que se ve Luego el vídeo De cómo conseguir la Chicago También va bien Y el de cómo conseguir El traje especial También va muy bien Veo que va bien Sí Mucho mal A ver qué tal van Los primeros capítulos Chavales del recodo ¿Te imaginas que me hago El reto de solo pistola En pro tío? ¿Queréis que lo haga así De extremo? Yo creo que es demasiado locura ¿No? ¿O no? ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué dificultad Le pondríais para hacer El reto de Solo pistola y cuchillo? Pero yo creo que Es una ida de olla Yo creo que es demasiado Yo diría hardcore Yo diría que hardcore Sí que estaría bien ¿O no? ¿Qué decís vosotros? Chicos Escucho Bueno Os leo No os puedo escuchar ¿Me he olvidado algún tesoro? Vale Perfecto Aquí tienen a Ashley No Aquí tienen a tu padre El calvo No te jodes El pobre también No sabía ni lo que decir Tenemos muchísimas balas De sniper Pero una verdadera Absoluta locura Ya es demasiado Reto cuchillo Entonces me dijisteis Chicos ¿Estáis seguros Que queréis directo Del pro O lo queréis en capítulos? Lo digo porque Creo que va a haber peña Tío Que va a querer Vérselo del pro Y no lo va a poder ver Porque a lo mejor En directo no pueda Yo como vosotros me digáis Me habíais dicho antes Que queríais en directo ¿No? La dificultad pro Bueno Que me va a meter Con el bazooka ¿Eh? Vosotros sois los que mandáis No mejoras Uy Como lo he activado ¿Eh? Bien ¿Se puede morir ya? Tendría ya ganas De usar este arma Tío ¿Se puede morir o qué? ¿Pero se puede morir El pavo Tío? Pero brother ¿Te puedes morir? No, el tío más inmortal Que he visto en mi vida ¿Qué me decís por el chat? A ver Tengo una obsesión Con Ashley y Selvig Y el pro ¿Cuándo sería Tito? En cuanto terminemos este Me parece a mí Directo y capítulos No, directo y capítulos No podría ser A ver Sí que podría ser En realidad Hostia Acabo de pensarlo Es verdad Es verdad Que el de pro Puedo hacerlo Tanto en directo Como en capítulos ¿Eh? Puedo hacerlo aquí en directo Y grabar varios capítulos Uno Y después de eso Subirlo Tío Se puede hacer Como poder se puede ¿Queréis que lo haga así? ¿O es demasiado? Necesito chavales Porfa que deis la opinión En este tipo de cosas Importante Porque Os necesito más que nunca ¿Sabéis? Necesito vuestra opinión A ver Como poder se puede Podríamos Pasarlo en directo Y del propio directo Subir los capítulos A youtube Eso sí que se puede ¿Eh? Sin ningún tipo de problema Se podría Oh my god A ver Mira una cosita rápida 93 de Metascore Tiene Metacree ¿Cómo? Sin abrir el mapa El reto Tito Se puede Se puede Yo lo puedo hacer Porque no necesito No necesito los tesoros Y yo siempre sé por donde es De hecho yo el mapa No lo uso nunca Lo uso ahora Para el tema tesoros A ver Si es cogiendo Todos los tesoros No puedo No llego para tanto La verdad ¿Qué me decís? ¿Ya derrotaron a Krauser? Sí, Rodrigo ¿Qué me decís, chicos? ¿Hago el pro en directo? ¿Hago el pro en directo? ¿Y saco capítulos para youtube? ¿O hago el pro en directo? ¿Y en capítulos para youtube? ¿Hago lo del reto de pistolas? Es que también me haría ilusión subir el pro a lo mejor en capítulos, ¿no? O no sé Que lo que vosotros digáis Escucho un pitío bastante cerca Vale, ahí está el pitío No está mal, ¿no? ¡Tírale! ¡Tírale, tírale! No veas, no la vida que tienen, bro ¡Qué barbaridad! Cuchillo de bota Capítulo Solo cuchillo con regenerador Hostia Eso va a ser difícil, ¿eh? Tito y la burger Aquí está todavía Tito, ¿estará el RPD? Pues no lo sé Creo que no, ¿eh? El RPD me parece a mí que no me suena haberlo visto No, no sube No sube ¿Aquí qué tenemos? Tenemos esta puerta que está cerrada, ¿no? Vale Bueno, pues ya está, chavales Pues hago entonces el PRO en directo Aquí ya me he guardado Hago entonces el PRO en directo No os preocupéis Y el reto de las pistolas Sí que lo subo Venga, lo hago en PRO también El reto de las pistolas Toma por culo Ya a partir de ahora Voy a acostumbrarme a jugar solo en PRO, ¿vale? ¿Os parece? Todo, absolutamente todo lo que vaya a jugar Lo voy a jugar en PRO siempre ya O intentarlos al menos O se viene momento de picardo ya mismo, ¿eh? ¿Qué es el tema regenerador? Vale A ver, ya en verdad renta pasar hoy el juego, en verdad No queda mucho, ¿eh? Se viene saturación, dice Franco Ya voy Ya voy Sí, viene ya, ¿eh? Viene ya, ¿eh? Espera, me dejan un tesoro arriba, tío Hostia, ¿cómo vuelvo? No puede ser, ¿vale? Ah, ah, no Vale, vale, vale Espera Espera un momento ¿Por qué, tío? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas, tío? ¿Por qué? Este tesoro no me salía antes aquí, tío Yo miro el mapa Y a mí este tesoro no me salió, tío Lo he mirado Si yo he ido mirando el mapa un rato ¿En serio me he dejado un tesoro atrás Y ahora no puedo volver? Me dejo matar, o sea, mátame Espérate, es por ahí, ¿verdad? Mátame porque no voy a... Se viene mucho reto, tío Sí, sí, voy a hacer reto, guapo, ¿eh? Voy a hacer reto Si os vais a cagar con las patas abajo Arriba y al medio Y a la izquierda también Por favor, que no me respawnee abajo, tío Vale ¿Por qué motivos vergosos, tío? Ese tesoro me lo he dejado Es que no lo entiendo Quiero intentar hacer las misiones O sea, los logro de todos los tesoros Y no lo consigo Porque es que soy tontito Ahí estoy viendo a uno colgando ya Tachán Esmeralda Y el otro que está aquí La corona ¿Te gusta la comida argentina? Sí, Ezequiel Ojalá, de hecho, tener comida argentina Ahora mismo aquí Ojalá tener comida argentina Ahora mismo aquí, güey Como un meloconotonero Supremo Máximo Mela ultra mega pela Mela ultra mega pela Ya, 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 ya Venga, vamos ¿Qué tal, Camila Piño? Camila Piño No tiene un nombre, de hecho, de segundo, ¿no? Camila Pi... Camila Pi... No, vale A ver, punto número uno Mmm... Sniper ¿Cómo no? Sabía que le iba a aparecer parásito Para joderme nada más, tío Este viene Enlanzado, eh ¡Pumas! ¿Te gustan las puñaladitas, eh, primo? ¿Levanta? El pobre también ¡Hostia, la de balas de sniper que tengo, chaval! Un buen asado con los pibes Ojalá, tío ¡Hostia, la de balas de sniper que tengo! ¿Estáis viendo? Tengo 54 balas Está bien, eh Accesor ideal Y he desbloqueado uno No sé cuál es Desafíos Eh... Chavales, vosotros mismos sabéis que podéis ver aquí en desafíos cositas, ¿no? Spoiler y cosas de esas, ¿no? No sé si lo sabéis Que en completo, mira, podéis ver cosas Recompensa Cuchillo primario Sabéis lo que es el cuchillo primario, ¿verdad? No le he visto a nadie todavía tenerlo, eh Oje, cuidado No le he visto a nadie todavía tener... Mira, aquí tenemos trajes ¿Vale? Pasándote el juego a un profesional Gangster ¿Ok? Eh... Vamos a los incompletos Si consigues Eh... Todos los castellanos Que son los Salazar ¿Vale? Los muñequitos de Salazar Te dan el cuchillo primario Que es el cuchillo con el que empezabas el juego en Resident Evil 4 original Y mi teoría ¿Vale? Todavía no he encontrado ningún vídeo del tema Mi teoría es que este cuchillo es infinito O sea, que no se rompe No sé por qué es la impresión que me da Es lo que creo, eh Luego tenemos aquí, bueno Podéis ver, ¿no? Lo que hay Completa una nueva partida En la historia principal En modo profesional Sin usar armas extra ¿Vale? O sea Pasarte el juego sin más, creo O sea, lo que vamos a hacer en directo Vamos, lo que nosotros vamos a hacer en directo Es esto Ok Me pide tarjeta a nivel 3 Por aquí no hay tesoro, ¿no? Aquí dentro, sí Pero aquí no También se podía conseguir el de Krauser, ¿no? Sí Hostia, de hecho no lo he cogido No me jodas No he cogido el cuchillo de Krauser, hermano Es verdad Pues sí, se podía ¿Por dónde era aquí, tío? Me he perdido Ah, vale Las escaleras, joder Pues lo he dicho Lo he dicho, chavalitos ¿Me puedo tirar un pedo y cagarme encima Y luego repartirlo para todo el mundo A ver quién le gusta? Bueno Igual estaría bien tener el clásico Es que no sé cómo se consigue A ver Sé cómo se consigue Pero no sé dónde están todos los muñequitos, tío Tiene pinta de que eso es muy complicado, ¿eh? Tiene pinta de que eso es muy complicado Lo de los muñecos, eso pesa al azar Me he dicho gilipollas Bro, ¿cuántas balaceraos, tío? No ¿Funciona el Deadline Glitch? No, tío Jesús No funciona Yo solo pido que metan el traje clásico Que está Que este que hicieron no me gusta del todo Yo lo único que sé Es lo que os he comentado Que El cuchillo infinito Creo que existe Creo, ¿eh? Porque a lo mejor el cuchillo clásico Pero también se rompe Estoy muy seguro Como todavía no lo he visto No tengo ni idea, tío Como todavía no lo he visto No tengo ni idea No he visto ningún vídeo en YouTube al respecto tampoco Nada, nada Absolutamente nada, tío Por eso no puedo todavía opinar Ni decir nada Pero yo creo que es el cuchillo infinito La striker sí está El Deadline Glitch no Tómalo, polvorita, ¿eh? Polvorita Rica en fibra, chavalín Eso se le llama buena pólvora Sí señor A ver si dejan aparecernos 8.000 enemigos Que siempre hay 8.000 por todos lados Por favor Gracias Taquillas, ¿eh? Me gustan las taquillas Uy, cuchillo de De bota De bota de niños Cuchillo de la bota de mi madre ¿Sabéis dónde estamos, no? Yo creo que sabéis dónde estamos Pero perfectamente además ¿Cómo estás? Pues bien, Camila Aquí estamos Jugando Resident Evil 4 Qué guapo, tío Cómo han recreado todo bien Cómo han hecho toda la perfección Sí señor Polvorita para los porros explosivos aquí Bienvenido Tengo algo nuevo para ti ¿Qué tenemos nuevo? Ah Oh, maletín grande 64K Venga, pues nos quedamos sin dinerito Me quedo sin blanca Me da igual Incrustar gemitas Vamos a tener que repetir un color Tío, qué pena Ah, no, que no tengo No tengo Ah, sí No tengo Joder, me falta una de estas, tío No puedo comprarte una aquí Tengo una buena selección en oferta Mira, la llave jubica ya se puede vender Esto también Esto también No compro casi todo No tan mal entonces Vamos a meterle al felino este de cacatúo Esto Esto Y no tengo más, tío Me faltan de estas un montón Me la pela ¿Tantos avanzados? Sí, tío Ya estamos por la isla Ya estamos por la islita Reparar el cuchillo, cómo no Y chaleco, cómo no Necesito cambiar el amuleto, tío Que llevo con el de ira bastante tiempo Y se me ha olvidado Que quiero este El de la gallina en verdad Puedo cambiarlo, tío Porque no hay huevos por ningún lado Ya Aumenta la salud restaurada por hierbas Un 10% Salud restaurada por víboras Tampoco hay ya Le reduce el precio el lanzacohete Nada Aumenta la extra de munición de Magno Venta de armas Uff, no hay nada interesante, tío Nada Absolutamente nada Pues nada, vámonos Hacemos checkpoint Hostia, son las 2 de la mañana aquí en España Llevamos Ah, que llevamos 5 horas de directo Bueno, claro que sí No me entero nunca que llevamos tantas horas, tío Desde que está el remake No entiendo cómo ocurre Que me pego muchas horas Y no me entero de nada Chavalito, ¿os suena esta parte? ¿Os está suenando esta partecita? Así que parece como una especie de laboratorio Un poco oscurito Un poco tétrico Un poco lo que viene siendo raro, ¿no? Que cosas, ¿no? De la vida La verdad es que Me temo que sí Patólogo auxiliar Ernesto Muñoz Reyes Su aplicación para obtener una tarjeta Ha sido aprobada por el director del departamento Por favor, traiga la tarjeta llave comunicativa Al nivel 1 A la sala de disecciones Y siga el procedimiento Que se indica En la siguiente página Sobreescriba la tarjeta Para el acceso a nivel 2 Usando la máquina localizada En el congelador Sobreescriba la tarjeta Para el acceso del nivel 3 Usando el dispositivo localizado En el laboratorio de incubación Por favor, pida permiso Al supervisor cada vez Cada sección Para acceder a las máquinas ¿Vale? Ahí te explica Cómo subir de nivel La querida amiga tarjetita Se escucha un sonido Es raro, ¿eh? Lo que también estoy escuchando Un tesoro, ¿no? Ah, no, no Un tesoro es esto Yo no digo nada, ¿eh? Pero se viene la parte Yo no digo nada Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Bueno, bueno, eh Ehh, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Joder, esto es difícil, eh Joder, me falta otra electricidad, tío Vale Si os soy sincero, me está costando bastante, eh Bueno, hacer un espirra en este juego tiene que ser muy jodido, eh A ver, yo creo que tiene que ser tal que así, creo, eh Joder, bro Es que claro, así no llega Vale No, tío, me faltó el de arriba, coño Hostia, tú, me voy a pegar aquí tres horas, eh Por favor, quiero salir de aquí Creo que lo tengo, eh Creo que lo tengo mis huevos Esto no lo tengo yo ni por ningún lado, tío Joder En nueve horas lo acabaron Chavales, yo me estoy saturando, eh Me falta uno, tío Ahora, joder Madre mía Vale Eh, se viene momento, ¿vale? Se viene un momento histórico Solo digo eso Un momento que muchos deseaban Un momento que teníamos todos miedo a que la cagasen, ¿ok? Análisis del sujeto Regenerador Fecha 9 de abril Por fin he creado nueva vida Lo he bautizado como Regenerador Su metabolismo es asombroso Mientras que todos los parásitos que vienen en O sea, que viven en su organismo No sean destruidos Su tejido podrá regenerarse Indefinidamente Fecha 10 de abril Tras examinar el cuerpo con una mira Con biosensor Puede confirmar que los parásitos Se comportan como órganos vitales del anfitrión Casi como si fueran múltiples corazones Esta nueva creación es básicamente inmortal Estoy seguro De que incluso el doctor Frankenstein Sellaría una admisión Un apretón de manos He compartido mis logros con el idiota Pretencioso que se hace llamar mi colega Su cara palideció Su cara palideció Después de Después empezó a escribir notas en su cuaderno Creía que estaría impresionado Pero en vez de eso Tuvo la desfachatez De hablarme de riesgos ¿Será imbécil? Lo tengo todo bajo control El sujeto enloqueció Y escapó del tanque Criogénico El imbécil he sido yo Pues chicos Sean bienvenidos ¿Vale? Prendan sus corazones Prendan sus momentos increíbles Porque el volumen va a ser subido Y viene De hecho es que no quiero Bueno, si Me voy a poner la webcam Venga, da igual Iba a quitar mi webcam Pero aquí viene Bienvenidos Yo eres ¿Tú eres? ¿Tú? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres tú? Es la primera vez que estoy intentando matar los cuchillos Lo prometo Sorprendentemente me está saliendo bastante bien Bueno Sorprendentemente matar los cuchillos Me estaba saliendo bastante bien ¡Suscríbete! Acabamos de matar a un regenerador casi a cuchillo, bro Os juro que es la primera vez que lo intento, ¿eh? Madre de Dios, chaval Os juro que acabo de intentar, por primera vez, intentar matar a este pavo a cuchillo Mira esto, tío Mirad eso, tío Esto es único, ¿eh, chavales? Esto es completamente increíble, ¿eh? De verdad lo digo Está muy guapo, ¿eh? El juego, la verdad lo digo, en serio ya Sé que lo he dicho muchas veces y sé que lo he repetido Pero es que no es un juego cualquiera Tengo muy claro que para mí esto es uno de los mejores juegos que han salido en la historia, tío De los remakes y en general Es un juego que yo creo que gracias al remake va a meter un bombazo muy, pero que muy tocho Joder Duro dos horas haciendo bien rico Chavales, eh... Acabamos de matar a un regenerador a cuchillo, tío He matado a mi primer regenerador a cuchillo O sea, eso practicarlo va a estar increíble Esa práctica que hemos hecho va a estar increíble, tío Para cuando... Espera, te tengo que activar la noticia otra vez Para cuando me haga el reto de solo cuchillo, tío Eh... Joder, ¿eh? Muy good, tío No me lo esperaba ni siquiera Vale Ha sido verdaderamente escalofriante, ¿eh? Ha estado muy, pero que muy bien Con esto ya recargaríamos la vida al completo Oficialmente tenemos la vida al completo ya Qué épico, tío Esta es nivel 2 Uff... Estoy deseando ya que salgan los mercenarios, tío No os hacéis una idea de las ganas que tengo de los mercenarios, ¿eh? Vale, esta es la de nivel 1 Vamos a ello Uff... Mira qué sala, ¿eh? Mirad qué sala, chavales No es una sala cualquiera Este me ha salido relativamente rápido Este me ha salido relativamente rápido, chavalitos Estoy contento hoy ¡Uepa! Pero bueno, esto se me había olvidado, ¿eh? Os juro que esto se me había olvidado por completito Mira lo que tenemos por aquí Pero bueno, si es la MP5 o MP4 Como queráis llamarle Depende del juego Bueno, pues ni tan mal, ¿no? También tengo un vídeo preparado para subir de esto, ¿eh? Aunque creáis que no También tengo un vídeo preparado para subir de esto Que por cierto No sé si subir Vale, ¿he subido el de la Chicago? Sí Lo que no sé si subir es el de... Bueno, es que es muy tarde como para subir vídeos, tío Ya me espero mañana, da igual ¡Qué barbaridad! No lo sé, Marcos Puede ser que metan nuevos enemigos en mercenarios Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no Mi opinión es que creo que no Igualmente este arma no lo voy a usar Así que la voy a guardar La voy a almacenar porque no la voy a necesitar La verdad La mira térmica Oh, amigo, me estafaron Tres balas de escopeta Me la restafaron pero duramente, ¿eh? Me la restafaron duramente Sí, sí Cargando ¡Uh! Por todos los pepinillos cuánticos Otra vez Ah, bueno, no me lo estaría cargando a cuchillo Porque estoy atacando con la pinzola, tío Acabo de caer Acabo de caer O sea, pues no me estoy haciendo nada mal, tío Tendría que aprender a hacerlo sin utilizar la escopeta La verdad ¡Oh, my God! Que lo tenía encima Nah, 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 goti Dice Luisera Tendría que aprender a matarlo sin Pero no está mal, ¿eh? Para estar a cuchillo solo me los cargo bien Bueno, solo utilizando escopeta para tumbarlos Pero yo creo que podría hacerlo de otra manera también Vale Pues otro regenerador fuera Vámonos Ahora hay que ir a... ¿A dónde era, tío? La sala de nivel 2 Eso era para abajo Sala nivel 2 Aquí la tenemos Tito, está el U3 Chavales, lamento tener que comunicaros que el U3 no está A no ser que la hayan dejado para mercenarios Que lo dudo mucho Yo lo dudo mucho, pero bueno Vale, me falta un tesoro aquí ¿Cómo? A mamarlo Bueno Eso a mamar No, vaya ¿Puedes dejar que me recupere o no? Ah, que tengo gente detrás Tú, que me vas a reventar Tú ¿Pero qué ha pasado? No me he enterado de nada Lo prometo Te prometo que... Uy, me voy a tirar el micrófonito sin querer Te prometo que no me he enterado Pero de nada, ¿eh? Capcom ya está trabajando Los mercenarios Y será un DLC gratuito Sí, Luisera Sale en dos semanas En dos semanas ya sale el DLC No me he enterado Una verga De lo que me ha ocurrido En cuestión de segundos, tío Os lo prometo, ¿eh? ¿Aquí te sale parásito 100%? Sí, ¿verdad? Ya ves, sí Vale Ah, que a este también le ha salido parásito Así es Vale, bien Oye Parásito es para todo el mundo, ¿no? Venga, hombre Por Dios ¿Qué está apareciendo el juego? Ya morís de Luis Y dice Luis, sí Que os está apareciendo profundamente el juego ¿Os está gustando de verdad, chavales? Lo estáis diciendo por decir A mí, sin ninguna duda Me está apareciendo completamente brutal Y increíble Y abismal Y completamente devastador Sí Lo es El juego es devastador E increíble Hay un trofeo, tío Que a ver si lo puto consigo Creo que no Porque es bastante complicado, macho Y es que hay A ver si lo logro, ¿vale? En teoría Debería de estar aquí Vale, aquí tenemos la mira térmica ¿Vale? Biosensor En teoría hay un trofeo A ver si lo logro, tío Que tengo ilusión ya de conseguirlo Y es que tienes que darle a dos parásitos A la vez En dos regeneradores ¿Vale? Diferentes Así que lo voy a probar La verdad es que lo voy a probar Porque me gustaría a mí Conseguir el trofeo De hecho vamos a intentar Son cuatro No tengo dos intentos Venga, va Vamos a hacer que el intento sea efectivo Incluso esa cosa está controlada, papilla Espera, aquí está perfecto No, no Me temo que no, ¿eh? Me temo que no, ¿eh? Guau, esto es difícil, ¿eh? Este trofeo es difícil, la verdad No es fácil, ¿eh? ¡Coño! A distancia Pero XXL, ¿eh? No, ¿verdad? Vale, pues hemos sacado a tres O sea, que cuidado Que las posibilidades Se empiezan a complicar, tío A ver si consigo el trofeo María ilusión, la verdad Por favor, María ilusión Que lograrlo, tío Venga, los tenemos en fila Desde aquí yo creo que sí lo logro, ¿eh? No, tío No vayas, tío Joder Si no lo logro voy a reiniciar, me parece Joder, no lo consigo, tío Es un logro un tanto complicadete, ¿eh? La que acabas de liar ¿Por qué, bro? Nada, que no lo consigo, tío A ver Vamos a despertar al otro también, tío A ver ¿Por qué? Su software ¿Por qué la acabo de liar, tío? Eh, aquí Aquí, aquí, aquí Ahora sí Ahora sí Mi trofeo Tío ¿Cómo? ¿Qué no me lo han dado? ¿Qué no? Oye, no tiene sentido, ¿eh? Elimina dos parásitos dentro de un regenerador Con una sola bala Ah, amigo De un parásito O sea, de un mismo Ahora entiendo De un regenerador O sea, habría que darle a este de lado Ahora sí Ahora sí lo tenemos Aquí lo tenemos ¿Veis? Ahora sí lo hemos logrado Bien Joder, bien Muy bien, tío Mira que mames, tío Pues lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien, chaval Era eso lo que había que buscar Todos muertos ya, ¿no? Ya no hay eso Vale Y tres tesoritos por aquí Que me llevo Perfecto Pues ya estaría Grande, tío Es que me gusta, chavales Estoy Estoy intentando conseguir Todos los trofeos, tío Fuga del espécime Uno de los espécimenes De prueba despertó De su éxtasis Criogénica Destruyó su tanque Y escapó durante El reciente corte de luz El sujeto fue contenido Tras 20 horas Dejando 7 muertos Y 19 heridos Nos falta recuperar Uno de los cuerpos Y una de las herramientas Es posible que esté Dentro del cuerpo De uno de los sujetos La causa de este infortunio Se debe a la intensidad A la inestabilidad De la fuente de energía Los generadores No son suficientes Para un programa De exhaust Eh, exhaustivo Tan exhaustivo, perdón Para prevenir Que esto vuelva a ocurrir Los directores Deberían dar prioridad A las necesidades De los ingenieros En vez de centrar Su atención En los investigadores Si me trabo tanto Chavales, vale No es porque no sepa leer Es porque soy un desgraciado Funadme ¿Te imaginas? No, hombre Que si no Que si me trabo tanto Es porque Estoy buscando una excusa Por decir algo ¿Te imaginas? Es broma lo menos, chavales Ya, en serio Que si me trabo tanto Es porque llevo 5 horas y media de directo Joder Voy a bañar tu sangre Voy a bañar en tu sangre ¡Báñate en mi sangre! Espero que sea de mi Pogoya ¿Vale? ¡Báñate en la sangre De mi cipote! ¡Ala, la, 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 la Bueno, bueno, bueno Que viene aquí un poco Carpella la cosa, ¿eh? Y me como el bombardo Y este no se come el bombardo Que, que puta mierda De, de todo, tío Iba a decir de juego Pero es que no se merece insultarlo La verdad Pero que asco, ¿no, tío? Ahora ya no saca más dinamita ¿Me estás hablando en serio Que ahora ya no saca más dinamita? Joder, las de mi Puta, tío Tenemos la llave Tercer grado ya Ahora ha sido, ¿no? Para no variar Oh, joder, tío Qué barbaridad Qué barbaridad Espera ahí Solo digo Que cuando juguemos en pro Lo vamos a pasar verdaderamente canutoides Solo digo Que cuando juguemos en pro Lo vamos a pasar canuta Otra vez De las dinamitas Para allá, ¿no? Lo vamos a pasar canutoides Pero de verdad Fataloides Vamos a dejar de gastar munición Que estoy viendo ya Que la pistola está sufriendo la pobre Quiero aclarar, ¿vale? Que en dificultad pro Los enemigos tardan en aturdirse la vida De hecho, creo que casi Que se aturden O sea, que lo vamos a pasar Fatal, fatal, fatal Chavalín Aquí no hay tesoro, ¿no? No, pero hay hierbas Y hay varitas de sniper Vamos a coger todo ¿No hay nada más? Vale Pues vámonos ¿Vas a matar a Heisenberg? ¿Cómo? ¿Cómo que a Heisenberg? ¿Más balas de sniper? Oye, como me siguen dando balas de sniper Aquí me va a dar algo, ¿eh? Que tengo 54 balas de sniper Tú Una verdadera mamarrachada Aquí dentro hay un tesoro No me he dado cuenta, tío ¿Dónde está el tesorito? Míralo Míralo Importante mirar siempre el mapa, chavales Ficha de plata No seáis como yo Que nunca mira el mapa Porque eso trae nada más que problema Vámonos Tenemos ya la llave gorda, ¿eh? La de los tres Tenemos ya la llave de los tres Perfectísimo Mi duda es Eh... Vale, sí, es para aquí Saludos de Cuba Guardi, un saludito, brother Algo por acá Nada por acá Vámonos ¿Cuántos espectadores somos, chavales? No lo he preguntado en todo el directo Ni lo he visto Ni sé nada O sea, hoy he hecho directo Podemos ser ahora mismo Diez personas Que ni me he dado cuenta Y el chat va muy, muy, muy lento O sea, que me podría creer Que seamos pocas personas, ¿eh? Me podría creer que somos Diez personas perfectamente Eh, maldito Si no hablo mucho Es porque también estoy jugando Pero te tengo puesta Ah, hostia Me tiene 235 Somos tanta peña Y habla tan poca gente, tío A ver, que supongo Que es porque preferí Ah, y habrá gente ¿Sabéis lo que pasa Con este tipo de gameplay? Que hay gente Que a lo mejor prefiere verme Y no quiere comerse spoiler De gente del chat Así que lo que hace Es que desactiva el chat ¿Puede ser Que alguien lo haya hecho? Sí, efectivamente Yo me lo creería Yo me lo creería bastante De hecho Yo de hecho Sería lo que haría Si me veo algún gameplay De alguien Mucha gente estará haciendo Lo mismo que yo también Lo mismo que tú Y también lo que yo he dicho Ni un quintero Segurísimo O sea, pueden ser ambas cosas Muy, muy, muy seguramente Vamos a mejorar el chaleco Y todas estas movidas ¿No? Deberíamos de hacerlo también Uh, cuchillo de bota Bien Yo creo que pueden ser Esos dos factores Estamos más atentos Mirando, bro Estoy más atento Mirando, bro Está todo el mundo aquí Pero está todo el mundo atento Es que algunos estamos concentrados Bien, bien No pasa nada Estáis concentrados Viéndome a mí O estáis concentrados Jugando vosotros mismos Está bien Absolutamente no pasa nada Solo lo he preguntado Porque me ha parecido raro No sabía cuánta gente éramos Pero me alegro Me alegro que estáis Yo ya tengo sueños Aquí solo escucho Yo estoy cocinando Pero no se comentó Hansel siempre está cocinando Tío, ahora me dirá Tengo el móvil al lado De la sartén Y yo le diré Bro Vas a freír el móvil Y lo vas a derretir Este se mete cocaína Este pavo se mete unos rayotes Que te cagas Escucha, un poco de respeto Que ya sé que el juego Con más 18 Pero esos rayotes Que te acabo de pillar Pedazo de mierda ¿Lo habéis visto? Tío, que me he acercado Y estaba chupando la mesa Estaba haciendo Pero que lo he visto Te lo juro Lo voy a repetir Tengo que repetirlo Lo ha hecho Sí, sí Ártate un tito ahora Venga Ponte ahí un poco recto Ponte ahora rectito Sí, sí Venga, incorpórate No, no Ni hora ni verga Que te he visto Meterte en la raya A mí déjame tontería Tío Este Este ahora disimula Venga, sí Disimula a baranda Que la killer ¿Qué le gusta? Reparamos cuchillos Reparamos Mierda Se me ha olvidado equiparme Para que me costase menos Tío Vergoso de mierda Eh Aumenta la cadencia Bueno, no da igual Ya la hemos mejorado Ah, que estoy sin dinero Bro Llave iglesa Esto por aquí Venga Espérate Podemos meterle ya El tesoro este A Mira, sí Lo podemos meter No, en el gato no Quiero incrustarlo aquí Ciencas Buah Bien casual Ciencas nos sacamos Sopló la mesa Este tío estaba haciendo algo raro A mí no me joda A mí no me diga tontería Bienvenido Otro huevo de latina Yo lo he visto Es que yo lo he visto A mí tontería a las mínimas A ver que si él se siente bien Oye, y misiones Tío, me faltan misiones De estas De Peticiones, ¿no? Están todas completadas Eh Sí, ¿no? Pero me quedan cuatro Supongo que las cuatro Serán de aquí de la isla Eso espero Porque también hay otro trofeo Que es completar todas las misiones Y me haría bastante ilusión La verdad, no os voy a engañar Uh, una perca americana Podrida adentro Y me la voy a comer El pobre también Fuerte escama de pescado Ese bubonero Es que me acabó Es que se me acabó la comida Y me estoy improvisando Cualquier huevada Para comer y seguir comiendo Buah A mí me pasa, tío Que a veces se me acaba la comida Y digo ¿Qué mierda hago, tío? ¿Qué vergas estoy haciendo Con mi vida ahora? ¿Qué hago? Porque claro Son las tantas Y no he podido ir a comprar A ningún sitio Y la verdad Es que hago una especie De mezclas a veces Que digo Bueno Se nota que estoy A falta de A falta de comida Yo que sé A lo mejor me hago Un espagueti Con Con la cosa más rara Que pille De la nevera Yo te digo Una vez me hice Espagueti con mejillón En escabeche Lo sé Suena raro, ¿vale? Sé que empacó Raro, pero es lo que había Y dije A la hora de necesidad No te pongas tequismiqui Que todo tienes que comer Sí o sí Pedazo de crack Y así fue Y a seguir viendo el stream ¿Qué digas? Dice Y a seguir comiendo Ah, vale Es verdad Le iba a seguir comiendo Hostia Para comer y seguir comiendo Hostia puta No me percaté Del detalle Vámonos a por la tita Asli ya No toma por culo Que empieza a dar problema ahora Que es agradable Cuando Asli da problemas La necesito No lo juzguen No me juzguen Chavales He llegado a comer cosas Que ni os lo creeríais He llegado a mezclar cosas Con chocolate Que ni os lo creeríais Tampoco He llegado a mojar Patatas del Mcdonald En helados He llegado a mojar Patatas o hamburguesas Del Mcdonald En chocolate derretido Y sí Parece que puede estar malo Pero os prometo que está bueno Y sí Podéis tomarme por loco Pero no pasa nada Podéis tomarme Estoy loco Perdón No Ay, 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 ay Y las venas Se está poniendo fuerte ¿Qué le has hecho, Leon? Eh, aprovechándote ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, Leon? No te pasas ni un pelito Eh, Leon ¡Bueno! Javier Javier no para, tío De hacer donaciones Yo no sé ya cómo decirle Que pare A ver, que gracias a él Este directo voy a recibir Nada más ni menos que Oye, 7 dólares Gracias a él Tantas horas ahí Eh, parado Esperando que Apareces, cansa Le va bien Una ayudita ¿Cómo? No entendió nada Tantas horas ahí parado Esperando que Apareces, cansa Le va bien Una ayudita Te pondrás Gracias por la donación, bro Bien Ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vale Pues ya estaría No ha estado mal esta 86 de precisión Estaba medio pendiente al móvil Porque un amigo me escribe Chavales, es que es muy gracioso El chavalín Me escribe un amigo Me dice Bro, rápate en directo Y así consigue más espectador Y le digo yo Bueno, no le he dicho nada No le he dicho Pero he pensado No me rapo, chaval, en directo O sea, mirad los pelos que llevo Mirad Estos pelos Que es que tengo casi, casi Que quemelena O sea, mirad, eh Que tengo muchísimo pelo, tío Yo creo que la única manera De raparme Sería que me den como mil dólares Y yo diga Va, venga, va Por mil dólares Yo creo que el pelo crece No pasa nada Mil dólares, a ver Joder Siento el retraso ¿Y Leon por cuánto se raparía, tío? Cinco mil dólares por lo menos Porque tiene un pelazo, chaval Y encima eso sí son melenas, eh Eso tiene que ser complicado Gracias Trajiste la medicina a tiempo ¿Puedes andar? ¿Y Luis? ¿Se preocupó por...? El bonero bro con la raya que se pegó, llave ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vamos Hay poco tiempo Matemos a esta cosa Sí Por Luis Por el Tito Luis ¿Cómo no? ¿Qué te pasa? Eida responde Hay un laboratorio Donde podemos eliminar Los parásitos Y algo me dice Que tú sabes dónde Las instalaciones más importantes Están en el actuario En la cima de la montaña Prueba allí Eida a la enciclopedia Venga, tírale, anda Tírale Mineral cristalizado Bueno, bueno, bueno Nota del investigador cautivo Fuimos encerrados sin previo aviso Uno a uno Nos llevaron al cuarto de al lado No sé qué ocurre en ese cuarto Acaban de llevarse a Anabel Probablemente sea el... ¿Cómo? ¿Anabel? Probablemente sea el siguiente Tengo que pensar Y debo hacerlo con claridad Todos los infectados por la plaga Están a merced de Lord Salder Si lo ordena Trabajarán hasta la muerte Con una sonrisa de oreja a oreja Es más El anfitrión se convierte En algo tan simple Que deja de ser apto Para tareas complejas Sin embargo Hemos conseguido desarrollar Una especie de plaga superior No tiene una variabilidad especial Pero las funciones cognitivas Del anfitrión No se verán disminuidas Parece ser que el plan Es inyectarse Esta nueva especie A la chica Inyectarle esta nueva especie A la chica Es muy importante Que mantenga su inteligencia intacta Tras la infección Todas las pruebas Han tenido éxito Y los planes de reproducción De producción en masa Han salido adelante El proyecto Es un éxito rotundo Pero me han encerrado Y los preparativos Esto es como cuando te mandaban a leer en clase Y te partías la polla de risa Porque no podías Y tenías que leer de Y los preparativos Y te echaba el profesor fuera de la clase Hostia puta Bueno Y los Es que ya no puedo Es que ya no puedo leer No ya en serio Se acabó Y los preparativos Para inyectarse la especie Es que me estoy imaginando Al profesor mirándome Tío Es que era terrible Era terrible Cuando te entraba la risa Y te mandaban a leer a ti Y todos tus amigos Haciéndote gilipolleces Y no podías Tío Es que no podías Joder Y los preparativos Para inyectarme La especie superior Se están llevando A cao A tomar por culo No me puedo leer la nota Chavales me la leo para mi Oh dios mio Es que no puedo tío Es que me he imaginado El profesor Te lo juro Me he imaginado a mi profesor De cuando era más pequeño Tío Literalmente Joder Que momento más incómodo Era como que querías parar Y lo pasabas mal O sea te reías ya Pero desde el dolor O sea yo sufría Yo me reía al mismo tiempo Que estaba sufriendo Lo estaba pasando fatal Y yo por favor Para Tito Game Por favor Por favor en serio Tienes que acabar esto Y yo pensando por dentro Nada me van a echar Me van a echar Y ya está Me lo estoy ganando Y me echaba Me echaba No podía decir Se lo explicaba al profesor Pero no me entendía Le decía profesor Te juro que no puedo parar Es que te lo juro Por favor manda otro Y me echaba para afuera Yo es que siempre soy muy directo Se lo decía así al profesor Claro ¿Qué me va a decir? Pues me decía Tira anda Tira que nos vemos luego fuera Vamos a ver En tesoros están todos ¿No? Tema laboratorio También está todo ¿Vale? Espera Te necesito mirar Vale Sí, sí Está todo ¿Hoy terminan el juego Tito? Yo creo que sí Yo creo que ya está ¿Te puedes callar? Trozo de chocolate apestoso ¿Lo tienes? Hostia Uff Cuento contigo Cuento contigo Hombre, no Si tienes que contar con ella Para que simplemente salte una puerta Te la abra Y ya está Pues dime tú Como tengas que contar para ella Para que te traiga un vaso de agua De la cocina Entonces ella ¿Qué pasa? Se pone una cosa peligrosa ¿Verdad? A la oficina del director Encima va de malota Se pone así Y dice Soy el terror de las cerraduras Pobrecilla A veces da pena Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Al menos está siendo más útil Que en Resident Evil 4 original La verdad Algo es algo Un plus Accesorio color de pelo azul ¿Qué cojones es esto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué? ¿Cómo qué accesorio color de pelo azul? ¿Cómo? ¿Qué verga hago con eso? Eso qué mierda, eh No me he enterado de nada, tío No me estoy enterando de nada de eso Eh Joder Si alguien tiene algo de tiempo libre ¿Sería imposible Sería posible convertir Esos medallones azules En pedacitos repartidos por el suelo? Sé que los días de antaño No volverán Pero aún así Puedo permitir Me la calla Me la pela Me la pela Me la pela Me la pela Estoy ya que no sé Lo que estoy diciendo, chavales Vale, ya me quedan pocos, eh Me quedan literalmente Tres papelitos azules Vale, depósito de carga Depósito de carga, ¿dónde está? Depósito de carga Tenemos que entrar ahora seguro A ver Esta es Está en el New Game Plus El arma De luz que había en Rey 4 Eh, Juanes Me temo tener que decirte Que Que no puedo responder eso Ahora mismo, tío No puedo responder Ese tipo de preguntas Tan obscenas ¿Te imaginas? Tengo nuevas cositas Forastero Te van a encantar Bueno ¿Nuevas cositas? Bienvenido ¿Qué cosas nuevas tienes? ¿Qué compras? Pero que tienes nuevo, bro No entiendo Me dice Tengo nuevas cositas Me sale como que tiene algo nuevo Y yo no veo nada nuevo El spray es lo nuevo Voy a estar Hombre, no No se calla, tío No se calla, tú Vale El cuchillo No Cállate ya, por Dios ¿Por qué capítulo vas? Pues mira, guardamos y te lo digo Capítulo 14 Capítulo 14 Vamos ya, chavales Eso sí Eso sí Me gustaría saber ¿Qué es eso del pelo azul Que he cogido, tío? ¿Cómo? ¿Cómo? Me estoy quedando Ahora mismo Un poco partido En 55 millones y medio Que le he podido cambiar El pelo Va con mascarilla Va con una mascarilla Tío ¿Qué cojones? ¿Cómo he cogido eso? Accesorios ¿Y Leon no tiene? Ah, vale, sí Chavales ¿Sabéis de que este casco Te da algo? Te da cosas, eh Uh, tengo un casco de hierro ¿Te gusta? Adley, ¿te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? Wee, papa, wee, peo Toma, toma, toma A ver Casco de hierro Este La asistencia a la puntual Está disponible En cualquier modo de juego Dificultad ¿Asistencia? ¿A qué se refiere con asistencia, bro? Pero ¿El PC tiene asistencia? Los PCs no tienen asistencia, ¿no? ¿De tiro? A ver, ¿dónde están? Los controles ¿Eso dónde tiene que estar? Asistencia Al apuntar Posarse Posarse y seguir A ver, posarse Vamos a probarlo ¿Funcionará o no? Con tecla y ratón Yo creo que la asistencia de tiro No funciona, ¿eh? A ver Si funciona es una mamarrachada Que te caga Porque, joder Triunfo, la verdad No os voy a engañar Que triunfaría Tío, de verdad Es una locura esto ¿Dardos? ¿Más dardos? No Es que no tengo para fabricar nada Venga, vamos a guardar Modo Hank Está guapo el casco, ¿eh? La verdad es que es llamativo Sí, es modo Hank Soy Hank ¿Cuántas de estas Tenemos para tirar? Vale, tenemos para tirar una jugada Venga, vamos a tirarle Vamos a tirarle una jugadita, ¿no? Vamos a tirarle una pequeña jugadita Chavales Que yo creo que se lo merece Se lo merece el jueguecito Venga, tírale Tírale como un tapón Hombre A ver Oro Pero ese ya lo tenía Ese ya lo tenía Cachibache puerco Mira, me han dado tres niveles nuevos LOL Oye Este nivel yo no Este nivel yo no lo había visto No veo, ¿no? No veo, ¿no? No veo, ¿no? No, bro ¿Cómo? Qué locura, ¿no? No me han dado el LL, eh Una Que necesito Destruye todos los piratas Con menos de 20 disparos Joder Esto que es pistola de dardos Bro, este no lo he probado Joder Es difícil, ¿eh? Vale Joder, bro Nada, tío Lo perdí en serio, bro Bro, pero es que es muy raro Disparar con el arpón tan de lejos, ¿eh? ¿Por qué no da, bro? No lo entiendo Tengo que disparar más arriba Más abajo No estoy entendiendo nada Mira No sé, chavales Es difícil, ¿eh? Y el último No vi que he pichado de armas, tú Tres 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 Uno Adelante A España Es propio de ti O sea, que locura, tío Esta, ¿eh? Un tiro magnífico Esto era para sniper ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vende los hitos más bajos? ¿Cómo? Ah, hostia El sonido del juego Lo tengo muy alto ¿Por qué? Este es muy difícil ¿Por qué? Dios Qué cosa más complicada Tío Lo de los De estos Es que Tiene momentos Muy de pistolas Y momentos Como más de otras cosas No veo lo que se mueve Esta pistola al disparar Qué barbaridad de nivel Se les ha ido la cabeza Completamente Chavales Haciendo este nivel Se les ha ido la cabeza Haciendo este nivel Os lo prometo Joder La que acabo de liar Dios Ese nivel No lo había jugado Nunca Tío Vamos a empezar Con esta primera No me ha disparado Seguido Tío Lo pierdo Uff A veces Si me lo hago bien Así se hace Los pájaros Eso es Increíble Así se hace Vaya demostración De juego terminado Tío Pero no he gastado Más de 20 balas Vaya verga Joder Es muy difícil Tío Oro Bolita de oro Venga Aumenta la salud Restaurada Por la perca americana Un 100% Bueno Ya esto No tengo más Vámonos Anda Vámonos Porque no voy a Me saludas Nunca me han saludado En ningún vídeo Un saludito Saúl Espero que todo Te vaya bien Espero que todo Te vaya bien Hola Hola Vale Comprobemos tesoros ¿Ok? De momento va todo De momento Va todo 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 Pues eso ¿Cuántos medallones Tenemos Tío Tenemos 17 de 30 O sea Todavía me siguen Que ando por desbloquear Una barbaridad Lo que quiero comprobar Lo de asistencia Tío De apuntado Oh my god Oh my god A ver Vale Tenemos un tesoro Por lo que veo Por aquí cerca Por aquí cerca Vamos Estoy enfrente Ah no Bueno Enfrente Ah medallones ¿Dónde está el medallón? Mira el tesoro ¿Dónde está tío? Y tan enfrente Que estaba encima mía Bien ¿Dónde está el droga? ¿Tendré la asistencia De apuntado? Jaja Como la gente te pide saludos Así por sus pelotas Y me saluda ahora perro ¿Ves? Venga saludo Hansel Puerta cerrada Hansel ¿Cómo estás? Hay un trozo allí Si estoy más callado Es por eso chaval Estoy ahorrando energías Para no aburrirme Mira tiene asistencia Apuntado No Ah si 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 Tiene asistencia Apuntado Pero muy rara tío No me gusta Yo odio las asistencias Apuntado Yo no sé que hacéis vosotros La verdad Pero yo las odio Eso que me está gastando Es mi cuchillo principal Ah no Estaba pensando Voy a quitarme El accesorio chavales ¿Vale? Que no me gusta para nada Ah que no puedo cambiármela ¿Cómo? Ah durante combate No puedo Igualmente lo voy a desactivar ¿Vale? Lo siento muchísimo Pero No me gusta tío La asistencia de apuntado Para nada A mi me gusta apuntar Y ser yo mismo La verdad Era sacarme Tito Hamsel Baneado Tío No me imaginaría Cómo sería un directo Baneando a Hamsel No me lo No me lo creería La verdad Porque no tendría sentido Oye Hamsel Tú eres Tú eres bastante Consumidor ¿Verdad tío? Me refiero Que eres bastante De De ver Bastante Bastante Directos Y redes sociales ¿No? Lo digo porque Si no estás aquí Viendo mi directo Estás en el de En el de ¿Cómo se llamaba tío? Joder No me sale el nombre tío Que barbaridad eh En el de Joder En el de no sé Zombair HD Joder Iba a decir no sé quién HD Si no estás en el mío Estás en el de Zombair HD Perdón Fue sin querer Perdón Fue sin querer Me la pela Me la ultra mega pela Vale Vamos a intentar Coger todos los medallones Porque me haría ilusión Completar todas las Tareas del tito buhonero Esta vez Chavales Nos estamos acercando al final No me lo creo Tú estoy está motivado Ahora sí Ahora sí estoy motivado A joder Uy Estoy deseando mucho Cualquier día me viene la policía Y me dice Escucha ¿Tú qué mierda haces? ¿Qué te crees? ¿Qué estás tú? En mitad de una isla abandonada Pedazos de cerdo apestoso De mierda Y le diré Sí ¿Es tú una isla abandonada? Y me dirás Ah vale Perdón Me he equivocado Buenas noches Descansa Y se irá Y ya está No ha pasado nada más Esperaría otro tipo de final ¿Verdad? Solo al de zombies Yo tampoco puedo ver todo Claro, claro Es normal Te voy a meter un compromiso Bro Te voy a meter un compromiso ¿Quién te gusta más? ¿Zombie o yo? Te he metido un compromiso Bro No, en verdad Me da igual En plan Es una pregunta solo O pala y wey Aquí se va a liar No, no se va a liar Porque voy a meter un bombazo Voy a meter una especie De bombarda Es pala Y le doy a Adley Tío, es increíble ¿Cómo cojones le da a Adley? Es que te platicaba En mis inicios En mis inicios Que son los únicos Que son los únicos Que veo Los demás me parecen Contenido popular Viral genérico Sí, puede ser Puede ser Yo la verdad es que Siempre he intentado Uy Siempre he intentado Mantener la esencia De ser yo mismo Aunque tenga muchos Riggler Y muchos seguidores Y muchos Harry Potter Y muchos verdugos No, no No se muere, tío Ni con un bombazo En la chota Ay, madre mía Que me estoy imaginando Ya la dificultad En pro, chavales Y se me están cayendo Los huevos al suelo Solo de pensarlo Te lo prometo, eh Se me están cayendo Los huevos al suelardo Gigante Solo de pensar La dificultad En pro Sí, gracias Sí, gracias Galletas humor O galletas mía Es para Un deber de la U Galletas de De humor No se lo he dicho Por decir Las que sean, bro O galletas de Harry Potter No valen Escucho 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 el tesoro, eh Aquí Baja esto Baja esto Como un cerdo y cállate Baja eso Como un cerdo y cállate Lo estoy escuchando, eh Te estoy escuchando Eh, te he visto Epa Epa Ponte, ponte Epa ¿Te imaginas? Perdón, es broma Era una pequeña para el chaval Lo prometo Joder Oye, ¿no te he dicho Que te pongas allí Pedazo de cerda? Míralo Bueno Perfecto, ¿no? La grima te indico Las oreo Saluda a Saúl Por favor ¿Le he saludado a Saúl? Saúl, te he saludado ya, bro ¿Cuántas veces quieres que te saludes? 75 Venga, vamos 75 veces quieres que te saludes Saúl Venga, no pasa nada Vamos a saludar a Saúl 75 veces, ¿vale? Si Saúl quiere que le salude 75 veces Le mandamos un saludito Para Saúl 75 veces Venga, va Se ve bien, ¿no? Saludito, Saúl 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 No se ve Saúl 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 Un saludito, Saúl Ahí la lleva 75 veces Así Bien Espero ya que te hayas enterado, ¿no? Joder Ya, ahora sí, ¿no? ¿Cómo se llamaba el chaval que no me he enterado? Es que tu humor como español es diferente al de Zomber que es meja mexicano, supongo No hay comparación para mí A eso me refiero Claro, a ver, cada uno tiene su humor, sí, es verdad Los españoles con la diferencia de argentinos y todo, tienen humores muy diferentes No digo que los humores de Argentina o de todo eso sean peores, simplemente digo que son diferentes Yo es que soy muy raros, ¿no? Yo es que soy muy raros, chavales De hecho, no es humor español, es humor mío Porque no vais a encontrar humor No, español O sea, no hay humor español que sea así casi ¿Cómo? Ya se la están llevando, tío Ah, no, me ha cerrado la puerta Tengo que venirme por aquí, ¿no? ¿Dónde está Aldi? Uy, 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 que casi la perdía, ¿eh? Casi la perdía, ¿eh? Ha faltado nada Oye, maldita de sniper tenemos una barbaridad, tío Me encanta disparar Uh, la vamos a mejorar de sniper luego, ¿eh? Tío, pero es que le falta potencia al sniper, ¿eh? Para que no mate, dé un tiro en la cabeza, tío Bueno, a veces sí, a veces no, depende ¿Saur ha dicho algo, tío? Ahora mi turno, dice Diego No, chavales, eso ha sido un acontecimiento especial que habéis vivido Los fieles que estáis aquí, pero eso no se va a volver a repetir De hecho, para que se vuelva a repetir eso, tiempo, ¿eh? Tiempo, tiempo El U3 no sale en este remake, lo sé, brother Saludos a Tyson 95 veces ¿Tú te imaginas a alguien que tenga el novel súper largo, tío? Ráfaga, tranquilo, bro Ya te he leído que no sale el U3 Ya lo sé, bro Sí, ya lo sé, tío No hace falta que lo escriba cinco veces Yo me imagino, tío, en sus casas La peña escribiendo el comentario tres, cuatro veces Yo jamás en mi vida lo he hecho, tío Y no sé cómo se hace En plan, no sé qué motivo es el que le dan para eso La verdad Y mira que yo lo más parecido que he hecho Ha sido escribir un mensaje diferente en poco tiempo Pero alguien que escribe el comentario tantas veces, tío Me rayo y pienso Me lo imagino en su casa Copiando y pegando todo el rato Tiene que ser raro, ¿eh? Es que no va a estar a veces de una, tío Tenemos muchas balas de sniper Y esto hay que aprovecharlo, ¿eh? Voy a vender este sniper Y me voy a comprar más poderoso que haya Vale, wey Hostia Hostia Ah, que va sin cabeza y todo Qué fuerte, ¿no? ¿Puedo atacar alguna bala o qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Oye, pues la escopeta para tener alto daño no peta, ¿eh? No piso recuerdo esto de mierda Bien Qué paciencia la de Tito para leer sandeces Sí, sí, yo soy muy tranquilo, tío Por suerte Es que creo que son tantos años en redes, chavales Que mucha gente me lo dice, tío Me dice, bro, ¿cómo tienes tanta paciencia? De verdad Para no insultar o explotar O mandarlos a la mierda O sea, ya es porque me la pela Y yo creo que es el arma más poderosa Que puedes tener contra los haters Que te la peles Eso les hace un daño O sea, les hace un daño Que se cabrean y todo, tío Porque no se lo esperan Normalmente un hater Cuando te intenta provocar Lo que espera a cambio Es que tú te cabrees Que tú le insultes Pero no se esperan que le diga Bro La verdad es que si me estás diciendo Que soy malo es que lo soy Pero me la pela Porque estoy disfrutando En fin Y te prometo que con eso Se cabrea de una manera Os lo digo yo, ¿eh? Hostia, ¿el casco me lo puedo quitar ya o qué? Es Han, es verdad Me quiero quitar el casco, tío Ahora sí Perfecto Es que quiero verle El peledito a Leon ¿Queréis que enseñara después La figurita de Leon De la Collector Editor Que la tengo ahí metida en la vitrina? Esa es Tito no come haters 216 espectadores, chavales Hay peña, ¿eh? Palabra que es, tío Que son las 3 de la mañana Ya, tío Hay peña, ¿eh? Oye, yo conseguí todos los medallones, bro Ahora que le acabo de pensar ¿Tengo todos los medallones? 4 de 5 No me fastidies ¿Cómo que 4 de 5? ¿Dónde está el otro? Ay, que se me ha olvidado ahí, tío Ay, que se me ha olvidado ahí, chavales Ay, que se me ha olvidado ahí Pues tengo que volver, ¿eh? Tengo que volver urgentemente Que no me puedo dejar ni un medallón ¿Está la parte de los láser? Fua, eh, mi tío Qué pena tener que comunicar que no Qué pena tener que comunicar que no, chavales Para mí era una parte que, bueno Importante ¿Dónde vas? ¿De qué? ¿No sabes bajar o qué? La pobre también Bueno, la parte positiva Es que ya se busca la vida para bajar Mira, antiguamente no hacía eso Acá en Argentina son las 11 Hostias Vale, está al final del todo para allá El láser Ay, el láser, digo ¿Ves? Es que El medallón, joder Vale Ahora aquí no hay salida Yo es que, chavales El tema hater de verdad Lo llevo por suerte Muy, muy tranquilito En este caso Mirad como tampoco Sí que me importó a lo mejor El tema de que se me funase tan fuerte Con lo de que yo ya dije Que había jugado el remake, ¿vale? Eso sí que más o menos Me fastidié La verdad Pero a fin de cuentas Yo con dar mi respuesta Luego ya soy feliz Con dar mi Mi punto de vista ¿Dónde estás, tío? Y con explicarlo a mi manera Yo ya luego soy feliz Ah, ¿no se ve con esto? Le he dado con esto sin verlo, eh Le he dado con esto sin verlo Si encima Se tomaran el tiempo para escribir bien Ya de sí Portito hace el esfuerzo De leer En medio del gameplay Y así cuesta más trabajo Sí, claro El único problema es ese Que me quita la opción A que haya podido leer A alguien importante O algún comentario importante ¿No? Pero bueno Substan de la isla Recortaron Recortaron Pero no parece No, la isla no está tan recortada, eh La isla, de hecho Es de mis partes favoritas, eh Yo pensaba que no Porque a mí la isla En el juego original Me choca Un poco perezosa Al menos para mí Pero os prometo Que aquí Muy, muy divertida Muy, pero que muy divertida Tío, la isla Porque la parte a mí De la camioneta Me aburre mucho, tío Hay partes que me Me saturan Pero aquí no me satura Creo que ninguna parte De la isla, tío Porque juega con tantos factores Macho Que está todo tan bien Gamer, chicos Ya no hace vídeos de comida No le rentaba No, bro Hice un comunicado Diciendo que lo sentía mucho Que yo sé que había fans Muy fieles Del contenido de comida Pero ya no me rentaba Ni por la salud Que estaba engordando Una locura Y por el dinero Que me salía muy caro El hacer los vídeos de comida Tío, era una inversión gorda Así que lo siento, chavales Me sabe mal Pero bueno Vamos al mismo tiempo ¿Vale? Venga, dale Dale, queso rayado ¿Se puede pasar el juego Sin matar a nadie? No sé, bro Yo creo que no Los bosses los tienes que matar Vale Vamos a la vez Sí, vamos Los bosses los tienes que matar Sí o sí Encierra taquilla Porque cuando te meten una taquilla Espera aquí Cuando te dicen una taquilla Es porque algo malo va a ocurrir ¿Tenemos el cuchillo Entero recargado? Vale, estoy escuchando un regenerador Vamos a hacer una cosa Voy a intentar Voy a intentar matar El regenerador solo A cuchillo literalmente ¿Vale? O sea Voy a intentar matar Fuera de coñas Al regenerador Únicamente a cuchillo ¿Ok? Vamos a ello Comenzamos A ver que tal sale No prometo nada No prometo absolutamente nada ¿Se le puede cortar la pierna? Vale La pierna no se la puede cortar Ok Pues no es tan difícil Matar un regenerador De cuchillo De hecho es muchísimo más fácil De lo que me esperaba Si me lo cargo Es un tira cuchillo este Full cuchillo Vale Vale Venga levántate ya ¿No? Si ya tienes las piernas recargadas Tío Bueno Pues ha estado bien Lo malo es que a este Ya sí que sí A este sí que sí Creo que a cuchillo No se lo va a poder matar No, este cuchillo yo creo que no O sí ¿Me voy a cargar en serio Un A2 Maiden a cuchillo? No me lo podría creer Vale Mucho cuidado Cuarto en el sol Hay que alejarse Vale No pasa nada Bueno Que adorable Pues Si alguien por favor Que esté en mi server De Discord Por favor Puede enviarme un clip De esto Lo agradecería ¿Vale? Para luego subirlo en short O algo Bueno Pues no hemos cargado A un Iron Maiden a cuchillo Cracks Pero puro cuchillo De más Puro cuchillo De más No le he dado Ni una bala Nada Cero Joder Pues me ha sorprendido Pensaba que no ibas a ser capaz Lo prometo Pues prometo que pensaba que no Me ha sorprendido Incluso a mí mismo Así que porfa Que alguien del server Me mande clip Por privado O por el O por el apartado de clips Pero por favor Hacedlo Esto que es Ah vale Thank you Luego entraría a disco Y nadie me ha hecho el clip Bien Vale Casi lo tenemos Pero ha estado bien Me ha sorprendido incluso a mí Tío No me lo esperaba Os prometo de verdad Que no es por creerme bueno Ni mucho menos Pero que no me esperaba Que lo iba a matar A cuchillo ni de coña Así me ha gastado Me ha gastado mucha vida Pero creo que se pueden llegar a matar Incluso sin que te quite vida Llamadme loco Pero creo que es hasta posible Tito ¿Me ataste al verdugo a cuchillo? Ni de coña Tito Zosek Zosek Enviame tú por ejemplo Porfa el clip Tío Que acabo de pedir Que tú yo sé que eres más activo Por el discord A ver Si me hago Una ronda A full cuchillo Yo me veo capaz De hacerla ¿Vale? O sea No es ninguna tontería Lo que estoy diciendo De hecho Dentro de muy poquito Creo que lo voy a intentar Hablo dentro de muy poquito Porque me veo capacitado Pero Eh Si que es verdad que Tengo que lograr Espérate No Tengo que quitar la Esta A ver Tengo que conseguir Si o si cueste Lo que cueste ¿Vale? El cuchillo infinito Hay un cuchillo Que es infinito Que lo podemos ver aquí Mira Eh ¿Dónde era? En desafíos Mira me han dado uno Destruye cinco objetivos De un disparo A la guerrilla Tiro Bien Si te vienes aquí Si te vienes aquí a Incompletos Aquí hay uno Que te dan como una especie De cosa Que se llama Recompensa Cuchillo primario Y se ve que es el cuchillo De Resident Evil 4 Original Lo veis Que tiene la misma forma Creo que es el mismo Y creo que este cuchillo Es inmortal Cuando lo mejoras No estoy muy seguro Igual me he fumado Un pedazo de trusco Aquí De trozos de plástico Pero es la impresión Que a mi me da De que este cuchillo Es el infinito Y creo que con este cuchillo Podría pasarme el juego Entero a cuchillo Pero claro Lo necesito Así que me miraré Un tutorial De donde están Todos los muñequitos ¿Vale? Para intentar hacerlo Tío Porque me haría ilusión Tenerlo la verdad No os voy a engañar ¿Qué opináis? ¿Alguna opinión al respecto? Separe way A final de año ¿Lo han confirmado? ¿Estás confirmado o no? Cartucho de capeta Por aquí tesoro Sí Había uno aquí Míralo Sí Tiene razón Tito Llegó el lechero Tito ¿Qué te ha parecido The Last of Us Serio? Buah Qué barbaridad Tío Qué envidia me dio De verdad De que The Last of Us Hiciese con tanta fidelidad Tío Y tan bien hecho O sea Me pareció Una mamarrachada No ha recibido críticas Casi que por ningún lado He leído Reviews He leído de todo Y casi nadie Se ha quejado Tío Casi nadie Se ha quejado Pero me parece normal Lo que han hecho Lo que han hecho es una locura De cosa increíble Tío Lo que han hecho Es una ida de olla brutal Muy buena Y me la ha visto entera ¿Eh? Tonterías las mínimas Brothers A Ashley me la dejáis Tranquilita ¿Vale? Ah Que tiene Chaleco Antibala Joder No Tío ¿Dónde se puede ver Esa serie? En HBO Joder tío Que pesadilla ¿No? Joder tío Se la van a llevar En serio Es que este pavo Recibió no se cuantas balas De sniper Pero encima Pero bro Que no lo veo Qué asco De tío De verdad ¿Eh? Me he tomado por culo Menos mal que tengo Bastante balas De sniper Uy mío Es Iron Maiden Qué barbaridad Tío Vale Ya toma esto Desde que salió La de Jalo Parece que empiezan A hacer cosas bien A ver si sacasen Bueno Se filtró ¿Vale? De que En teoría Van a sacar una De Resident Evil 4 Pero claro Yo solo espero De que de verdad ¿Qué es esto Que se me ha olvidado tío? Palanca de panel de energía ¿No he tirado? Sí, sí que he tirado Yo espero De que si la hacen De verdad La película La serie O lo que sea Resident Evil 4 Tío Que la hagan bien Que sean fieles Por favor Porque lo último Que sacó Netflix Tío Fue una barbaridad Tío Una basura gigante Chaval Una basura gigante Que por cierto El actor que hacía De Wesker Era muerto Chicos No sé si os enterasteis Tío Vaya putada Joder La verdad Es que una locura Oye ¿Para qué he archivado yo? Ah vale Vale La electricidad Archive para algo Lo que no recuerdo Para qué Pero bueno De Addis la pinta bien Sí La verdad es que sí Ah Por aquí para atrás No es tío Estoy tonto De verdad Pero la serie De Resident Evil Que sacó Netflix Fue una basura Tío Yo no sé Cómo permitieron eso La verdad Me pareció Un insulto enorme Tío Hacia la serie Y yo me alegro De verdad De que haya recibido Todas las críticas Que ha recibido Porque gracias a eso La han cancelado Tenían pensado Hacer más temporadas Y yo estaba en modo ¿Cómo? ¿Es serio? Está Pero Sí En plan Es cierto Joder Vale A ver Sí, sí Se murió Wesker Nigga Es una lástima A ver Que sea mal actor Ni muchísimo menos Es como para desearle La muerte Como para que alguien Se haya alegrado Que he visto en Twitter Tío Cada cosa Que joder Pero Ya digo Que da mucha pena Tío Dio pena Porque bueno Él tampoco tenía culpa De hacer de Wesker ¿Sabes? Tío Yo no sé Cómo vergas Hace esto No sé Cómo vergas Hace esto Tío Vale Me falta una Tío Me falta una Bro Ah no Me faltan dos Vale Espérate La tengo No puede ser Tío No puede ser Tío ¿En serio Me ha faltado Una otra vez Tío? Eh Es que no Tío Es que no puede ser Vale Chavales Me está rayando Esto que te caga Tío Me da una paranoia Cuando me quedo Pillado En los puzzles Así Tío Nada A ver No sé Este tema ya es viejo Es del año pasado El DLC será apte de forma de pago ¿Dónde se ha confirmado lo de Lo de la IDA1? Eh ¿Que se ha confirmado lo del Assignment IDA? O sea El modo de juego de ADA ¿Cómo va a ser eso? Chavales ¿Dónde está confirmado? Yo no lo he visto en ningún sitio Los puzzles son complicados Algunos Está bien Tío Me gusta porque mantiene La esencia de puzzles Yo soy fanático De los puzzles Siempre y cuando no se pasen De la raya Claro Pues ¿Qué tal Miguel? Falta poquito Tío Para la guerrilla No creo que quede mucho La verdad No creo que quede mucho Creo Una petición menos Completada y archivada Bien No puedo más Con esas asquerosas ratas No dejan de correr Por mis terrenos Contaminando el lugar ¿Podría ir a ayudarme a eliminar Esos bichos? Tengo que matar a 4 ratas En desechos Desechos Vale Desecho es habitación Bien Fuente Güe creeme Fuente de los deseos Joder Hostia me está sudando la oreja Tito ¿Cuántos capítulos tiene el remake? Creo que 16 No estoy muy seguro No lo recuerdo Eh la culata La culata de rey 9 Tío Primo Ah No me pongo a chillar Y la lío El pobre también Escucha El inventario Está el pobre Desquiciado Que no puede más Con su vida El pobre está allá Que hemos fabricado algo Porque me está pidiendo ayuda A gritos Es que me falta Bueno Munición de sniper Ya está Sniper a tutti play Joder No paro de hacer sniper Tío Sniper me gustaría Ah es que está el tope No puede ser Tío Este sniper no vale Chavales Este sniper No vale No Porque Mira 4,9 de potencia máxima Es una verga A ver los otros Sniper como son A ver los otros Sniper Bueno El otro no Es el único Este Este es el único Tío Es el único sniper A ver que armas Tenemos aquí En el En el almacén Tenemos el rifle De asalto Pero creo que Tiene poca potencia Tío Uff Chavales Uff Chavales Vamos a mejorar El cuchillo Eso sí Bueno Repararlo Reparamos también El chaleco Y a ver Vamos a guardar Por ejemplo Este sniper Y metemos este otro Que es un rifle asalto ¿Cuánto tiene este de potencia bro? Dos Si lo mejoramos al tope ¿Cuál es el especial? Aumenta la potencia Hostia Y cuánto Dos contra Es una verga también Tío Los sniper de aquí Son una mierda Todos Almacenamiento Vamos a guardarlo Venga ¿Cuánto tienen otros sniper Tío? Bienvenido Me lo voy a tener que comprar Y todo Para saberlo Bueno Me había quedado dormido ¿Por qué cambiaste De pistola? Dice Javier Hostia Pero cambié Javier De pistola Hace ya Al principio del directo Casi Me dio por probar esta Tío Quería probar esta A ver cómo estaba La verdad Probar un poco Testear una diferente No sé Por cambiar Ya sabes Clásico Típico Pero bueno Hostia chavales Me pica el ano Por las noches Y a vosotros ¿Qué tal? Hola Tito Llegué temprano al directo Sí Italogamer Tempranísimo Que llevo Streameado 6 horas y media Súper temprano Joder Temprano Vamos Acabas de llegar Ahora mismo Recién empezado Qué grande Vamos a comprar Este sniper Ok María ilusión Comprarme todas las armas La verdad Este cuánto de daño Tiene 2,5 La mejor especial ¿Cuál es? Daño por favor Bien Aumenta el daño Por 2 Este va a ser bueno Este es de la potencia Chavales Este es el sniper fuerte Mira 5,3 y te lo multiplica por 2 Este es el sniper fuerte Queridos amigos Es más Voy a coger este otro Mierda Vamos a meter este Cogemos este Y lo vendemos ¿Vale? Vamos a venderlo Ah bueno Tenemos cositas para vender Igualmente Vale Vendemos también el sniper Este Bien Y ahora sí Podemos vender también Otras armas Como esta Por ejemplo La TMP También podríamos venderla Si queremos Es un arma que bueno Pues sin más ¿Puedo sacarla? No la puedo sacar Queda mucho Mucho lío para mí Vendemos esta directamente Hostia 17k Nos dan por ella Y podemos vender también A ver que más Oye Esta escopeta Es la que me dieron Con el DLC Estas no las quiero La verdad Me la pela O sea Ah espérate No hemos vendido Que hemos vendido bro Que hemos vendido Ah vale La TMP Vamos a vender el rifle Este también Que no me gusta Esto El rifle Asalto 20k Tú también Bien Y por último Vendemos La escopeta esta Que nos dieron Con el DLC Que tampoco las quiero Es una verga De escopeta Pero gorda No vale para nada Listo Y ahora cogemos Este sniper Y lo mejoramos Al tope chicos Que es muy buen sniper En serio lo digo Es sin duda Lo mejor Para mí lo es No me va a dar Para mejorar Lo entero Ni de coña creo No Esto no me va a dar Para mejorar Lo entero Ni de coña creo Ah pues si Si que me da 5 con 3 De potencia La magma Dice Hamsel Primero dijiste Que no pistola Con láser Era mejor Si Javier Si efectivamente La pistola con láser Es mejor Pero Lo comenté Con el chat Para ver si querían Que jugase con otra arma Y bueno Me dijeron que si Igualmente Le he comprado la culata Para ver que tal A ver ahora Y bueno Si que es verdad Que se achica Un poquito antes Pero tampoco es algo De otro mundo El láser Para mí es muy importante Me encantan Las armas con láser Y nada Ha sido por probar Pero sigo Con mi pensamiento De que la escopeta Primera del juego Es la mejor Al menos para mí Al menos para mí Si Y este sniper Para mí también es el mejor Sin ninguna duda Este sniper Mete mochazos Que te cagas O sea Hemos pasado De quitar 4 de daño A quitar 5 con 3 por 2 O sea Literalmente 10 de daño Chaval Esto si es potencia Y encima Pon aquí Potencia por 3 Contra puntos débiles Poder de penetración Y compatible Con varios tipos de mira Potencia 2 Joder El láser es wood Si por eso digo Que la red nueva A mi no me hace mucha gracia Que yo lo he hecho mayormente Por hacer la gracia Y por cambiar un poco de arma Y eso Pero sin más Espera Espera Casi me tiro aquí abajo Y la cagamos chaval Hay que deshacerse de las ratas Hay que deshacerse De las ratas De los desechos Hay que matar ratitas Que delay Si tiene delay El directillo Es que conforme más horas te pegas Más delay va acumulando Por el almacenamiento De no se que no se encuentra Igualmente Vale El directo que voy a hacer mañana Que si me da tiempo De basarme El mod hoy Mañana ya hago un directito Más corto Eso si De 3 horitas O algo así El directo va a ser muy Tranquilo De 3 horitas O 4 Mañana Pero también os digo Vaya directo Se viene mañana Si termino yo el juego Os va a encantar Ah esto no es Por aquí Esto ya es muy lejos Si la red 9 Si pudiera poner El láser Podría ser la mejor Si a la red 9 Le pones un láser Te digo yo a ti Que es la mejor pistola De todo el juego Pero con diferencia De hecho sería demasiado Chetada Os lo digo yo Si a la red 9 Tú le pones el láser Sin ninguna duda Se convierte la mejor Dale cargar la página Claro Carga Brother Javier Carga tú también la página Porque en si Youtube Va acumulando ¿Vale? Delay para mí mismo Pero también Amigo Cuenta toda esta sala Haz ley Venga tira Tira de aquí Vale Pero en si Es lo que digo Que también Mañana hago directo Sin delay Tito ¿En qué trabajas? ¿En redes sociales? Porque damos contenido Y eso O sea Me dedico a lo que hago Ahora mismo El de mañana No lo voy a poder ver Dice Tito No te preocupes Brother Te escucho de cerca Ratita Nada Si siempre acabamos buscando ¡Epa! Siempre acabamos buscando ratas No sé cómo lo hacemos Que las ratas Me temo que son Obligatorias Aquí en este canal Somos los cazadores De ratas Ratita Sé que estás aquí No puedo olerte Te estoy escuchando ratita ¡Epa! Una por ahí Y otra por aquí Y ya la tendríamos Vámonos por aquí Bueno Y si haces un vídeo De las mejores armas Del juego Modo Historia Para más o menos Tener una idea Con qué armas compré Y mejores y cuáles no Tengo que hacer un vídeo De eso chavales Ahora ya que tengo más experiencia Porque claro Con una vez que me pase el juego Tampoco podía opinar muy bien Y las comparaciones De arma y eso Que tengo Son una verga Tengo que hacer un vídeo Muy extenso Pero muy extenso Te hablo de media hora Contándote todo Con detalle perfecto ¿Vale? Y cómo debéis de hacerlo De la mejor manera posible Ese vídeo va a ser Una hostia Que te cagas de bien El único problema Es que va a durar Por lo menos media hora Va a ser un vídeo muy largo Sí, Newbikintero Yo creo que sí Yo creo que hoy me pasó el juego Yo creo que sí Por eso digo De que prepararé ese tutorial A ver si me da tiempo Porque es que no estoy durmiendo Chavales No estoy siendo persona Últimamente Desde que estoy haciendo Los directos del Resident Evil Porque creáis que no Estar tantas horas también Funde un poco a la persona Y encima A mí me llegaba El Collector Editor De Resident Evil 4 He dormido poquísimo Porque tenía que estar despierto He grabado el Collector Buah Una barbaridad, tío Bueno Apenas me di cuenta Que no hay incendiarias En el remake No Y efectivamente Apenas he estado a cuenta Porque realmente No son necesarios Yo donde me di cuenta Fue en el Me di cuenta en el Vítores Mendes Vale No tengo para nada Bueno, sí Para la mamá de la de esta Esquerosa Una y para el lag Y más esta Vale, la llevo Oye, ¿cuántas misiones me quedan? Solo una, ¿no? Si no me equivoco Solo una Ah, no Dos Dos misiones más Y las tengo todas completadas Venga, vámonos Tenemos Sniper a full Y Red 9 a full Mira Mi opinión, chavales Vale, para los que estáis en el directo Ya para ahorraros tiempo Y eso La mejor pistola Vamos a ver La mejor pistola Sin ninguna duda Para mí Es la principal Porque tiene un daño medio Tiene un daño medio Estable Y aparte Que mejorada al tope Multiplica por 5 El crítico en la cabeza Que quiera que no Pues joder Lo notas ¿Vale? Otras pistolas Bueno Está bien la Punisher ¿Vale? Que atraviesa y eso Pero bueno Tampoco es que me llame mucho Tiene muy poco daño Y por mucho que atravieses No vas a Dar una situación En la que 5 enemigos Se te pongan en fila ¿Sabes? Luego De escopeta Sin ninguna duda Pero de verdad Sin ninguna duda La ¿Cómo es esta, tío? La que tengo Joder Esta Coño He visto algo aquí Moverse y me he rayado Y ahora una pelusa El antidisturbio Sin ninguna duda Es la más O sea, para mí es la mejor ¿Vale? Por la cadencia que tiene Que parece que no Pero tiene una cadencia Que te cagas, chaval A ver, ¿puedo recargarla? Es que no sé Si tengo balas Sí, sí que tengo Vamos a probar Mira Voy a recargarla ¿Vale? Para que veáis Porque nunca he disparado Rápido, rápido Voy a guardar Y vais a ver La cadencia que tiene O sea, ni de coña En el juego original Tiene esta cadencia Atención, ¿eh? Mira Una Dos Tres Cuatro Y no está mejorada al máximo, ¿eh? Cuidado Que mira lo que pasa Si la mejoro al máximo Vamos a vender absolutamente todo Menos el arma anti-utubro, claramente ¿Vale? Y vamos a mejorarla Para que lo veáis Esto es para la gente fiel Que está aquí, ¿eh? Normalmente esto no lo hago Para empezar Tiene Doce ¿Vale? Doce Con ocho de daño Multiplicado Por uno con cinco Veinte de daño Tiene ahora mismo Esta copeta tiene veinte de daño, chaval Y mira como dispara, ¿eh? No necesitan las strikers, bro Dispara súper veloz Hace unos meses Vimos el trailer de Remei Y hoy mismo es el lanzamiento Ya El tiempo ha pasado muy rápido, chavales Muy rápido Bueno, Godoth Ha regalado una bien La ha tocado a New King No me lo creo, chaval Increíble Increíble Muchísimas gracias, Godoth Por esa miembresilla Tío, de verdad Enorme Eres un crack Un genio en todas tus especies Humanas Semi-humanas Y terroríficas Venga, Godoth Se ha hecho a mí Ha regalado una miembresilla Venga, va Vamos a ello Uno más uno Vale Un saludito, Godoth 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 Bueno, tampoco me ha pasado Venga, cinco está bien Tampoco me voy a volver aquí loco La striker entonces no es good Dice Robin A ver, que depende Depende de qué es lo que queráis vosotros, chavales A mí no me gusta la striker ¿Por qué? Os lo enseño ahora mismo, ¿vale? No os preocupéis Que yo os demuestro el por qué la striker no me gusta Ya que lo hago bien Lo hago bien, ¿no? Venga Vendemos todo Menos esto Vale Vamos a comprar las strikers, chavales Y vamos a mejorar las dos, ¿vale? Que sepáis que estoy haciendo algo Que no debería de estar haciendo aquí en directo Que es algo que ya iba a subir al canal más adelante Pero bueno, ya que estáis aquí los fieles Os enseño un poquito, ¿vale? Para que os hagáis una idea De qué mejor es que tal Porque cuando digo yo que era antidisturbio Es mejor la gente se me queda en modo ¿En serio, tío? Y ya digo que es mi opinión Vale Sí, ¿verdad, hijo? Muy buena Gracias, Tito, por enseñarnos para nuestro juego No te preocupes, ¿verdad? Vale Mira la diferencia, bro Esta tiene 16,2 de daño Y es verdad que tiene mucha munición Porque tiene Cuántas balaciones Bueno, no la puedo cargar Tiene 24 por 2 O sea, 48 balas cargadas ¿Vale? Puedes cargar 48 balas Pero, ¿de qué te vale? Si no hay tanta munición de escopeta Eso va a empezar Y luego La potencia es 16,2 Sin embargo, esto Es 12,8 multiplicado Con 1,5 son 20 ¿Ok? Ya esta en potencia gana Luego Vámonos a una cosa muy importante Que es lo que a mí me gusta Si te fijas al disparar aquí Mira cómo se amplía Bueno, espérate Vamos a probarla aquí mejor Mira al disparar aquí ¿Ves? El disparo se amplía por todo eso Y mira esta Cómo es muy precisa Mira Mira esta Bueno, espérate No se ha visto Nada de ahí ¿Ves cómo esta Todas las balas Van a un mismo sitio? Eso es porque Esta es mucho más precisa Tú metes un bombazo Con esta A cualquier enemigo Y te lo fundes Te lo revientas Y ultra lo hundes Sin embargo Con esta Los tumbas solamente ¿Vale? Porque para empezar No le puedes dar A un enemigo Todas las balas Porque se dispersa demasiado Sí que es verdad Que si hay 5 enemigos Le vas a dar a los 5 enemigos Pero no los vas a matar Porque tiene falta de potencia Porque no le ha dado Toda la cantidad de balas Que necesitas Sin embargo esta Es instantáneo Bombazo ¿Vale? Pues ya está Por eso os recomiendo Que sin ninguna duda La antidisturbios Es la mejor escopeta Pero con gran diferencia ¿Eh? Y la más número Fácil Killer Eso lo mostraste Hace unas horas Sí pero para la peñita Que no estaba Hablo de rieso Igualmente tengo un vídeo Que ya lo explico Que lo subiré pronto Vamos en nada De hecho En nada Nada Se subirá A ver espérate ¿Dónde lo tengo? ¿O lo he publicado ya? No no lo he publicado Que es la comparación De escopetas Tengo la comparación De escopetas Comparación de pistolas Tengo comparación de todo Vale vámonos Ahora sí Tesoros todos conseguidos Perfecto Vámonos Vale wey Anda ¿Cómo se ha cambiado la zona? La zona la verdad Es que es un poquito modificada Leon ¿De qué? Me ha pedido ayuda Y ha saltado Tío que épico O sea yo pensaba Que no iba a saltar Porque me estaba pidiendo la ayuda Yo solo espero Va vale Sí 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 Puedo ir cojiendo eso Qué buena recomendación Dice Rubin Espero que os sirve Eh despacio bro Dice Luis era ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Has jugado el Resident Evil 5? Sí ¿Qué hacemos con esta pared? ¿Qué hacemos? Dime ¿Las patatas de la hamburguesa Seguen buenas? Mmm Raro porque las patatas Se suelen poner mala Una grúa Yo me encargo ¿Eh? ¿En serio? ¿Esto os enseñan en el colegio ahora? Es una asignatura obligatoria ¿En el colegio? ¿Qué tiene 5 años? Atrás No, Amy No se puede jugar en cooperativo No, güey Oh, amigo Sería hora de ese susto Esa parte de referencia La máquina De manejar a Asley En el original Sí Mira Esta parte Hace referencia A la parte Que manejaba Asley La máquina Y a la parte De la bola Son dos juntas Mira, chavales Esto Esto Es un sniper Esto Es un sniper Ah, era casco de lloros Esto 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 Si es un buen sniper Gracias Y tampoco Tampoco Tarda tanto En recargar ¿Eh? ¿Os habéis dado cuenta? Que tampoco No es para tanto. Yo me lo esperaba bastante peor, la verdad. ¡No! Mira, 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 mira. El sniper. Dos partes siempre, ¿eh? Si os dais cuenta. ¡Guau, chavales! Estoy en modo un faller, ¿eh? A tope, ¿eh? ¡Qué barbaridad como estoy jugando, tú! Bueno, a ver si le das la pierna a lo mejor no lo mata, ¿verdad? ¿Me habéis dado cuenta como el sniper este, tío? ¿Cómo funciona? ¡Ostia, el toro! Vale. ¡Ostia, la que está echando! ¡Uy, la que está echando a mí, la que está echando a la máquina, papá! Venga. ¡Eh! Joder, que no veo, tío. Ale, llegué... Llegué tarde, no te preocupes, ¿verdad? Todavía queda por jugar. Tío, este sniper me ha rentado que te cagas mejorarlo al tope, ¿eh? El otro tenías que meterle dos o tres tiros en la cabeza ya a los enemigos para matarlo, tú. Esto es instantáneo casi, ¿eh? Esto ahora sí. Me está gustando. Este sniper sí me está gustando, tío. ¿Otro? Bueno. Es que tú, es que hablamos de que tiene un daño, tío. 5,3 multiplicado por 2, ¿eh? 2 balas. 2 balas. Para que recalzase este. ¿Qué os ha parecido? 2 balitas. No, pero nadie, momento. Hazle y hazla, Jill. Si queréis una paliza, os la daré encantado. Uy, que no lo voy a poner. Ronde y por dios. Vale. No sé qué me pasa, que estoy ahora con el aim a tope, ¿eh? Madre mía. Madre mía, como estoy jugando, chaval. Ah, tenía casco de hierro, tío. Qué pena. Tía, como pez tan hecha, ¿eh? Joder, yo no te recarga, tío Tío, la que me están dando es una locura también, eh También te digo Dios mío, o sea, estoy jugando súper bien, ¿vale? Pero mira todo el drop Madre He hecho una masacre aquí que te cagas, eh Con el sniper, bro Pero una masacre llamada masacre La verdad es que sí Y me sigue sobrando sniper por un tubo Vale Ningún tesoro atrasado Hay que avanzar Pues vámonos Un saludo, Miguel Tiempo al tiempo algunos dolarucos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ocurrió? Ocho, ahora es aún así Todavía me parece que queda bastante para el final del juego, eh Me izquierda suena que todavía le queda bastante al juego para llegar al final Mira, el último papel El último Hay testimonios que dicen haber visto una especie de cadáver diambulando por ahí Todo apunta a que el resultado de alguien es un experimento inmoral ¿Podría alguien poner fin a su misera y acabar con su patética asistencia una vez por todas? Derrota a la amenaza inminente, laboratorio de incubación ¿Dónde es eso? Laboratorio de incubación ¿Será ir para atrás? No creo, ¿no? Vale, pues yo creo que hay que avanzar, eh Yo creo que es tirando ya hacia adelante Dudo que sea... Esto es la misión, ¿no? Sí, objetivo secundario es para arriba ya Vale ¿Queréis que pondrán algún mod tipo Resident Evil 4 original? Sí Ya hay models seguramente trabajando en ello De muchos megawarries O sea, muchos megawarries no, perdón Muchos motosierras, cosas así Dificultad es de más seguro Pero seguro, eh No me cabe la menor duda Vale Perdón, me estoy comiendo patata, eh Vámonos Espero que no se me haya olvidado ningún tesoro, bro No Era esto, ¿no? Muerto No, 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 tío No Era esta la sala, tío Era esto, ¿no? Muerto de ambulante No me jodas Era eso, tío No puede ser No, 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 no Uy, menos mal, chaval Menos mal No, igualmente no puedo subir No puede ser Espérate Tiene que haber de alguna manera, por favor No me puedes decir No Me está jodiendo Me está puto jodiendo, chaval No puede ser que no pueda volver atrás ¿Cómo es imposible si el papel lo he cogido ahí? ¿Es imposible si el papel lo acabo de coger ahí? ¿Me tiene que dejar volver? Espera ¿Dónde está? Lo he visto por aquí Porque ya no lo veo Ah, aquí A ver Laboratorio de incubación ¿Cómo voy para allá, chavales? Pero ¿Cómo voy allá? Ah, por aquí No, no se puede, ¿no? Sí se puede Ah, sí que se puede, bro Mira Hostia Hostia, pues esta última misión es difícil, eh Esta última misión es complicada de pelotas, eh Hablamos de que te manda a tomar por culo Y tienes que dar la vuelta sin saberlo bien Hostia, puta Chavalín Qué manera de estafar, eh Pues menos mal que me he dado cuenta, eh Menos mal que me he dado cuenta, tío Las armas son sinónimo de diversión Cállate, anda Que todavía te meto un bombazo en la boca Para que te cállate ¿Cómo será ese bicho, chicos? Pues parece que es un enemigo nuevo, eh Parece ser que es un enemigo nuevo Dice que es un espécimen No lo he hecho, eh Os juro que no lo he hecho Te vas a acabar todo el juego, sí Y además al 100% Bueno No me lo voy a hacer al 100% Un puto tesoro de mierda, tío Que no pude coger, macho A ver qué bicho es Ah, pero es un regenerador, ¿no? No es simplemente un regenerador normal y corriente Oh Oh, mama Oh, mama Hostia, mamón Hostia, mama, mamón Ah, vale, que ya va a reventar Listo, ¿no? Completar la misión, ¿no? Pues chavales, ya con esto me darían el trofeo Mirad, eh Vais a presenciar ahora mismo Cómo me van a dar un trofeo Uno de los más importantes, además Que es conseguir todas las misiones De los papelitos azules al 100% O sea, que no es una misión tonta, eh A ver Qué bueno que en este remake Es mucho más difícil Y que no sea todo tan family friendly Me encanta, tío, la dificultad De verdad, es una dificultad currada, macho Esto sí es dificultad, chavales Esto sí es dificultad No me jodas Esto está guay Bueno, pues atención al trofeo Listo Por aquí 3, 2, 1 ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Cómo? 3, 2, 1 ¿Por qué no? No, no, no Espera Espera, espera, espera ¿Cómo? Están todos Ah, no Que me falta uno por hacer Me falta uno por hacer Ese sniper es una locura No sé si lo habéis percatado, ¿vale? Esto es una cosa muy importante Que creo que ni un quintero se ha dado cuenta El sniper pedazo de cerdo cuántico Es tan putamente poderoso Que hemos matado al regenerador Antes De matarle todos los parásitos No sé si os habéis dado cuenta Que le quedaba un parásito Y yo le estaba disparando Y no funcionaba Y era porque ya estaba muerto O sea, lo he matado De la potencia que tiene el sniper Me lo he cargado mucho antes Por la propia potencia Increíble Pues bueno Ya hemos hecho la misión Vámonos Ya queda poco, ¿eh? Vámonos Si queda misióncita Ya se va acabando Yo estoy motivado Pensando que me iba a dar el trofeo Y no me lo han dado René Mera Un saludito muy grande Bienvenido Bienvenida Bienvenido Bienvenida ¿Qué quieres? Te meto un muchacho ¿Sabes? Estaba pensando Trabajamos bien juntos, ¿no crees? Está ligando Supongo ¿Verdad? Puede que un día sea un agente como tú ¿Qué opinas? Podríamos proteger el país Contra cualquier amenaza ¿No es genial? De todas maneras Antes tenemos que volver Gracias Gracias Vale No veo a Alejandro La que ha formado ahí en el chat Tú, qué barbaridad Qué barbaridad de hombre Joder Ese es el típico quebró Mira Este es él, ¿eh? Hola, ¿qué tal, chicos? Este es Alejandro, mira Jamás en mi vida lo he hecho Joder, es que no me imagino Alguien haciéndoso en su casa, tío Os juro Que no me imagino a alguien Haciendo eso en su casa Porque es que creo que yo no lo haría jamás No lo haría jamás de los jamáses, tío No lo entiendo No entiendo por qué hacen eso No le veo la lógica Ojalá entenderlo algún día Yo creo que tienen una especie de ansiedad O algo, una presión De decir No me es criminal Si no, no lo entiendo ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo te va la vida? Espero que bien, bro Espero que te vaya bien, Gud Vale Debo hacer hincapié en el uso Con que esas tenemos, ¿no? Con que esas tenemos, ¿no? Espera, antes de tocar eso Aquí hay un trofeo Que bueno, no toquemos Como no vayamos a por él Nos quedamos sin él No, joder Hombre, tío, Elvik ¿Cómo te va, tío? Elvik es muy fiel Pero desaparece mucho Ey, mineral cristalizado El chaval ya caro, ¿eh? Este me da bambú en la mandanga Informe de especias superiores Querido Lord Sadler Me llena de orgullo El poder comunicarle Las buenas noticias La producción de la especie superior De las plagas Se está llevando a cabo Si todo va según lo planeado De por sentado Que conseguiremos cumplir Con nuestro objetivo La plaga es un organismo Realmente magnífico Tiene la capacidad De vivir en cualquier vertebrado Sea humano Perro O incluso cuervo No hay parásito Que se le parezca La especie superior Es especialmente impresionante Ya que se puede Asimilarse Por un Se puede asimilarse Por una aflicción Sin que cause daños cerebrales Bueno, me voy a dejar de hacer tonto No, por favor, perdón Es que también es modern En los directos Ah, vale Nadie puede oponerse A tu dominante poder, mi señor Al contrario ¿Quién podría resistirse Al experimentar El absoluto placer De la ausencia Bueno, un tallo Si la prueba viviente Vale En unos pocos días Habré terminado De administrar la plaga A todos los investigadores De alto rango Y será entonces Cuando lo comprenderán Cuando tu plan Haya sido completado El mundo Todo entero Lo comprenderá Anabel García Scutero Madre mía Se había peña metida Madre mía Se había peña metida Dentro de toda esta movida Tío Que barbaridad Vale, pues vamos allá ¿No? Vamos a ver esto Sí, Emi 100% Ostraos Es nuestro cuerpo sagrado Nuestra divina providencia Y pronto Nuestra profunda bendición Las plagas Bienvenidos Hijos míos Soy Osmund Sadler La voz de nuestro señor Me importa una mierda Cordero sin fe ¿Por qué rehusáis la gracia? Ahora Dejad vuestro cuerpo Hoy Obedeced la voz del señor No 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 Fin del juego ¿Te imaginas? ¿Queréis saber lo peor? Que ha apretado el puto gatillo Ha apretado el puto gatillo Yo en ese punto Estaba Súper ultra rayado Chaval Estaba ¿Qué? Estaba tenso Perdona a los pecadores Mi leal discípulo Llevará a cabo tu Penitencia Hija mía No hay nada que temer Somete tu cuerpo Y deshazte de tus miedos Uf Poneros en situación Tío De que todo esto pasa ¿Ves chicos? Estas son las consecuencias Fue a porro Chavales Poneros en situación La pedazo de historia real Que hay montada Tío Que es Como una especie De De panda De De lunáticos Enfermos Que este controla La mente de todos Tío Es una locura Y estuvieron a punto De caer En manos de ellos ¿No? Que mojita Tío Perdón No era mi intención Bueno Bueno Si te lo ves mi intención Termino el directo anterior Grande Facundo Pues te queda todo esto Ahora Siete horas de directo Empezando desde el principio Venga Tira ¿Te imaginas? Sadler Puto cabrón Obvio Puto cabrón No te pase tampoco No te cedes Que tampoco es para tanto Vale Ok Sabéis lo que os digo Eso tiene casco de hierro No me lo voy a jugar Hostia Me voy a morir Me iba a matar Me iba a matar Me iba a matar Quiii No voy a la red nueve Si falla bala Tío Que barbaridad Joder Se viene Krauser Dice Renemera Prontito Se viene prontito La verdad Ertito Va quedando menos Aún así queda todavía juego Os aviso Que todavía queda bastante juego A ver No queda tanto 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 Pero queda Y vamos a ir dejando De gastar balas Ya me parece Que nos estamos pasando A ver si me dan la última misión Ya de una puta vez Tío Que tengo ganas de hacerla Chapas Te estoy esperando Bueno 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 Secuestro de Ashley Graham Fase 1 Inicia la ruta desde el campus del objetivo Escolta el objetivo hasta iniciar la fase 2 Habrá dos o tres vehículos incluyendo el BAKER La unidad de ABLE La unidad de ABLE Te seguirá en otro vehículo Continúa O sea Continúa conduciendo tu ruta habitual Fase 2 Detén el vehículo con la excusa de tener problemas con el motor Transfiere el objetivo al vehículo de ABLE Fase 3 La unidad de ABLE Cambiará de rumbo Somete y contenga el objetivo Coloca el objetivo en un contenedor Fase 4 La unidad de BAKER Creará una distracción La unidad de Henry Se infiltrará en la base De datos De la investigación Y desequilibrará su red Fase 5 Encontraremos el punto K9 Y transferir la carga del barco LOL Que fuerte tío Todo ultra mega Super mega Super mega Ultra mega Plante Me olvidé balas de pistola atrás Se viene pelea Pues puede ser chicos Que se venga una peleóide Puede ser que se venga peleóide ¿Tenéis ganas de que llegue el final? ¿O no tenéis ganas de que llegue el final? Yo tengo ganas de peerme un rato En En la silla Uhhh Alive Si señor Espera Por ahí he movido No, por ahí es donde he venido Se te ha detrasado Mira Oye, oye Con los secretos aquí Que me acuerdo Que me he estado ocultando Ningún tesoro olvidado Vale Eh Hay que coger todo Chaval Bro ya me da esta salazar Sí brother Salazar ya está descansando En pan su humilde morada Del cielo nocturno Ahora mismo toca lo que toca Ahora mismo toca lo que toca Reparar el cuchillo sobre todo Es lo que toca Bienvenido Chaleco entero Cuchillo Mejorado al tope Eso es todo lo que Buena suerte ahí fuera 60k ¿No puedo mejorarlo? Sí, sí que puedo Vale Vamos a mejorar este tesoro Vamos a meterle lo que necesite ¿Qué es lo que necesita? La piedra esta rosa Yo se la meto O sea la pieza Me cago en la puta Siempre digo Yo se la meto Yo se la meto Qué pesado eres Gracias Y ahora sí El cuchillito Pa' dentro Ah no, no, no Pa' dentro Sí, pa' dentro Velocidad de ataque Coño Soy un apuñalador nato Mira esto Incluso así, eh Pues me va a venir de locos Además pa' este, tío La verdad Vamos a ello Ep Ep, 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 ep Un momentito, ¿vale? Un momentito Que yo necesito mi spray Ah, que nos viene Vale, gracias Chicos Se viene Tito Krauser Tito Krauser ¿Vale? Disfrutad Es de lo que se viene ahora Disfrutad He estado esperándote Novato Ah Preocupado por la chica ¿Verdad? Es típico de ti Siempre la decisión equivocada Si crees que voy a dejar que salgas Con vida Es que eres más tonto De lo que creía No puedes salvarla No puedes salvar a nadie Ríndete Krauser Servir a estos lunáticos No hará que vuelvan tus hombres ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? ¿Crees que es lo que quieren? ¿Penguanza? ¿Te crees que yo hago todo esto Por penuanza? Aviso Se viene la parte más épica para mí del juego Sin ninguna duda para mí es la parte más épica de todo el juego Así que preparadame Debería decirle camarada No novato Ya Supongo que es por la traducción Yo espero de que diga Combreas En inglés No estoy muy seguro Pero se viene la parte más épica de todo el juego Aviso Así que muy atentos a todo Escuchad con atención todo lo que dicen y todo Es que no se trata de eso Mira En la selva Tuve una revelación Lo más importante en este mundo Es el más puro Y más absoluto Poder Los iluminados me lo han dado Vaya música Siempre ha sido despreciable Pero al menos tenías un código Tenías honor Mírate ahora Buah Pelo de punta Basta de nostalgia Dios Prepara Ya tu arma Soldado Dios Que jodidamente legendario es esto Que jodidamente legendario es esto La música es épica Como si tu vida La música es épica Venga Vamos a ello Buah Qué casada Para mí La mejor parte del juego Sigue siendo esta Supongo Supongo Que voy yo Primero Que épico Dio Gua Joder Goti 100% Si o si Va Esta parte es increíble Es que os juro Que me quedo sin palabras Para poder describir Lo que siento ahora mismo Jugando esta parte Os lo prometo Porque es tan sumamente Tocha Que para mí Vale Ya sabéis Muchos de los que me conocéis Y estáis suscritos Desde hace tiempo Sabéis de que mi parte favorita Siempre ha sido la de Krauser En el juego original Y que amo A Krauser ¿Vale? Por mucho que se le odie Por mucho que lo que tú quieras Para mí es mi segundo personaje favorito Es un tío brutal Y solo digo Que prepararos Para lo que se viene No sois conscientes Os lo digo No sois conscientes De lo que se viene Ni siquiera yo Que ya me lo he pasado O sea Imaginarlo Es demasiado top Tío Es demasiado Demasiado top Y la música De fondo Te corroe La piel entera Chaval La música De fondo Te corroe Toda la fucking piel Qué buena esta parte Es que no sois conscientes De lo que se viene De verdad Sé que soy pesado Sé que da esta coraje Que me repita tanto a veces Pero es que es una barbaridad Para mí ha sido La mejor parte del juego Junto a la de los regeneradores ¿Recuerdas ese combate en la jungla? Casi no salimos con vida Hablan mucho de su pasado Por favor Escuchad todo Porque es que no tiene desperdicio Hablan mucho de su pasado Tío Eso es increíble Confía en tu instinto No pienses Lo primero que me enseñaste Qué pasada Tío Jugaría esta parte Una y otra vez Este sitio es una trampa gigante No puedo luchar A su manera Epa Legendario Es muy legendario Y la música En cuanto llegue la parte De la pelea Entra en ganas de llorar Solo con la música Chavalín Solo la música Es capaz de provocarte Ya ganas de llorar Qué barbaridad Tío Vale No Ya 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 Dios Chavales Quiero que todo el mundo Meta un like Porque estamos ya en la recta final De este directo Pero no es la recta final Del todo Aun así Quiero que todo el mundo Por favor Deje un like Porque se viene la parte Más brutal Y quiero que luego Puntuéis de luna al día Que os ha parecido Toda esta parte Yo solo digo Que para mí es La parte Donde yo le doy Yo le daría el goto A este juego Solo por esta parte Tío Tesoros no hay aquí ¿No? Vale ¿Será lo que Lo que Lo que Lo que pasó En Resident Evil Dark Clonica Operación Jaber Efectivamente Chaval Están hablando De su puto pasado Cabrón Prepárate Porque todavía No has visto nada Es que Solo Solo pensarlo Y me entran ganas De llorar Tío Por fin han hecho Algo brutal O sea Pero brutal En el juego Vais a seguir flipando Estos son los principios Es solo el principio Cracks Es más Ojalá morir 70 veces Para jugar aquí 70 veces más Me encanta La cabrón Que cabrón Tío Aún vivo Tienes suerte Que pasada Tío Ya Ya denle En el goti Si le dan En el goti Este juego Yo creo que Me rapo La cabeza De verdad Os lo prometo Yo creo que Me acabaría Rapando La cabeza Si Por qué no Se lo merece Admito que No esperaba Que vivieras Tanto Estaría muerto Si hiciera caso A gente como tú El chingado es un chaleco Nada Este es un chaleco ¿Por qué? ¿Por qué? Todo este esfuerzo En mi honor No deberías haberlo hecho Lo que sea Para que el guapé Se sienta especial Bro Joder ¿No está apareciendo Momento Chavales Puede Puede ganar El goti dos veces Ojalá Ojalá Chavales Ojalá Y todavía no habéis visto nada En serio Sigo insistiendo En que la historia Ahora se amplía Bastanto más Bueno Cómete la trampa Si quieres Venga Desayuna Merienda trampa Bien Solo digo que De verdad Ya sé que lo he dicho Mi parte Favorita Sin ninguna duda Pero con gran diferencia Todo el juego Es la number one Además La música Es legendaria Es más Ahora he de a subir La música a tope Y me voy a quedar callado Toda la pelea Porque quiero que disfrutéis Como yo Me voy a bajar el volumen Casi al tope Y le voy a subir a tope El juego Para que lo disfrute De hecho se lo voy a ir subiendo ya Está a tope Los tesoros No hay tesoros de momento Ni uno Vale No veo Lo que el pobre lo hace Qué épico Me podría pegar así una hora Me podría pegar así una hora Peleando Es la mejor manera De olvidar Al frío Ojalá en el profesional Esto será muchísimo más largo Tío Guármelo Me tío Esto no ha incendio No es demasiado tarde Somos dos caras de la misma moneda Significa que jamás nos podremos ya Puedo verte a kilómetro Has llegado hasta aquí Pero no has aprendido nada Debo decir Que estoy defendiendo De ti Me lo tomo como un cumplido Tú y yo Hemos elegido Caminos distintos Todo lo que nos queda Es terminar con esto Al antiguo Estaba pensando lo mismo Casi llorando No tienes huevos De hacer lo necesario Esa es la diferencia Entre tú Y yo No vato Qué locura Hora de acabar Tu entrenamiento ¿Cómo pueden hacer un juego así? O sea Yo me pregunto Cómo Capcom Has perdido el juicio Krauser Cómo Capcom Capcom ha tenido huevos De hacer algo tan así Pues estoy sin vida Chicos Cómo Capcom Ha podido Cómo han podido hacer esto No habrá encontrado tu fe La fe es para el neve Solo el poder es real Qué locura Dios Te muero por verte sufrir Tesoros no, ¿no? Vale Qué horas en España Las 4 de la mañana Pero vamos Que merece la pena Hoy lo merece Más que nunca además Y ahora sí Atentos a todo lo que se viene Esta parte es legendaria Única Viva Capcom No hemos terminado La última lección Empieza Ahora No Es hora de enseñar al profesor Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno No me sorprende Si os fijáis La música de fondo Es el remake De la música Que de verdad sonaba aquí Es muy parecida ¿Cuánto tiempo vas a luchar En ese cuerpo primitivo? Hasta que la misión termine Has dicho lo mismo dos veces Te voy a dejar de vivir en el pasado El Krauser que conocí Está muerto ¿Muerto? No Te he perdido En algo de todo La fuerza Lo es todo Y ustedes no pueden proteger nada Si sigues así No habrá nada que proteger Deberías saberlos a poco Eso te equivocas Yo no sabía nada Ahora lo sé No puedes negar este poder Imagina el cuerpo que tendría Y convertirme en lo mismo Y convertirme en lo mismo que tú Te falte la cabeza Siempre con la última Palabra ¿Para qué? Voy a quitarte esa costumbre Dios ha tenido un favor No había Te miró a mí En vez de algún inútil Sin futuro Estamos en vida Y sin cuchillo Y sin cuchillo Muerto Deberías haber aceptado Este poder Tú mismo Joder, chaval Qué pelea, ¿eh? Qué pelea, chaval Nada, sin duda alguna Es la mejor pelea que he visto En mi puta vida, tío Voy a luchar con armas Voy a luchar con armas, ¿vale? Sí Acabemos con esto No me sorte Prende que estés aquí Oye, la pelea es larga, ¿eh? La pelea es larga de pelotas, chaval Eso es lo que yo quería Eso es lo que le faltaba Al Resident Evil 4 original La pelea que fuese larga Una buena pelea Una buena pelea, de verdad Ojalá no se me rompiese el cuchillo Para seguir peleando Con el cuchillo todo el rato, tío Te lo juro Ojalá ¿Estás listo, novato? Sí Acabemos con esto No me sorprende que estés aquí No está Pero no esperaba No se puede hacer parry, tío Con eso Que no veas la verdad Cuánto tiempo vas a luchar En ese cuerpo primitivo Hasta que la misión termine No has dicho lo mismo dos veces Así es que no te vi en el pasado ¡Ah! 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 ¡Muerda! Lo es todo El débil No Puede Proteger nada Si sigues así No habrá nada que proteger Deberías haberlo son No habrá nada que proteger ¡Ah! 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 ¡No te equivocas! ¡Ah! ¡Oh! ¡No sabía nada! ¡Ahora no sé! ¡Ah! 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 ¡Es eso! ¡El problema es lo que esperaba! ¡Oh! Ven a mí, novato. Muéstrame algo de lo que yo no sea capaz. Tienes tus órdenes. Ríndeme. Cuarto de aquí. Lo que hace el sniper, ¿eh? Haz lo que tengas que hacer. Eso es. Te entrené bien, Leon. Lo hiciste, mayor. Lo hiciste. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Qué salvajada inhumana, de verdad, ¿eh? Qué puta salvajada inhumana, tío. Surrealista lo que ha acabado de ocurrir. Completamente surrealista, chavales. Es increíble la pelea. La pelea ha sido increíble. Todo ha sido increíble. Épico, de verdad, ¿eh? Me ha dado hasta pena, tío. O sea, ¿queréis saber la verdad? Con esta parte fue con la que lloré. Con esta parte fue con la que lloré. Y os juro que lo pasé muy mal. Porque a pesar de que es Krauser, tío, no sé por qué le tengo mucho aprecio. A pesar de que es malo, le tengo mucho aprecio, tío. No sé por qué. Y me da mucha pena. Porque sé que como que en el fondo quiso tirar a por el poder porque no le quedaba otra, tío. Y bueno, Leon y Krauser fueron amigos. Qué épico, tío. Qué epicardo, de verdad. No he visto algo mejor en mucho tiempo, tío. Le ha costado matarlo, ¿eh? Si os fijáis, le ha costado matarlo. Porque Leon también sienta precio a él. Brutal. Brutalísimo, tío. Krauser ha salido de la partida. 83% de... Bueno, muy bien. Esta sí que está muy bien. Pues chavales, ya estamos a nada, ¿eh? Quiero que sepáis que oficialmente estamos a nada. Me gusta más la muerte de Krauser en el original. ¿Qué? ¿Qué? A ver, respeto tu opinión. Pero yo ni de coña. O sea, pero ni de puta coña. Vamos, prefiero esta muerte, pero 20.000 ni yo te perece. Esa muerte ha sido legendaria, tío. Esta muerte para mí ha sido ultra, mega, hiper legendaria, la verdad. Krauser, digamos que le espabiló a Leon en las misiones. Porque cuando era policía era muy alegre. Sí, Zosex. Lo sé. Por eso está tan guapa la historia, tío. Por eso está tan bien todo, todo muy bien logrado. Está todo muy bien logrado, muy bien hecho. Y eso es lo que yo valoro en un remake. Sin duda alguna, este remake se lleva la palma del mejor remake de la historia de momento. Hasta el momento, sí. No vale que haya informado. Zonita de guerra, ¿no? ¿Quién sabe si hay que esperar para Separed Way? Sí, seguramente. Yo os aseguro que Separed Way va a salir, chavales. Tiene que salir. O sea, Resident Evil 4 sin Separed Way no lo es. Y va a salir 100%. Pero qué guapo, tío. Ha sido la mejor pelea. Que ojo, que la pelea final... ¡Buah! La pelea final también está que te cagas. Está muy bien también. Pero la música, tío. Yo creo que la música es lo mejor. Aquí tenemos el cuchillo de Krauser. Aumenta la potencia por dos, chavales. Pura potencia este cuchillo, ¿eh? Este cuchillo es pura salvajada humana. Es más, de hecho... ¿Cuánto tiene el mío? Este es de Krauser que tiene uno con dos. ¿Y el mío? Uno nada más y está al tope, ¿eh? Ya tiene más el de Krauser que el mío. Qué pasada, tío. Sí que es verdad que durabilidad me parece que tenía menos, ¿no? ¿Puede ser? Durabilidad 2 con 2 y este... 1 con 6. Bueno, si se mejora al tope, a lo mejor yo creo que queda más o menos equilibrado. Bienvenido. Qué guapo, tío. Muy, muy épico. Sí, señor. Pues listo, vamos a seguir. Me llevo los dos cuchillos. A comparación, parecería que en el original muere por COVID sin menospreciar el original. Claro, es un poco raro el original, la verdad. Es como que le explota el pezón, ¿no? Yo la verdad es que sin duda me he metido con este, chavales. Ha sido una barbaridad. ¡Uah! No lo he visto, tío. ¡Tómalo, primo! ¡Toma el primo main! Pues, chavales, estamos cerca, ¿eh? Al final. Quiero que sepáis que estamos muy cerquitos del final ya. Ahora sí, ¿eh? ¿Vosotros consideráis de que la isla ha sido recortada? Ser sinceros. ¿Vosotros consideráis en serio de que la isla ha sido recortada? Porque a mí me parece que no. Tiene un horror último, ¿eh? Mike. La música épica es la mejor de este juego, tío. La música, el ambiente, todo. ¡Qué madre mía! Tiene muy buena voz, ¿eh? Para el doblaje. Me gusta. Joder, joder. Pero una vez que cojo algo... Ya no me puxillas, cabal. Me encanta la acción de este juego, tío. Es un tag. ¡No! Me la mete. ¡Sí! Buah, si estoy mejorando, de hecho, ¿vale? Madre mía, si estoy mejorando, ¿eh? ¡Bingo! Para mí el remake superó 90% al original, GG. Yo ya lo he dicho. Yo, al principio, antes de que se supiese de qué iba a salir, o sea... Solamente con lo primero que vimos, yo dije que era imposible. Yo dije, chavales, no creo... ¿Vale? No creo que el remake superó al original porque es muy buen juego. Pero que... Es que... Todavía no me creo... Que un remake haya superado a su propia versión original, tío. ¿Sabéis lo que es eso? Es un logro muy importante de conseguir, ¿eh? Para una empresa de videojuegos que un remake supera al propio juego original... Con el que tanta gente se fidelizó, tío. Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Y, sin embargo, Resident Evil 4 lo ha logrado, tío. O sea, no me jodas. Es que es una puta mamarrachada lo que ha logrado este juego, ¿eh? Es demasiado bueno, tío. Es demasiado bueno. No, me lo metes. Joder, monstruo. Ayúdame, no me hay. Yo a día de hoy, puedo decir... De Resident Evil 4... De Resident Evil 4... Remake... Está bastante mejor. Cuidado. Está bastante mejor que... Que el original. No. Espera, ahí me viene. Me va a romper esto. Ah, no, todo lo que pasa por aquí. Y la música, bueno. No es que yo diga que la música deja mucho que desear. Porque es que, claro, no deja nada que desear. Al revés. Esto es música. Esto te hace meterte y empaparte bien en el papel. ¡Wow! Ya, Black. El cuchillo no es infinito, ¿vale? No es infinito, pero... Puedes conseguir el cuchillo de Leon en el juego original que empiezas en el principio infinito. Si looteamos, looteamos bien. ¿Puedo tirar por aquí abajo? Sí. Cuidado. Cuidado. No hay mucha peña, ¿eh? No, estoy tirando por la zona equivocada, ¿eh? No, voy a palmarla por aquí, tío. Nada, soy muerto. No me deja moverme. Vaya tiro metido ahí, chaval. No, no, no. Joder, tío. Se te ha hecho alto la quemadura, ¿eh? Joder, brother. Coño, muérete ya. Déjame, tío. Mátala a este. Me siguen viendo mal. Ok. No vea, tío. De verdad, ¿eh? Mira que es que en movimiento y todo, tío. Me mete en la bala. Y mira dónde está, ¿eh? Bueno, bueno, ¿eh? Nada, tú. En movimiento todo el rato, ¿eh? No paran. Esto se que me den más cobre barquero, tío. Vale. Dato importante. Eh... Tengo que ir hacia allá. Pero antes debería de derribar esto, ¿no? Qué pesado de los barqueros, de verdad. Me están tocando la polla muchísimo. No, no. ¿Dónde está? Ay, la falla, tío. Está perfecto, de hecho. Vale, perdona que ahora mismo no estoy leyendo mucho el chat, ¿vale? Estoy posiblemente más concentrado que nunca. Me la mete. Uy. Hora de probar tu propia venida. Vale. Sí hay, Ernesto. Sí hay. Qué pesado que este pavo no se muere ni para otra vez. Tarda mucho en morir, tío. Tarda mucho en morir, tío. Hostia, ¿qué es esto? Vale. Perfecto. Bien, ¿eh? Bien. Me ha dado. Me ha dado Mike, tío. Uf, chavalitos, recta final del directo. Agradecería a todos que dejéis un like, os suscribáis para no perderos ni un solo vídeo, ¿vale? Está en hardcore y me lo voy a pasar también profesional, que lo sepáis. No, amigo. Necesito urgentemente mejorar el chaleto, tío. No, 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 no. No te preocupes, tú puedes. Si es que parece que llevo aimbot, tío. Las balas van directo a la cabeza. Uy, si le llevo a dar ese movimiento no veo. Tío. Doblete. GG. Bueno, pues después de pasármelo a un hardcore, yo creo que he subido un porcentaje bastante bueno de jugabilidad. No es que decir que sea el mejor, pero bueno, ya se ha mejorado algo. Por poco que sea. Espera. Epa, una mierda. Vale. Jol3, un saludo, brother. Mierda. Vamos, capeta. No, vaya tú, la que se está formando aquí, eh. Joder, la que se está formando aquí, que no me voy a dejar mirar a girar, eh. Ah, que no me dejaría coger nada, ¿no? Joder, qué pesado con lo tarde, tío. Joder, joder. Ahora. Vale. Perfecto. Continuemos. Ha dicho que perdón por no ver el chat, que está atento. Espérate. ¿Cómo? Chavales, si no contesto ya lo he dicho, ¿vale? Que estoy por fuera... Que es que estoy liado. No ve que estoy jugando y ya estamos cerca al final. Creo que es lógico. Todavía seguimos con mucha munición de sniper, eh. Tenemos buena pólvora como para más fabricarnos más. El sniper es que me está dando la vida, tío. Venga, y pistola también que también me está ayudando mucho. Vámonos. Oh, my God. Muerto. Uy, 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 uy. Vámonos. Vámonos. Doble bala, ¿eh, nada? Doble bala. A mamarla, bro. No, no te tires. No te tires. Vamos bien, ¿eh? Qué vicio, amigo. Ja, ja, me da miedo. Dios mío, por eso. Estoy, chaval, súper ultra viciado. Ese de al final, tío. Es que cuando la música está tan tensa me cuesta mucho hablar, tío. Me quedo más concentrado con otra cosa de lo que lo disfruto. Pero cuidadito que se viene a la parte picardita, amigo. Y preguntabais por el JJ, ¿no? Preguntaban por el JJ hace 80% de poquito, ¿no? Si no me equivoco. Es que ahora puedo coger esto, ¿no? Para lo más posible. También la hostia, ¿eh? Bueno, yo lo tenéis. Ahí tenéis el putojo tan rojo. Fíjale, wey. Un poco cambiado. Y mucho más débil, también. Bueno, a ver que el sniper que tengo es una mamarrachada, ¿vale? El sniper que tengo es una mamarrachada, la verdad. Pero sí que es verdad que es un poco más débil. Vámonos. No ves si hay droga por el suelo, tío. Qué locura, ¿eh? Aquí viene una hierba verde, tío. No es por original. Cuidado está bien, cuidado está ahí. Vámonos. Hierba roja. Le faltó una cosa de hijo. Sí, chicos, no puedo hacerlo al 100%, tío. En el puto castillo, macho. Se me olvidó una puta cosa. Y ya una vez que avanzaba, no podía volver, tío. Y me jodió entero, macho. Me jodió entero, tío. Qué manera de joderme el 100%. Aquí en la isla sí llevo el 100% de momento. Aquí en la isla sí que llevo el 100% de momento, creo, ¿eh? Tío, no puede ser, tío. Han hecho un juego perfecto, tío. Tío, vaya mierda. Creo que me he hecho para la hora. Vámonos. ¿Qué tal, Edward? ¿Qué tal, Edward? Uff. Nada, para. Y oficialmente cero tesoros, ¿no? Vámonos. Vámonos. Tío, las músicas están copas porque son remasterizadas, tío. Bueno. No. ¡Sube! Gracias. Cuando salgamos de aquí, te invito a una copa. Sube un buen bar. Maño. ¡Cuidado con la cabeza! ¡Despacito! ¡Despacito! Mike! No, madre mía. Oh, amigo, no. Buah, esto ahora aquí salía, eh. Dios, qué buen aim. Pues nada, pues nos quedamos sin queridos amigos, chavales. Era obvio, ¿no? Se ha respetado la historia, pues se ha respetado. No queda otra. Es farda. La historia se ha respetado, chavales. Un tesoro por aquí. La historia se ha respetado y ha seguido su curso. Mira, aquí hay un medallón, tío. La historia se ha respetado y ha seguido su curso. Oh, el centro de la corona. Épico, chavalín. Vale, pues si me ha salido el medallón azul quiere decir que ya tenemos la última misión, tío. La última misión de los papelitos, por favor. Un minuto de silencio por Mike, venga. Un minuto de silencio, chavales. Un minuto de silencio por Mike. Un minuto de silencio por Mike. La verdad es que da pena, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? En el original su muerte fue más sorpresiva y dolorosa. A ver, sí, pero porque por desgracia esta muerte ya no la esperábamos. Tú ten en cuenta que esta muerte no la esperábamos. Oye, ¿dónde está esto? Me sale que está ahí enfrente, pero no lo veo. Qué raro, ¿no? Me sale que el medallón está ahí, pero no lo veo. ¿Dónde carajo está el medallón? ¿Dónde está el medallón? Hostia, todos los medallones, cuidadito que parece difícil, eh. Vale. Nos falta... Espérate, el otro está mirando para... Vale, el otro está al principio entrando por aquí. Luis murió, pero aquí se hizo llorar. Sí, hizo llorar. Qué pena, Mike, tío. Ya podrían haberlo dejado vivo, coño. Por aquí no es. Espera. Vale, vale. Qué pena, tío. Pero bueno, el curso del juego sigue, chicos. A lo mejor cambia al final. O a lo mejor no. ¿Te imaginas? No, ya en serio. Está muy bien, tío, que hayan respetado todo eso. O sea, con todo el perdón. Yo sé de qué queréis que Mike viva, pero se respeta, chavales. Hay que respetar siempre un juego antiguo. Sabéis lo que os digo, ¿no? Amigos, estoy empezando a pensar que el... El... ¿Dónde mierda está la cosa de esto, tío? Eh, no lo veo, eh. Espérate, ¿será que tengo que ir desde abajo? Pues... Ah, no, desde arriba. Joder, puedo subir arriba, tío. ¿Y no puedo ver el directo? Sí, dice Marcos. No te entendí, Marcos. No te entendí, Marcos. Pero... Un saludo, bro. Pues desde aquí arriba no es, eh. Desde aquí arriba no es, o sí es. ¿Por qué no veo ningún medallón azul desde aquí? En teoría... Espera. ¿Podré ver el de allí? No lo veo, tío. Hay medallones que no veo, chavales. Tiene que haber un medallón justo aquí. Justo ahí enfrente. Pero no lo veo. No sé. Vamos a bajar abajo a ver si desde abajo se ve. No pueden comentar. Arco es mi caso y yo soy dependencia, pero en otros model como Ichan me perdonan y boom, baneado. Sí, la verdad que, bueno, depende del model que te pille, pues... Te vas baneado directamente, ¿o no? A ver, espérate tú. Espera, ¿por qué no veo...? Eh, he visto un medallón ahí, ¿puede ser...? ¡Eh, lo veo, lo veo! ¡Pero déjame pasar, coño! Tío, ese medallón está ultra escondido, ¿eh? Tío, ese medallón da puto miedo, mira. El ángulo mínimo para dispararle, tú. El ángulo, pero mínimo, mínimo, ¿eh? Y me falta uno que todavía sigo sin verlo, ¿eh? En mi caso, el tío este me sacó de bronca porque hacía esta... Y encima falta el respeto al chico. Es que, chavales, no os calentéis vosotros. Hay mucha peña que es asquerosa, tío. Tío, eh... Por dios, ¿dónde puedo ir a por ese... A por este medallón? Yo creo que desde aquí a lo mejor le puedo dar, ¿no? Vale, lo tengo justo aquí. ¡Ah, míralo! Listo. Y oficialmente, chicos, vais a ver el trofeo ahora mismo, ¿eh? Cuidado porque esto... Vamos a presenciar algo gordo, ¿eh? Vamos a presenciar algo gordo, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, que se vino. Que se vino, crack. Pero no pasa nada. Si se vino, yo también me vengo. Tío, con vida. No veo, tío. Ahora sí. ¿Se transformará? ¿Es iron? Ya veo. Ahora sí. Ya veo. Un gatito iron. No veo, tío. Solo veo. Ahora sí. A la vergota. Me da, me da, me da, me da la espina, me da la espina, me da la espina. Uy. Ha salido una espina volando para afuera, chaval. Ha salido una espina volando para afuera. Para la persona tenga más cuidado porque hay modders que no tienen piedad. Así que chile. Si chile no hay, chaval. Si chile no hay... No hay nada por aquí. ¿No suena esta parte? Se ha comprado reparaciones sin incidencia debido a que las instalaciones solían utilizarse para confinamientos. El trabajo requerido para reforzar el cierre hermético ha sido mínimo. Si no existe ningún problema con las pruebas del sistema de ventilación, traeremos los espécimes restantes del edificio 1. Se han transferido todos los espécimes. Sin embargo, hemos sufrido un ligero percance durante el transporte de uno de ellos cuando se ha violentado. Por suerte, el número de baja ha sido menor de lo que anticipamos. Por favor, tengan mucho cuidado cuando traten a los espécimes. Hemos recibido informes de que están empezando a adquirir tolerancia a bajas temperaturas. Vamos a lootear todo, chicos. ¿Puedo hacer más balas de sniper? No vea, ¿no? Como sigue este ritmo, chaval. No veas. Perfecto. Lo terminas hoy si ya no queda nada, chavales. De hecho, quedará como mucho, creo que 20 minutos. Creo que quedará como mucho 20 minutitos o algo así. Así que, tranquilitos, que ya hoy se finaliza esto. Y mañana empezamos en pro. ¿Qué os parece, eh? A hierro, chavalitos. Mañana se empieza en pro, tal y como había escuchado. Vamos a juntar hierbas, tío, y cositas, porque si no, no tengo espacio. Vale. Oh, my God. Ah, vale, por aquí era. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Hola. Ah, vale, joder, está aquí esto. ¿Qué tal, Emanuel? Pues vamos ya para el final, así que llegamos por el momento... Eres una especie de Dios dice uno. Gracias, bro. Me lo tomaré como un buen cumplido, hombre. Soy una especie de Dios, chavales. A ver, si me lo hizo así... Si me lo hizo así, pues muchas gracias, tío. Tengo que agradecerlo. Epa, maldita. Sí, joder, tío. Tremenda viciada, se nota que te gustó el remake. Ya te digo yo que nunca en mi vida me he pegado... Ya te digo yo que nunca en mi vida me he pegado dos directos, ¿vale? Seguidos con más de 10 barras cada uno. Bueno, no, 8, perdón. Estos son 8 horas, tío. Pero nunca en mi vida me he pegado estos directos de 8 horas... Más de 8 horas en 2 días. Bro, 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 bro. Pero se teletransporta este, 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 men. Aquí ve que no me entra nada, tío. No, no me voy a comer la víbora. Vale, ahora sí. Tengo 8 mil millones de cosas, ¿eh? Tengo 8 mil millones de cosas, chaval. Ah, mira, sí viene de esa puerta, vale. Significa que hay que irse de allí pero cagando, hostia, ¿no? Bueno, entonces ya no llego. ¡Ey! ¡Ey! Entró pero de milagro, ¿eh? Hostia, chaval. Entré de fucking milagro, tío. Qué pesadilla, ¿eh? El inventario está de una manera, tío, que... Que me está dando hasta coraje, te lo juro. Qué barbaridad. Ok. Esto que... Opa. Eh, hay aquí un tesoro. ¿Dónde está? Ah, no. Un tesoro aquí, ¿no? Ah, no, aquí. Vale, ficha de plata. Pues tesoro no me he dejado ninguno, ¿no? ¿Te imaginas que ahora me salen 8 mil tesoros? Tío, me corto los huevos en bicicleta, chaval. De momento me lo he cogido todo, ¿eh? Mira, 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 chavales. Apreciar el tesoro aquí, ¿vale? O sea, el trofeo. Presenciar. Míralo. Preparado para lo peor. Buah, ese ha sido difícil, ¿eh? Oferta especial a killer. Pues vendemos la broken, bro. Vendemos broken. Oferta especial a killer, me dice. Hombre, no. Si quieres, me la dejo ahí. Pues tal como estamos ya, yo creo que voy a meterle ya... Estas dos piececitas a esto. Y voy a vender todo, ¿eh? Voy a vender todo porque ya creo que... Ya es el final. Así que... Creo que enfuera. ¿Dónde está la broken? Aquí. Creo que enfuera. Y por supuesto compramos killer. Brutal. Mira la killer, chavales. Mira la killer, vaya a flipar. Lleva láser incluido, chaval. La killer lleva láser incluido, tío. ¿No es increíble? ¿No es increíble, tío? Oye, tenemos buen dinerito todavía, ¿eh? ¿Mejoramos el cuchillo de Krauser a tope? O la potencia de la killer. El sniper está a tope. La pistola también. La killer en realidad. Atónito. ¿Verdad? Que no te mate. No me lo hagan matado, tranquilo. Mañana no te olvides de la puerta que no pudimos abrir en el castillo. No, no, mañana me olvido, chaval. Aunque mañana no me voy a llegar... O sea, mañana no voy a llegar a esa parte, creo yo. Bueno. El príncipe iba a ser mucho menor. Las armas son sinónimo de diversión, forastero. Este pe... Mira, voy a guardar al otro lado, ¿vale? Voy a guardar aquí abajo del todo. Voy a guardar abajo del todo porque... Para poder hacer los desafíos esos, tío. Perfecto. De la S. Porque creo que aquí va a haber más desafíos seguros. Y así los puedo hacer. Y los puedo jugar luego. Aunque me pase el fuego. ¿Lo entendéis, no? Lo que os quiero decir. Creo que sí me había entendido. Pues chavales, estamos a nada, ¿eh? Bueno, la verdad es que voy a cargar la partida ahora mismo porque no me apetece... Espera, ¿era esta? No me apetece ahora mismo... Sí, era esta. Que me quiten vida. Además me voy a comprar esto ahí. ¿Qué compras? ¿Dónde vas a poner esto? ¿En tu bolsillo? Dios, qué barbaridad el espacio, ¿eh? Cancelo, espera, te vamos a vender... Tengo demasiadas cosas de estas para fabricar munición, tío. Que ocupan mucho espacio. Esto. Eso es demasiado. La killer... ¿Otra mejora? Venga, la otra. Ya la estoy pasando, pero bueno. Vale, ¿qué mereces? 4-20. Hoy nos vamos a quedar todos hasta tarde, dice. Nah, chavales, vamos a terminar ya. Ya le queda poco. Me llevo mi fry. Vale. Núbela de granadas gordas que tengo, chaval. Las granadas gordas me tengo un bombazo, tacho, ¿eh? Eh... Mejoramos, reparamos esto que no lo he reparado. Ahora, esto. Voy a reparar. Toma, güey. Perfecto, ahora sí. Venga, voy a dar partida. Hostia, ha fundido pasta, ¿eh? He fundido pasta, pero más que merecida. Y la killer, tío, qué guapa se ve cuando apuntas, tío. Vale, ahora sí. Ahora no me van a ganar. Aquí, tío, sí que se camufla. Los cerdameños. Ok. Pues... Aquí hay que estar atento con los tesoros, ¿vale? Por si hay alguno. Creo que no hay ninguno. Bueno. Bueno. Esto se soluciona rápido, así te lo digo, ¿eh? Joder. No, hijo de la gran puta, bro. Qué coraje general cuando pasan estas cosas, tío. Me están echando hasta paso casi todo, tío, por la ventana, tú. ¡No! Otro jota, jota, ¿verdad? Otro jota, ¿verdad? A ver. ¡Uy! Me la he jugado ahí, ¿eh? Me la he jugado ahí, chavalín. Tira para el lobby, anda. Bien. Queda poco, chavales. Tito, ordena el maletín. ¿Ordenamos el maletín antes ya? ¿Ves? Dije que no usaban la mano ya. He comprado la killer porque, bueno, sé que va a ser bastante mejor. ¿Queréis que ordena el maletín bien, bien, bien y lo hagamos bien? Ya para finalizar. Venga, lo vamos a hacer bien. Vamos a ordenar el maletín ya por último, ¿vale? Que ya es el final y esto merece, yo creo, un final digno. Un final de maletín ordenado, chavales. O no. Aunque tardemos un poquito, pero... Ya sabéis que un maletín bien ordenado es amor propio. Es amor propio, chavales. Vale. De momento vamos bien. Ok. Y de momento vamos bastante bien. Sí que es verdad que hay cosas que no sé dónde ponerlas porque no estoy acostumbrado, pero bueno. Oye, dentro de lo que cabe está bastante mejor, ¿eh? Bueno. Tampoco es como en el Resident Evil 4 original porque no le puedo, no le veo yo las chichas, pero bueno. A ver, vamos a ver, pues. No, no, no. Qué pesado el del lanzacohete, ¿verdad? Y ahora le voy. Bien. Bien. De momento tesoros nada. Bueno. Igualmente este tiene dinamita. ¡No! ¡Se la ha tirado! Se le ha tirado solo la dinamita, tío. Qué mal. ¿Sabéis lo que os digo? Pues yo soy el dinamita. Yo soy el tipo dinamita, da igual. De ahí que me importa. Hostia, hay mucho, ¿eh? Hay mucho, ¿eh? Hostia, tío. Pasen por ahí, pasen por ahí. ¿No pasa? Vamos a mamarla. Venga, va. Una para que la disfrutes. Tío, se me ha roto el escudo. O sea, el chalecón, ¿vale? Se me ha reventado. No tiene sentido, ¿eh? El maletín. El maletín ya se me ha reventado, tío. Y recién lo reparé. ¿Ves? Te dije que no se va la mano. Bueno, ahora acude el maletín. ¿Cuánto falta para el final? Me estoy durmiendo. Dice Jaime. Jaime, pues queda poquito, hola. Ya es lo que tú quieras, chavales. No os podéis forzar tampoco a... Si no... Si no podéis, ¿eh? Que no pasa nada. Queda poquito, ¿eh? No sé exactamente cuánto, pero sé que queda poco. A ver, tampoco falta un minuto. A ver si pensáis que pocos minutos. Un minuto tampoco. Pero tampoco una hora. Yo creo que menos de media hora, ¿eh? Yo creo que menos de media hora quedará más o menos. Pero, bro, yo te dejaría que... O sea, mejor que te vayas a dormir, ¿eh? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Dar toda la vuelta para qué? Vale. Sé lo que hay que hacer. Tresoros por aquí ceros, ¿no? Tresoros por aquí ceros, ¿no? Valitas de... Hostia, eso hay que cambiarlo, ¿eh? Eso hay que cambiarlo de lado si no muero. Así que hay que ir por aquí arriba. Vale. Tito, ¿será que los ganados de la isla fueron soldados de Krauser? Pues puede ser, ¿eh? A saber. Como poder puede ser. Ah, no, por aquí es por donde yo tiré. Claro, es por la otra puerta. Es por aquí. Vale. Pues, chicos, gracias a todos por estar. No sé cuántas personas seremos, pero ya creo que menos de 200. Hijo de la gran puta equivalente de mierda. Yo creo que ya es. Menos de... Bueno. Menos de 30, digo yo. Vámonos, que no todos los ganan de tentoría. Uy, menos de 30, digo. Por aquí es una de 30, digo. ¿Ese qué le pasa? Que hay un mortal, hombre. Solo que te digo. A chuparla. Vale. Joder. Qué locura, ¿eh? Me han enviado un correo hasta ahora, tío. Ah, vale. Tenía mucho... A ver. Tenía mucho que no me pegaba una maratón de todo el fin de semana dedicado solamente a estar viendo un directo. Sí, hacía tiempo que no te veía tan... Tan a tope, ¿eh, Hansel? Aquí en... En mi canal, tío. Pero mucho tiempo, la verdad. Me ha encantado, tío. Me ha encantado tenerte de vuelta ahí a tope full. Has demostrado ser un fiel regresativo otra vez, de vuelta. Eso está increíble. Aquí hay un tesoro, pero no es obligatorio. Ahora igual lo voy a coger. Este de aquí. Ahora igual lo voy a coger porque también... Los quiero tener. Bueno. No hay tesoros ya. Eh, ¿y este? Oye, ¿y este? ¿Este tesoro cómo? ¿Cómo? Porque esto es el santuario. Uff. Se viene, ¿eh? Yo solo digo que se viene. Preguntaréis qué es lo que se viene. Tito Games, qué es lo que se viene. Espérate. Antes de Ashley, ahí estoy viendo un tesoro. No. Me saltó la cinemática sola, eh. Has venido, hijo mío. Es lo que quieres. Yo deseo compartir este regalo con tantos como sea posible. Un humilde deseo, ¿no? Todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado. Y ahora tu carne, tus huesos y tus pensamientos se han unido a nosotros. Dios. Jódete. ¿Por qué rechazas la paz cuando solo has de aceptar el regalo? ¿Cómo? Ella hizo. ¡Sable! Dios. Dios. Ah, sí. Ha llegado la hora de que este coronero se una a nosotros. Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece. ¡Ruego, fijaos! Y que así sea. ¡Guau! Bueno, bueno, bueno. ¡León! ¡Corre! ¡Qué pasada, eh! ¡Qué pasada, eh! Mira, mira, mira ahora, chavales, atentos a esto. Como el Resident Evil 4, que tiraba la pala. Y ahí es donde nosotros nos enfrentaremos a Sadler con el DLC. El DLC tiene que salir por huevos, chavales. El DLC tiene que salir por huevardos. Ve al laboratorio de Luis. ¡Mierda! ¡Mierda! Laboratorio B. Debe ser por aquí. ¡Qué guapo, tío! Pues, chavales, queda esto y final. Ya está, ahora sí que sí, eh. Ahora sí que sí. Quiero el DLC de ida, tío. Tengo unas ganas de jugarlo. Bueno, y los mercenarios. Dios, es que... No me canso de jugarlo, chavales. ¿Os creéis que ahora mismo tendría huevos de pasármelo y volverlo a empezar de cero? ¿Sabéis que tengo huevos de hacerlo? ¿Qué es este juego, tío? Grande, Hansel. Enorme. Tío, me podría pasar el juego 75 veces, de verdad. Que no se pasa nada más saturado, eh. Es que es increíble el juego, tío. Es increíble. No te resistes, hijo de mí. No es como está, eh. Madre mía como está. Mírale la cara. ¡Mira! Ensangrentado por todos lados, tío. Teniendo visiones. Sí, Jaime. Algún día le giran. Oye, pero no te escucho nada. Es que tengo el volumen del juego muy alto, chavales. Tengo el volumen del juego muy alto instalando flojitos. Para no despertar a vecinos y eso, ¿sabes? Son las cinco de la mañana, tío. ¡Qué barbaridad, tío! Podría volver a pasar el juego esta misma noche, macho. Lo mismo me pasó a mí con el grazozado. Es demasiado épico. Demasiado bueno. Grande, Tito Spring. Todavía había hecho ahí. Qué grande. Mira qué guapo, tío. A ver, voy a mirar a ver qué son. Con el modo cámara. Porque no sé qué es lo que es. Y voy a incrementar el brillo a tope. Son sombras. Literalmente son como gente encapuchada. Sí se escucha, vale, vale. Yo lo escucho de perla. Yo creo que no tiene que ser normal lo que siento sobre este juego, chavales. Mira la llave que le dio Luis. Lo que siento yo con este juego creo que no es normal. El que yo pueda pasármelo otra vez después de haberme pegado 8 horas y media en directo. Y pueda seguir jugándolo ahora mismo. Me parece una locura. Es que es único, tío, de verdad. Yo soy muy raro para los juegos, ¿eh? Será diferente. Yo soy muy raro para que un juego me guste tanto como para rejugarlo tantas horas. Y tantas veces. Hostia, se me ha olvidado un tesoro, no puede ser. Se me ha olvidado un tesoro, tío, no puede ser. Ve tú primero. Ni hablar. Te lo dije. Voy a llevarte a casa. Ojalá. Ojalá, Christopher. Castillo, ojalá. Allá vamos. Qué barbaridad. 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 Listo, chicos. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado el juego? Se acabó ¿Te imaginas que se hubiese acabado aquí? En broma, en broma, chavales Seguro que hay alguien Seguro que uno mínimo se lo ha creído Seguro Seguro que mínimo uno se lo ha creído Nada, ni de coña Ashley Ashley Estoy aquí Creía que ibas a morir Vale ¿Lo hiciste tú? Sí Sí, fui yo ¿Puedes andar? Hay gente que se lo ha creído Nada, chavales, coña Hay dos maneras de erradicar las plagas Inyección de antígenos y cirugía Si el parásito no ha eclosionado Puede ser tratado o administrado antígenos en el cuerpo directamente Sin embargo, una vez que lo haya hecho Lo único que puede hacer es ralentizar su crecimiento con cirugía La plaga puede ser eliminada mediante una onda de radiación Pero eso conlleva su riesgo Si el parásito se ha acoplado al sistema nervioso del sujeto Este experimentará un tipo de dolor inimaginable Además, no existe ninguna anestesia efectiva para tal proceso La cirugía también está exenta de riesgo Incluso antes de que el parásito se haya desarrollado Una vez que lo haya hecho por completo será demasiado tarde Eliminar al parásito significa eliminar también al sujeto Aunque considerando lo que les espera La muerte sería la opción más piadosa Buah, epicardo, querido crack Epicardo, querido crack Mira, tío, las fotitos Mira, se ve ahí Luis Se ve Luis en el medio, tío El Dream Team Del Laboratorio 6 Europeo Se ve ahí Luis, tío Creer que las plagas solo son una herramienta para crear poderosas armas biológicas es un gran error Su verdadero valor reside en su poder de control No importa lo hostil que sea el sujeto Una sola inyección puede transformar a cualquiera en un manso sirviente ¿Quién necesita espías cuando podés transformar a tu eterno enemigo en un aliado? Controlar a alguien desde dentro podría dominar organizaciones enteras ¿Qué digo? Países enteros La producción en masa de la especie superior ha hecho que esto sea posible Hemos fortalecido a Sadler Está claro lo que se dispone a hacer ¿Qué haría Sadler con tal poder de control? 6.000 millones de sirvos bajo sus órdenes No habría oposición, no habría guerras Por primera vez en la historia de la humanidad el mundo conocería la paz absoluta Pero sé como Sadler y los demás han abusado de la gente de esta isla durante generaciones Sé como lo han tratado Eso no es vivir Y por ese motivo por el que no voy a dejar que se salga con la suya LOL Que pasada, tío Hostia, el ámbar, chaval A ver, ¿qué me estáis diciendo? Dios grande, Dios grande, Luis, mi respeto, sin duda alguna Es que estos documentos, yo no soy de leer documentos en los juegos, eh, nunca Pero aquí lo merece El ámbar Esta muestra a la que he bautizado como el ámbar Estaba en el almacén cogiendo polvo Solíamos tener espécimen de sobra en el pasado Así que no me sorprende que esta muestra quedara olvidada en su rincón En un rincón De hecho, la única razón por la que me llevé a mi laboratorio fue por su peculiar forma Tras análisis básico He cambiado de opinión El ámbar posee una cualidad única Aunque todavía es pequeño Y está en ese estado de suspensión Contiene la misma especie dominante Que habita en el mismísimo Sadler Hostia, me salió Mierda, me salió, tío Alguien ha estado saqueando laboratorios de hambrella ¿Cómo? ¿Esto es para meter una cinta o qué? ¿Puedo seguir leyendo notas? Tío, hay de todo aquí en este laboratorio, eh Pero te voy a echar las notas hasta que acabo de... El ámbar Vale Vale Que habita en el mismísimo Sadler Cuando se desarrolle, el ámbar podría rivalizar o incluso superar el poder de Sadler Por desgracia, el ámbar fue confiscado por Sadler antes de que pudiera progresar mi investigación Me tiene controlado Necesito conseguir esa muestra otra vez y escapar si quiero continuar mi investigación en alguna otra parte Solo así podría detener a Sadler Está claro que no puedo confiar tampoco en este grupo extranjero Pero ya que he llegado hasta aquí, con suerte conseguiré convencerles de que me dejen en paz Tengo que hacerlo El mundo depende de ellos Qué grande Luis, tío Joder Le han dado... Le han dado de verdad una historia a Luis, tío Muy pero que muy chingona, güey Muy pero que muy chingona Ah, espérate Vamos a volver a pasar por el camino, ¿no? Claro, amigo Por aquí yo ya estuve O sea, que no se me ha olvidado ningún trofeo, ¿no? Estoy viendo que no se me ha olvidado Creo que ningún trofeo puede ser, ¿o no? Parece ser que no Que estos son los últimos, ¿eh? O no, chavales ¿Me confirmáis? No se me ha olvidado nada, ¿no? Eso es muy importante, ¿eh? En el momento solamente estoy viendo ese Pues listo Pues sigamos Espera, aquí me está diciendo que hay un trofeo arriba, ¿eh? Vamos Te dijiste que te faltó una misión ¿Cuál fe? No, no, no me ha faltado No me ha faltado, me parece Obvio que habrá DLC Buah, es que necesito un DLC de Aida Wong Pero urgentemente, chavalín Eso tiene que ser la hostia Solo digo que tiene que ser la puta hostia De Ada y Luis Tiene que ser increíble Claro, Aida y Luis van a estar más profundizados Ah, mejor que nunca Bien ¿Vale? Imaginad, tío Si ya de sí la historia la han ampliado bien Y la han hecho cositas muy tochas O sea Hemos conocido un montón de cosas Y de datos importantes, ¿eh? Imaginad Cómo tiene que ser el DLC de Aida O un DLC de Luis, tío Donde cuente todo su pasado O de Krauser Del Dark Chronicles Buah, chaval Imaginaros un DLC de Krauser, tío La mujer que nos ayudó ¿Crees que estará bien? Sí Seguro que sí No es de las que se rinden fácilmente Es Aida Wong Primo Pensé que habíamos acabado Pedazo de cerdo Vale, para ello Fíjate, los bichos se camuflan Que te caga Mira Y Se sale Mira, se ha muerto encima del libro Osmund Inter Oh Corgante de lo iluminado La zorrada que se está teniendo Capcom Desde que salió el R4 Original No habían tenido Yo creo que las zorradas Que se tiene que estar metiendo ahora Capcom Después del remake Monolito del origen En las profundidades del castillo He encontrado mi fe Contemplad Los divinos vestidos Dejados a este mundo Todo comienza aquí Osmund Y el libro este Iluminado capítulo final Loados sean los insectos sagrados Se nos ha prometido El parásito en la tierra Hombre, mujer o niño Su amor no discrimina a nadie Bestia, pez o pájaro Todas las criaturas serán bendecidas Loados Loados sean los insectos sagrados Somos los humildes sirvientes de Dios Su sabiduría conquistará cualquier montaña Su omnipotencia cruzará los océanos La luz celestial reside en todas las cosas Que nuestros cuerpos sean el semillero Loados sean los insectos sagrados Somos el rebaño y el pastor Somos el rebaño y el pastor Nos guía Nuestras plagarias Se oirán por todo el mundo Serán oídas por todas las gentes Al fin Rebasaremos el cielo estrellado Joder amigo Estaba como una puta cabra Este hombre Estaba completamente loco Oye tesoro Ya no me falta ninguno No, ya los tengo todos Los de la isla Oficialmente Tengo todo, todo, todo Ah no, mira Me queda aquí algo Pues ese sería el último ya El último tesoro sería ese Vámonos Ya se pasó el juego Alexander Estamos a puntito Ahora sí que sí Menos de 10 minutos Para llegar al final ya O sea nada Literalmente no queda nada Mira, mira, mira ¿Lo veis? Mira el cabrón Lo bien camuflado que está Qué asco eh Cómo se camufla Bueno Pero este por qué no lo he visto Eh, no lo ves No lo ves Vámonos Estoy viendo que me va a aparecer ¡Eh! ¿Ese es el tesoro? No Tiene que haber otro Espinela Tiene que haber otro tesoro aquí ¿Trofeo? ¿Trofeo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, trofeo Trofeo, chavales Logro desbloqueado Toma, saqueador Chaval Todos los tesoros de la isla El 100% Hemos hecho la puta isla Al completo, tío Hemos hecho la puta isla Al completo, tío GG Sí señor, joder Sí señor Tito Spring Gracias bro por estar Del principio Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo? La killer mejorada te aumenta por 5 El índice de crítico Eso que mierda es Un crítico de killer en todo Te parte todo Dios ¿Tú lo crees? Ya puedo vender todo Y vamos a mejorar Aquí podemos mejorar ¿Killer otra vez? No, aquí eres ya demasiado Esto Esto Y escopeta mismo Podemos mejorar O es que el sniper está a tope también Venga, killer, da igual ¿Petición? ¿Pero si ya he hecho todo? ¿Pedazo de cerdo? ¿Petición dice? ¿Petición? GG, tío Eres un crack grande, bro Muchísimas gracias Otra vez por la donación, tío ¿Cómo se comporta este hombre? De verdad Ocho, espera Dame un... Dame esto No, que no te mate Que no te mate Al final te mato de un escopetazo en la boca Asqueroso Maldacido Pues ya ni tesoros Ya ni más tesoros, chavales Se acabó lo que se daba, primos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Le subo el volumen al juego a tope Me bajo yo un poquito Y vamos a ello Ascensor clásico Espérame Quiero que nada más que veáis la transformación Digáis en el chat Todo el mundo De unos días Que os parece, ¿vale? Nada más que la veáis Por favor Vaya, vaya 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 Se acaba de ver Se ha partido la piel ¡Vaya ¡Vaya! Tú, maldito renegado. Has abandonado el cuerpo sacrado, el gran regalo de huirte a nosotros. Tú requieres absolución. Qué bien respetado, eh. Fua, chavalitos. No, 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 no. 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 La tristeza no es inconcebible. Estudia tu corazón y acepta la verdad. Sin sufrimiento y la humanidad ignora las atrocidades cometidas. Y desnudia la sangre de sus... ¡Vamos! ¡Incluso ahora! ¡Como voy el agua de un río! ¡Las poderes de mi radio! ¡Sí! ¡Venid! ¡Cantad conmigo, voces! ¡Cantad conmigo! ¡Hasta que la culpa rebose! ¡No desoledas a tu padre! ¡Ya les diste los premios! ¡Oleados! ¡Que no escane! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hasta que la culpa! ¡Gracias! 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 No veas, tío Joder Pero nada, ¿que no puedo moverme? No hay nada ¿Pensáis que ha acabado? Estoy harto de tus mierdas No puede ser que no tenga vida, tío No puede ser que no tenga vida, chavales No tengo nada, ¿en serio? Hostia puta, que mal, eh Un hecho muerto Una y estoy muerto Yo voy a dar cuerpo sagrado Sin vida A cero de vida A cero de vida Cero Vaya final más increíble No podríamos haber jugado un final más bueno que este No se podría haber jugado un final más bueno que este A cero de vida Sin nada Hardcore, señores Nada personal, Leon Tenía un trato con Luis Tranquilo Lo cuidaré bien Joder Epicardo, chavales El final más increíble que he jugado A cero de vida, literal ¿Vienes? Hostias Qué suerte, tío Creo que ambos sabemos Que aquí es donde nos separamos Qué suerte Pues nada Sigo pensando que este juego se lleva al goti Mejor date prisa Qué guapo La llave con el oso Genial Hasta la próxima, Leon Hasta la próxima Eida ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo ¿Por qué se iría así? Vamos La isla va a explotar ¿Qué va? ¿Qué? Sí Y comienza, chavalitos Bueno, comienza o no Finalizamos ya en realidad Comienza Llevo otro rato diciendo comienza Buah, chaval Miradme la vida Sin chaleco Sin vida Miradme Miradme cómo lo he hecho Y con todo sin recargar Menos la escopeta Mira cómo está Leon Agarrándose el pecho Porque se le va a salir el corazón Por la boca Abotitándose a alguien ahora mismo Hostia Yo voy más de todo lo normal Porque mira, mira Tómate esto Porque es que Si no, no llego, ¿eh? Si no me temo Que no llego, crack Vamos, vamos, vamos Vamos Aprovechando que ha sido el final Voy a intentar hacer una cosa Que a lo mejor nos va a hacer mucha gracia Y a lo mejor Tiene que repetirlo 55 veces Pero hay un trofeo Que es pasarte Toda la parte de la lancha ¿Qué que era? Hay un trofeo Que es pasarte Toda la parte De la lancha De agua Sin que te den Ni una sola vez Y creo que lo voy a hacer, ¿eh? Así que puede ser Que repita esto Varias veces Hostia, pues no sé si llego, ¿eh? ¿Pero? Hostia, el tiempo Está muy justo, ¿no? Hostia, que no sé si llego, ¿eh? Muy bien No está mal Uff No sé, ¿eh? ¿Te gusta la velocidad? ¡Me encanta! Pues vas a disfrutar Tito, tenía hierba roja, Lolo Coño, es verdad Soy retrasado, perdónenme Los nervios, chaval Los nervios de Harry Potter A ver si consigo hacérmelo Sin que me den, tío Lo que pasa es que Es que no veo bien Lo que tengo de frente Hostia, ya me ha quitado vida, ¿no? O las cajas esas me ha quitado vida No sé si me ha contado Esto como vida ¿Me han quitado vida en la lancha o no? Creo que sí, ¿no? Oye, los segundos, chaval Oye, la parte de la lancha está que te caga de guapa, ¿no? Amigo, que no me da tiempo, ¿eh? Me da tiempo, me da tiempo Lo he hecho sin que me den Trofeo, otro trofeo ¡Toma! A la primera Con un pase en el agua A la primera ¿Estás bien? Pues no lo sé, vaya locura ¿Qué puto juego, tío? Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida Cuando estés en casa Gracias por salvarme No he de qué ¿Sabes? Podría hablar con mi padre Para que fueras mi guardaespaldas No me necesitas Te has manejado bien tú sola Aunque alguna lección con los cuchillos Venga Vamos a casa ¿Y las horas hechas? ¿Cómo? 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 No ¿Condor 1? No ¿Y la pobre hecha? Responde Responde, pero funciona esto ¿Y la pobre? ¿Oye? ¿Y las horas? ¿Dónde estás? Responde ya ¿Y las horas? Pero Pero No No ¿Y las horas extra? Yo quería que Mira, la música es la misma, tío Pero ¿Y las horas extra, tío? Bueno, lo he dicho Lo de guardaespaldas O sea, que ahí ha dejado Intente, supongo Lo de guardaespaldas Será claro, sí Qué pasada de juego Qué pasada de juego, tío Es lo mejor que he jugado, tío No hay horas extra Y aquí tenemos a la tía A la tía Y ahí He conseguido el ámbar Excelente Una pregunta ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas Solo te dije Que es un nuevo amanecer Cientos darán sus vidas Para que uno Sobreviva Yo Solo estoy acelerando el cambio No, vaya Qué épico, eh Así que Serán millones de víctimas Incontables Dios Qué ambicioso Tiene pinta de Resident Evil 5 Remake, eh Cambio de rumbo Ahora Ojalá lo continúen Pero lo continúen bien Pues chavales Casi un año subiendo vídeo diario De Resident Evil 4 Esperando este momento Sinceramente Era uno de los motivos Que más felicidad me daba Esperar a esto Y ha ocurrido Así que por desgracia Se me quita como una especie de sueño El esperar algo Con tantas ganas como lo esperaba, ¿no? Ha sido sin duda alguna Una espera brutal Un disfrute Diez meses subiendo vídeos diarios Esperando a esto Y ya no tengo nada que esperar En el fondo Siento placer Al mismo tiempo que tristeza Pero mucha tristeza Porque ya no tiene sentido esperar Se acabó La verdad que la espera Ha sido emocionante, eh La espera Ha sido emocionante Y estoy muy entristecido De que se acabe, tío Saber que ya no lo estoy esperando Que ya ha salido Es como Ahora qué sentido tiene todo Pero bueno Quiero que sepáis Que este juego ha dejado Una pedazo de huella Pero una pedazo De huella No es cualquier juego No es cualquier juego Me siento orgulloso De haber sido fanático De Resident Evil Sí Y de haber esperado Con tantas ganas Como llevo años Esperando este momento Muy bonito Sí señor Que sepáis que para mí A pesar de que ya hayamos Disfrutado este juego Esto es el principio De algo gordo Viva Resident Evil 4 Viva el mejor juego Que ha existido En la humanidad Para mí Hamsel me pregunta ¿Qué será de tu vida? Por supuestísimo Seguir con el canal De Resident Evil Y darle a tope Sacarán mods Esto no ha acabado Chicos Esto es el principio De un gran final Quiero que sepáis Que esto es un gran principio De un gran final 17 horas de juego Hemos tenido En hardcore 17 horas chavales Nada más ni menos Vaya locura tío La de momentos Que me ha dado Resident Evil Buah Casi que me emociono Solo de pensarlo Chicos O sea La de momentos Que me ha dado Cuando yo era pequeño Y la de momentos Que me acaba de dar Siendo grande Es que Ya no es que Sea Cap Con quien lo hace Que sí Ya es el nombre Este nombre Está bendecido Tío Resident Evil 4 Es No puede ser malo No puede ser malo Listo Literalmente Me han dado esto Bonificaciones Tenemos aquí Nuestro traje ¿Vale? El traje de hierro De Ashley También lo tenemos Ya que hemos jugado Pues chavales Puedo enseñaros cositas Que no había enseñado nunca Como en este caso Bueno Mira todo lo que tengo A ver ¿Puedo comprar en la tienda? La de Chicago La tenemos también El traje de hierro La armadura de Ashley Me gustaría comprar los modelos Tengo todos Me faltan modelos Tío No sé por qué No sé de qué serán Qué raro Diseños tengo todos No voy a comprar todos Los diseños chavales Diseños los tengo todos Los voy a comprar todos Por supuesto Chicos La verdad que fue un placer A ver esto Como ustedes Igualmente Igualmente bro Me lo he pasado muy bien Diseños todos Comprados Ya listo Y chicos Oficialmente ya con esto Pues nada más que deciros Aquí tenemos la La dificultad Autoguardado no existe El desvío de ataque Solo será efectivo Cuando sea un desvío perfecto Y las modificaciones de armas Estarán disponibles Desde el principio Dicho todo esto Chavales Me pongo en pantalla grande Para dar las gracias A todos los que había estado aquí Sin ninguna duda Ha sido un directazo brutal Y chavales Gracias un día más De verdad Es increíble De que Seamos tantas personas A las 5.44 de la mañana Ahora española Que haya A ver 280 personas Así que gracias De verdad de corazón Y recuerden que esto es solo el principio Que tiene que llegar Los mercenarios Tiene que llegar El DLC de EIDA Mañana estaré Hasta el próximo directo Venga Hansen No te preocupes Gracias por haber estado Y de verdad De corazón Chavales Sois increíbles Por verme a mí Por consumir mi contenido Y espero que de verdad Os entretenga Me alegra Si os entretiene de verdad Me alegra Así que nada Un placer Y nos vemos en el próximo directo Chao chao Y hoy me voy a dormir Más feliz que nunca